¿Creéis que empezamos? Hablamos del Asesinato a mano armada Ah, de lo de tolerancia Primero Lo que le han hecho Yo lo hubiera nerfeado Pero no así Voy a buscar la noticia Y ahí la pongo Ha sido un asesinato un poquito Un poquito bestia, ¿no? Ha sido de no queremos Que esto se juegue más O al menos no como hasta ahora ¿De dónde estará la noticia? Carta disponible Actualizado Estoy en su página Mirando Si no entra el Discord De Shadowverse En español Sí, pero es para no tener que Mantenimiento, le he hecho Estaba en el mantenimiento Es que estaba mirando Yo dónde estaba Estaba en el mantenimiento Aquí Madre mía Muchas gracias Muchas gracias A mí que han dejado De ser tolerantes Con esta carta A ver Mantenimiento Aquí Antes Pues 9-9 Asalto Ahora 9-9 Investida Y en vez de ganar estadística Lo que gana es Asalto El zorro Está también Pero bueno Que el farro viejo Funciona con la guince Es su nueva Ya está Básicamente Esto básicamente Quito tolerancia Al mazo ¿No? O pensáis que Se puede Seguir llevando Al mazo Tolerancia Después de esto Yo no lo veo Ah es verdad Me hizo acordar Lae Nada Vos sigue hablando Vale A mi parecer Lo que le han hecho Es de Lleva una Como mucho Porque no vas a hacer Combo de OTK Directamente Ya le han quitado Las estadísticas Ya sale a evolucionarla Que antes era eso De una 11-11 Y la otra 9-9 OTK Ahora Es que lo máximo Que vas a poder hacer Es 9 con esto A pesar que Le motes en un montón De motos Que eso ya sería Con cosas de rival Que se van Así que no Básicamente La han matado No han querido Que esta carta volviera A mi parecer El nerfeo Que yo hubiera hecho Es dejarla como estaba Pero con 6 De estadísticas 6 de ataque 6 de defensa O 5 Ya Fortando un poco Porque así Con 3 de ellas Es imposible llegar a 20 Ese era mi concepto Pero Esto es de No queremos más tolerancia Dice Psyche Que va a dejarlo Cállate Vamos a estar así mal En conflicto A ver Yo creo que Daba un poco asquete Que todos los mazes De Portal Eran tolerancia Y luego lo que tú quieras Era como Si juegas Portal Juegas tolerancia Ya está Y era todo así Eso no me gustaba ¿Sabes que lo que no me gusta De que el nerfeo En tolerancia De que Primero Perdón Mate en tolerancia Sí La matan Es que nos quitan Otra carta nueva Es que nos están quitando Cartas básicamente Sí Ya nos quitaron Bailor No quitaron seres Nos quitan ahora tolerancia Que jugamos Yo esto siempre He estado A favor De El reward De una carta Antes de matarla Yo una cosa Que no entiendo Pero es que El reward Matador Es que una cosa El reward Hacerla útil De otra forma Cambiarla Pero a Cigains No le gusta eso Pasa el cuchillo rápido No tienen problema Podrían hacer que pegue El problema es que pega mucho No que pega Entonces Vamos a hacer que pegue menos ¿Tú sabes Cómo le haría yo? ¿Sabes que En vez de que Se baje con el coste Que vaya con la mecánica De la Combatiente destruido ¿A la Maisa? No Le podían hacer un 6-6 Un 7-7 Y ya estaba Pero no Prefiero el Nesca No sé por qué No sé A ver Se puede seguir jugando Sigue siendo un bicho De coste Muy alto Limpia Pero Lo único que sirve Es para Lo puedes jugar En resonancia Nada más Y ya está Sirve para cargar El hechizo Este Del fin De ganar la partida Supongo Vale 30 ¿No? Creo que 30 Es más que 5 Así que sí Por lo menos Si le vas a hacer Esta matanza Bájale el coste ¿No? También Eso sí es verdad No sé Yo estoy más Ya era Difícil Yo estoy más de acuerdo Con lo que dices ¿Sabes? Si directamente No convertirlo en una carta Finisher Así Un bicho Con asalto Que se quede Con una estadística Más bajita Y ya está O si no Directamente Cambiarla Si quieres que sea Finisher Cambiarlo Para que sea Un Finisher Que no sea tan fácil Hacerlo Que No sé Es que también Matar una carta Significa que Literalmente La hiciste mal Exactamente Sí O sea Están declarando Hicimos muy mal Esta carta Bien Demoraste cuánto De 6 meses Y lo peor Es que La asesina Es como si Tienes un hijo El hijo No es como tú quieres Y lo abandona Tío Esto no es Está feo Abandona a tu hijo Bueno pues ya tendré otro Tengo mucho Yo estoy Yo estoy de acuerdo En que a veces Hay que matar cartas Sí Muchas veces Hay que matar cartas Pero Primero No siempre Y segundo Esta carta Se puede haber arreglado Si el problema Es que pega mucho Pega menos Ya está Se han hecho Reguarda cartas El coste 7 Este dorado Que le pusieron atajo Era una carta Que no se usaba Le pusieron el atajo Con un bouncer Y se usó Y se reutilizó Una carta Que no tenía juego También se puede hacer Para abajo Esa es la diferencia Esa es la diferencia Que hacer una carta jugable Es más fácil No es lo mismo que hacer Una carta Deje de estar En el 100% De los matos Es que yo creo Que les daría vergüenza Coger tolerancia Y cambiar el texto De la carta Pero que es lo que hicieron Pero de forma Están diciendo Pero no lo están cambiando mucho Y dicen Sigue teniendo la esencia Te lo venden así Pero es mentira Es mentira No tiene la esencia Si tiene la esencia Es un 9-9 Es un 9-9 Que baja la mesa Para ellos tiene la esencia Lo que pasa es que No sé Yo creo que Estas cartas Que están mal hechas Tienes que admitir Lo de si Vale Tengo una carta Legendaria De dimensionar Voy a hacer una carta De dimensionar Bien hecha Y digo que lo he hecho mal Y está Modificar una carta Sería como por ejemplo Con una carta Que sí que estaba fuerte Y fue modificada Y era Galmieus La Omen La de dragones Pero no son Pero no han hecho Pero no son Red War Ni Pero no le cambien La habilidad Siguen Eso Eso yo creo Que nunca lo van a hacer Porque sería Admitir que lo han hecho mal Tú coger Y convertir Tolerancia En un Vezo una tontería En un 5-5 guardia Que sale del mazo Eso no lo van a hacer nunca Porque Sería Pero directamente Sería otra carta distinta Pero es que esta es Una tolerancia Reworkada Le han cambiado La habilidad La habilidad Está cambiada Le han cambiado La potencia Que te infecta En la partida Tienes que tener Un punto de evolución Y no puedes hacer Doble tolerancia Esa es la mecánica Que le han quitado Por completo Pero Si no Es un Rack war Entre comillas A ver Por ejemplo Cuando hacen un Rack war En el lol De un campeón Por completo Y le cambian Las cuatro habilidades No es lo mismo Que cuando caja Un Rack war Y le actualiza Una habilidad A uno Son Son diferentes Grados Yo creo Que esto Habría que hacer El grado fuerte Que sea una carta Que sirva de finisher Pero que sea diferente Rediseñar Rediseñar Debe ser Que me hace acordar Esto Me hace acordar A la A la Warzone Commander Para mi A mi me duele Igual Exactamente Ese estilo Eso no se debe hacer Realmente No me va a gustar Es que es lo fácil Eso es lo fácil La carta está rota La mato Ya está Y te preocupa Y Y dices Bueno Está rota Por la Quito Ya está Problemas Es como Si nos vuelve A pasar en el futuro Vamos a hacer lo mismo La vampira sexy Esta ¿Os acordáis? ¿Qué hicieron? Bueno Pues que te Te bajas la vida bien No vamos a admitir Que estaba rota La habilidad Porque Tolerancia Te quitaba la mitad De la vida Por robarlo Otra cosa ¿Por qué tolerancia No? ¿Y por qué El Skull Rider Este sí Porque ese sí Y este no Porque pegan mucho Pegan mucho los dos Exactamente Porque es nuevo Y porque es del anime Y porque han descubierto Yo creo que es Tolerancia Ha pagado el pato De No sé tío Le ha tocado El que cuelgan Tío ¿Hay que colgar a alguien? Y otro Otro detalle Otro detalle Que todavía no hablamos de eso ¿Me refiaron? ¡Solo esto! Sí ¿Sí? Es una puta pregunta Un deck Con cero Cero participación En el mundial Sí Casi nula En los top De JCG Y lo nerféas Que sí A lo mejor Sí lo necesitabas Sí Eventualmente Y Como muchas cartas Pero ¿Solo esto? Esto es lo típico La gente se hubiera Quejado Menos De esto Porque la gente Se quejó de que no Fiera tolerancia Imaginate ¿Cómo está el mundo? Yo creo que Yo creo que Tolerancia Ha sido el chivo Expiatorio Para que digan No, no Si si Nerfeamos Las cartas rotas Sí Pero estamos dejando vivo Seca para mí No necesita Nerfeo Pero bueno Más que nada Porque se va a llamo Después vemos Si lo necesita Por otro lado Pero el que está Ahora no necesita Pero Shadow Hace rato Estoy podrido De jugar Shadow Ya lo dije Estoy aburrido De jugar Shadow Y van a ser Tres meses más Jugando Shadow O lo que dure Para ti Va a ser todo eso Sabemos como Funciona en la mente De C Games Y eso O está arriba O está abajo Y normalmente Han preferido Que últimamente Esté siempre arriba El tema era Dimensional Que había estado Durante mucho tiempo Siendo jugado En los torneos No es como Por ejemplo Imperial Que Imperial Sí que está Bastante olvidada O desde que Le quitaron a Mistolina Que estaba muy rota O cosas por el estilo Estamos hablando De una clase Que estuvo Muy presente Durante todo el año Y esta carta Pues al final Había mucha gente Sobre todo en el ladder Este baneo Voy a llamarlo baneo Lo que le han hecho A los tolerancias Y está tragediado Para la gente Que juega En sus clasificatorias No para torneo Para torneo Ya primero Tendremos que ver Como los que juegan Profesionalmente A las cartas Implementan El nuevo meta Las cartas nuevas Entonces Hacer esto En un cambio de expansión Pues tiene que ser Tarjeteando A los jugadores Casual Si los nerfeos Que haces Que no son En cambio de expansión Sí que están Más tarjeteados A lo que es El meta de torneo Pero es que ahora Es un cambio Completo de meta O es lo que pretenden Con una expansión nueva Que es para lo que se sacan Entonces esto es Pensar que los Nerfeos Y las modificaciones De cartas Que hayan En cambio de expansión No están Centradas en Incompetitiva Están centradas En contentar A la gente Que está Jugando partidas Casual Ya pero Si tú Tú esto Lo nerfeas Que sí Que yo creo Que eso merece Que es una carta Asquerosa Pero Hablando de Ladder Incluso Negromante Va a ser Más asqueroso Que esto Todavía Y forestal Otra cosa Es que Me parece muy fuerte Negromante No hagan nada Shado está Top tier Desde el lanzamiento De Gremory No Pero Desde la expansión Siguiente Que creo que empezamos A gustar de Gremory Eso es Abril Mayo Junio Julio De 2020 Hubo una pequeña Pausa Nada más Desde el trío De idiotas Hasta Hasta lo que conocemos Ahora De Chris Hubo una pequeña pausa Desde entonces Siempre ha estado jugando No tuvo ninguna pausa La pausa era Salió una expansión Vamos a jugar otra cosa Ah que Shado sigue Borroto Bueno seguimos jugando Es que era así Era una semana Probando cosas Y la gente decía Ah no que Shado sigue siendo Lo mejor Y ya está Todo el rato Y así Vamos a pasar de nuevo Vamos a jugar War Después se van a dar cuenta Ah esperá Que Shado está bueno Y vamos a jugar Shado de nuevo Así va a estar O capaz que Capaz que ni siquiera llega A ese punto Porque Yo creo que en el primer J Es que va a haber Shado Directamente Porque no hay mucho Que probar Así que Pero bueno Bueno vamos a Parece que sí Parece que es la consentida Sí No sé Denerfearon a Ceres No sé por qué En vez de atacar el problema Atacaron a Pobres Ceres Pobrecita Pobrecita Ah no Ceres Si yo jugando igual Da igual Bueno vamos a empezar Con el análisis Vamos a empezar Aquí ya Los que estamos aquí Y vamos a empezar Empezamos con la neutral O empezamos con la clase Que siempre tengo la duda Yo soy más partido De empezar con neutral Pero es que Es que eso es muy menos Ni esta expansión No Es que no tiene Ni legendaria Vamos a empezar Con Forestal Vamos a empezar Con el Calvete Amaz Tiempo revertido Que se vuelve joven Míralo Tenemos aquí Por 2 1, 2, 2 Que tiene guardia Este combatiente No puede ser destruido Con efectos Puede ser destruido Al recibir daño De efectos O ataques Al final de tu turno Si el número de comandante Aliado De clase Forestal Alcanza el tablero Durante esta partida Es 10 o más Obtiene más 3 Más 3 Si es 20 o más También destruye Todos los combatientes En enemigos Así que se beneficia Muchísimo De llenar la mesa Y vale muy baratito Al Pero es que encima Tiene una habilidad extra Con su evolución Devuelve A los demás Comandantes aliados De clase Forestal A tu mano Invoca X hadas X es igual Al número de cartas Que han salido Del tablero Por este efecto Vale Podría llegar A sacar 4 hadas Y eso está Muy bien Porque recordad Que Forestal Se beneficia mucho De que salgan Del tablero Cartas de Forestal Para seca Y con él Podemos devolver Imaginaos que incluso Podemos devolver Cartas muy baratas Como Fosfatos Que luego Podríamos volver a bajar Y podemos llegar A ser unos Turnos increíbles Y esas hadas Si tenemos área activa También pueden hacer De todas Y luego encima Se bufa Cartonazo Hace muchas cosas Se llama ¿Qué te parece A ti esta carta A nivel? A ver Una carta de Cose tan bajo Que hace un bounce En área A toda la mesa En Forestal Es muy buena De por sí Teniendo en cuenta Además que Sigue aplicando El tema De que mete hadas Las hadas Ahora mismo Son una fuente Más de hacer daño Al mismo tiempo Que también Sigue la mecánica De seca Así que Sigue teniendo impacto Directamente En la partida Del colega Se convierte En un 4-4 Con guardia Lo que hace Que pare Una ofensiva Que te haga Tu rival En respuesta Y que tenga Un coste tan reducido A mi me da miedo Por el tema De que puedes hacer Fofato Fofato Amaz Y volver a hacer Los Fofatos Si solo has consumido Dos PT En cuenta El costo Más bajo Que puedas imaginar ¿Qué es eso? O sea Esto puede ser Se puede ir Muy rápido De mano Aparte de que Estás limpiando La mesa Potencialmente Porque Con bichos como este Que mete tanta mesa Puede que el primero No Pero el segundo Va a hacer Muchas cosas Y aun encima Con solo 10 Que es muy fácil De conseguir En esta clase Pues se convertirá En un 7-7 Al evolucionar El colega O sea Eso es muy bestia Para un bicho Que cuesta 2 Y un punto de evolución A mi Me da mucho miedo Que una carta Tan defensiva Y al mismo tiempo Que siguen La propia mecánica De clase Venga aquí A Forestal ¿A ti que te parece Sain? El Amaz Está bien Porque Se va a Yamu Así que Partirle la boca Rápido No sirve Entonces Planteas algo Más lento Pero claro Con Amaz Te deja hacer Prácticamente Dos turnos De bajaradas En uno Porque el mayor problema El mayor problema Para cargar Seca Es Cantidad De recursos Y esto te da El doble Porque te Te devuelve Lo que ya jugaste Y encima Te baja más bicho Así que esto sirve El efecto de romper la mesa Un poco Al pedo Porque cuando tenés 20 Lo querés matar Entonces Pero es un ward No puede ser El tribu perfecto Y va a ser grande Porque Pies Es muy fácil Así que está bastante bien Se va a jugar Más que nada Sí Esta se va a jugar Seguro Pero yo Como tiene Penaliz Ha dado el juego De esta carta Vamos a ver La otra legendaria Que quizá Un poquito más Chocante Para un Para todo Pies Reina de la Tundra Por 4 1-3-3 Cada vez que un combatiente Alias de evolución Durante tu turno Inflige Dole daño A todos los combatientes Enemigos Y uno a la carita ¿Vale? Del rival Con aumento 6 Restaura un punto De evolución Y 4 pps Pues aquí tenemos Una carta Que se beneficia De las evoluciones Ahora mismo Hay algunas cartas De forestal Que evolucionan Muy baratitas Hay otras cartas De forestal Que si juegas Varias cartas Antes Sacan bichitos Que evolucionan También Entonces hay algunas cartas Que evolucionan Podemos llegar a ser Limpiezas De áreas Bastante grandes Y pega un poco A la cara Además Simplemente Pagando 6 Nos restará 4 pps Así que Por 2 pps A partir de turno 6 Hay un bichito Que nos restará Un punto de evolución ¿No? ¿Qué te parece Ni para esta carta? Pues que Un 5-5 Por coste 2 Está bastante curioso Porque El punto de evolución Te lo está devolviendo Así que En la mecánica De las evoluciones También Estamos diciendo De que esta propia carta También está Tiendo impacto Directamente en la mesa Está pegándole 2 A un bicho Más ella Que es un 5-5 Puede pegarle A otro bicho Y un Tirito A la cabeza Que no está mal También vamos a ver Más tarde Otras cartas Que siguen Esta mecánica En la nueva expansión Pero Más que nada La veo De que es muy barata De ser jugada E intentan Tirar un poquito Por esta mecánica Pero Teniendo lo que tenemos Ahora mismo Alrededor de Seca Y todos los recursos Que tiene Ese arquetipo No sé yo Si va a remar Suficiente Como para Abilizar un hueco Me parece que está Muy completo Lo que tiene Alrededor de Seca Como para pensar En estas cosas Pero sigue siendo Una carta Bastante interesante ¿A ti que te parece Sai? A ver De go forest Me parece malo De por si Es que Un poco inútil Esto Por otra parte Hace área Limpia Por si Está bien Como dice Puedes combinarla Con el hechizo de uno Que te saca una De la evoluciona Por ejemplo Puede evolucionar El hechizo ese Lo que dices Que puede evolucionar No No digo el nuevo Digo el que hay ya Que te saca una De la evolución Ah vale 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 Puedes jugar Incluso Te curan mucho Y limpias la mesa No te le ayuda Pero claro Es que Volvemos a ganar Con Grim Y ya está No Esto No solo tiene Grim No tiene El Es que No sé si Ni si quiere que Buscarse un mazo Específico Haciendo Seca más Defensivo Este tipo de Cartas Se pueden llegar A más Si te ayuda A resistir Hace daño A la cara Muy caro Para que no necesitas En seca Por ejemplo Para que lo necesitas Si puedes Hagar Hadas Y puntos Más bichos Y hacen dos en área También Moodleable Y hace un daño A la cara También Yo lo que pienso Es que también Podríamos estar pensando Alrededor de las evoluciones No solo Grim Sino también Una carta Que está muy olvidada Que es Song Que Song No es tan buena No es que Es de los Eternals Creo que es de los Que Per salió Pero es una carta Que se pende Y ha beneficiado Por mecánicas Como esta Si bueno Si pueden montar Un mazo Con Grim Y con Song De evoluciones Pero Uff Bueno No lo sé Vamos a ver Vamos a ver La siguiente Es que claro Meten cartas de evoluciones Se probará Se probará Maza de evoluciones Luego Si no dan la talla Pues no la dan Y ya está Botánica lunar Por 2 1 3 Tiene guardia Preludio Otro combatiente aliado Para almazar Más 2 Si dicho combatiente Ya ha evolucionado Este combatiente Evoluciona Y al final de tu turno Cuando esté evolucionada Ella restaura por completo La defensa de todos Los combatientes aliados Si aquí estamos hablando Ya de una carta Ya eso No evoluciona Da vida Cura a tus bichos Así que estamos hablando De un mazo Evolucionas Más defensivo ¿Qué te parece Ni perfecto? Esta evolución gratis Pues esta me parece Que es mejor Que la legendaria Aunque siga la propia mecánica Estamos hablando De una detective Por uno menos de coste Por lo tanto Es mucho más fácil Encajar varias de ellas En un mismo turno Le estás dando defensa A un bicho Al mismo tiempo Que ella tiene guardia Y estás haciendo De que Todos los bichos Se curen Así que Me parece que esto Es una forma de decir Soy forestal Estoy jugando bichos ¿Ves? Estoy jugando bichos Constantemente Sé que está por ahí Cargándose Pero mientras tanto Estoy defendido Estoy defendido Y respondiéndote Porque estos bichos Han evolucionado Por lo tanto Pueden chocar en este turno Es una forma De una defensa agresiva Para esta clase Para los turnos En los que estás evolucionando Mientras estás cargando Las cosas Incluso en propia maz En la maz Te cuesta dos Puedes devolverte cartas Y después completar El turno con esta Puedes jugar a la otra Que te cuesta seis Te devuelve cuatro pps Entonces puedes jugar Dos botánicas Encima de ella Hay muchas cosas Alrededor de Está muy bien Es la mejor carta Quiero yo De las evoluciones Que va a salir Para forestal ¿Qué te parece a ti Sai esta carta? Esta evolución gratis Adriel es buena Por lo que dice Kishinimper Una detective Por dos Este efecto Suele ser bueno Lo de evolucionar Si vas a tener un ego Encima lo de curarte Todos los bichos Vas a Realmente Hacer value trade doble Y curarte a fuego Así que te va a quedar Buena mesa siempre Porque mínimo Va a tener 5 de vida Al bicho que le pongas Si volucionas Un 1-1 Entonces Te va a caer Un 3-5 mínimo Al lado de esto Son 2-3-5 De base Y probablemente Le metas el buffo A algo más grande Así que Eso te va a quedar Bastante bien Si haces el combo Ese de la coste 4 Esta A por 6 Y doble de esto Facilito Le ganas Si a ver Te beneficia Como te dice Un mazo Con mucha vida Pues Que le curen entero Después de un trade Puede ser muy beneficioso Interesante Y además Pensa otra cosa Que Recordemos que La legendaria Hace áreas de 2 Cada vez que alguien Evoluciona Si Pero un turno De 6 de área En 3 ticks Y 3 ticks El problema Que vemos ahora Limpian mucho Pero Estamos En unas metas Que se ganan Normalmente Desde la mano Y la mesa Hasta cada vez Importando mano Entonces Es una carta muy buena Pero Tiene que Ahora mismo Es que si Limpian mucho Pero Si te pegan Desde la mano En su turno Es el problema Que yo veo yo Pero Esta me parece Muy buena Esta carta Me parece mejor Que la legendaria Incluso Y vamos a ver La otra dorada Un mamut Cada vez que un Combatente de aliado Evoluciona Así En misma mecánica Evoluciona Durante tu turno Resta 1 del coste De esta carta Y es un 6-7 Vale 9 Al final de tu turno Inflige equidad De daño Al líder enemigo X es igual Al número de combatientes Destruidos Durante Este turno Preludio Inflige 6 daños A los demás combatientes Aliados Y enemigos Y Básicamente Un bichito Que lo bajamos Limpia toda la mesa Y mientras más cosas Haya limpiado Más daño pega Y mientras más evolucionamos Pues más baratito Puede salir Entonces Parece una especie De Carta Para controlar Y hacer daño En mazas de evoluciones La verdad es que El área es bastante grande Deberías limpiar Prácticamente Casi todas las mesas Y No hace más daño Porque como también Mata tus bichitos Puede hacer un daño Bastante alto ¿Qué te parece El mamut? Mira Pues esta es la versión Que han sacado Del caballero Legendario Del nigromante Paraforestal En verdad Parecido Sí Es peor Es peor Es peor obviamente Porque no sigue la mecánica Ni siquiera es legendario Tampoco Pero Se asemeja un poco En ese sentido Sí Es como intentar Está saliendo Muy roto Vamos a intentar Que todos tengan Algo parecido Y ya de paso Pues remamos En la dirección De las evoluciones En ese sentido Esa que Lo que tenemos ahí En nigromante Es que con las evoluciones Pasan cosas Aquí Es lo mismo Con las evoluciones Pasan cosas Como esta carta Que está en la mano Igual El coste es mayor El daño que hace Está limitado A un daño Que es la cantidad De cosas que vas a matar En ese turno Es instantáneo En el momento Que lo juegas No como el otro Que a medida que muere uno Vuelves a hacer el área Y puede ser infinito Si la gente Respabomea Cosas Pero Este Puede estar bien Si tiramos En la dirección De las evoluciones Todo se ha dicho Y ya estamos viendo Que ya tenemos Una legendaria Una dorada Y vamos a tener Más adelante Otra carta Que están centradas En el tema De tener evoluciones A un ritmo Bastante rápido Así que En este sentido De limpiezas de mesa Que tu rival No pueda Guardecerse Porque 6 de culo Poca gente Puede ponerlos Dragón es uno De ellos Pero tendría que Ir a la mecánica De bufo Entonces Esto yo creo Que es en caso De que se ponga Demasiado tocho Lo de guardianes Y llega a ser Un problema Porque no Se puede cambiar A negromate Y negromate Fulminarlos Por lo que pueda surgir No sabemos El meta Como va a blusnar Pues esta es una forma De decir Que tienes guardianes No te preocupes Reviento a la mesa Y después viene seca Así que También una cosa interesante Si tu tiras uno Luego tiras el otro No mata el primero Y el daño lo harían los dos Al final de turno Ya pero el problema Es que no se mata A si mismo Tienes 7 de culo Por eso digo Que el daño lo harían los dos Tu juegas uno Y luego juegas el otro Y los dos hacen el daño Al final de turno Porque dice El número de combatientes Destruidos durante este turno No tiene que destruir La primera carta Eso es lo que te quiero decir Que puede pegar dos veces Ah si Que se active dos veces La habilidad Bueno dos o tres Si tuvieses Si tuvieses tres Sí a ver Si se activa tres veces Directamente podrías hacer O te cae En ese sentido Bueno tres no Porque siempre matarían Al primero Claro porque serían Dos áreas Sí a ver El primero haría El daño De la gente que mate ¿A ti que te parece Si hay el mamut este Peor que el Raider Cuenta más Hace menos daño No puede jugar tres Bastante inútil La verdad Pobrecito Lo bueno que tiene Es que puedes jugar Yo que sé Un par de Wispy Y escalar el daño Pero No la ves como carta Para ganar la partida Con un mazo de evolución De Fagestal Bueno si puedes matar Un Grineer En el mismo turno Imagínate que Raider No es tan bueno 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 Si es bueno Que limpia la mesa Para Grineer Limpia y lo hace Grineer Raider hace lo mismo Y a veces no da el daño Y siempre puedes matar Tú bichos Antes Porque estábamos hablando De que es al final Del turno El cómputo De todo lo que ha muerto Si puedes ir Estreando hadas Y todo Fosfatoos hadas Lo que sea A ver Es peor que el Raider Pero lo mismo Es suficiente Para un mazo de evoluciones Hablando Ya estamos hablando De que se puede jugar Un mazo de evoluciones Con Grineer En la pesca Es que para qué Hacer esto Si tú juegas Es que Todo se resume Para qué hacer esto Si tú juegas Ya A ver El tema Yo lo veo Más que nada Porque como van a haber Muchos guardianes Seca Sí Tiene un rayo orbital Pero uno Este tío Revienta toda la mesa En ese sentido Vale que Lo hace al final del turno Y es el problema Pero Como lo hagas bien Ese turno Puedes hacer Varios de estos tiros A la cabeza del rival Es lo que dice Nipper Si se juega Un forestal de evoluciones Porque el mazo de Seca Sería malo Contra lo que Llega a ser el meta Y al final Se juega Aunque sea peor Porque sería mejor Contra el meta Una cosa así Puede pasar algo así No ha descabillado Sí Porque sobre un Excel Seca es superior Pero después A la hora de que te enfrentes A esas cosas Pues si tienes un muro De Berlín delante Luego cambia el meta Y todas esas cosas Tenemos aquí El zorro salvaje De los Hades Y a un 4x4 Por 5 Que cuando lo juegas Restaura 4 pp Es decir A partir de turno 5 Un 4x4 por 1 Sirve para Tener más cartas jugadas Por turno Y ya está Sirve para eso Para llenar mesa Con zorro Por 4x4 por 1 A partir de turno 5 No está mal Para un mazo Que se beneficie mucho De las cartas jugadas antes Puede traer buena utilidad No lo sé ¿Qué te parece Ni para este zorro? Pues más que nada Para no tener un requerimiento Está bastante curioso Porque es eso Es simple Es una carta Que no la puedes jugar Hasta turno 5 Pero una vez la juegas Por 1 Estás metido en un 4x4 Y eso Está bastante jugoso Y tiene evolución completa Tiendo en cuenta Que los podéis devolver Tiene la evolución gratis En mi sentido Con la carta que veremos después Pues puedes tener un 6x6 Que te ha costado 1 O sea Hay varias formas De sacar el partido El tema de que tenga Un coste tan alto Es para pagar las estadísticas Pero es que después Te va a costar 1 En verdad Sí Lo de que te devuelva Lo que cuesta 1 Entre comillas Está bien ¿Qué te parece a ti Si hay el zorro este? Inútil ¿Inútil? ¿Arena? No tiene impacto No tiene impacto En la partida El problema es que no tiene habilidades No tiene ningún impacto Es típica Típica carta que no te entra en el mazo Porque no hace nada al final Lo que dices hay El tema este de Inútil Sí A ver Es inútil En el tema de que Si tú tienes Si tú tienes una mando Muy barata O cartas muy baratas Constantemente Que hacen la mecánica De meter bichos en mesa E ignoras A tu rival Porque tu mecánica Es de ganar Por ti mismo Como por ejemplo Es seca Seca gana por sí misma No La interacción en mesa Es una de las cosas Que menos le preocupa En ese sentido Mientras tenga hueco Para llegar a la cara Y jugar constantemente cosas Le sale beneficiada Entonces Esta es una carta En otro sentido Distinto de juego Entonces no sé Como No sé por dónde tiran Los tiros con este Pero en sí En coste e eficiencia De carta individualmente Es una carta decente De cara a ganar partidas Con ella No vas a ganar partidas Con ella Mazos tempo Por hablar así Por meter en turnos 5 por 1 Un 4-4 Y luego Seguir haciendo otra jugada Está muy bien Pero Si el problema que veo yo Es que no tiene habilidades Si tuviera alguna habilidad Cuando esté en mesa Que no sea un 4-4 Sin habilidades Ahí es cuando Estaríamos hablando De otra cosa Y que no hay un mazo De forestal Que no hay un mazo Para forestal Que se beneficie En turnos 5 Llenar de la mesa De bicho Eso no existe No hay nada así No Lo máximo hubiera sido El Oxfas Si O sea también En un Oxfas Podría haber sido Bueno vamos a ver La siguiente El elfo del arco maligno Esto es para Highlander ¿Verdad? Esto es un spoiler Verde lo que viene En la mini ¿Verdad? Pero el odio Inflige 2 de daño En combatientes enemigos Y robo una carta Se inventa más cartas Diferentes entre sí En tu mazo Inflige 6 de daño En vez de 2 Y roba 3 cartas En vez de 1 Bueno Pues una carta Que si tenemos Un mazo Highlander Es muy buena Y si no 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 es buena No, no está mal Vale Hace 2 Vale 4 Hace 2 No No es suficientemente buena Con Highlander Es muy buena Por 4 Asar 6 Y robar 3 cartas Por tal ¿Qué te parece Ni per esto? Por decir algo Está en la Está en la Peor clase Para pedir Que lleves Pocas copias Esto que Ya velo tú Pero está en la Peor clase Para pedir esas cosas Esto que Para arena Entiendo Bueno Arena está roto Si consigues Motar un Highlander No, en arena Seguro Ahí no vas a tener Varias copias Pero a ti En arena es peor Porque tenés 30 Es verdad Es verdad Pero me lo pones Dura 10 turnos menos Potencialmente El efecto Así que Y ya En turno 4 Ya te has robado La mitad de ellos Algo bueno Algo bueno Es que El wardering Está mejor Porque esto De tener 20 Diferentes Es mejor Que no tener Más copias De una misma carta Sí, es diferente Porque El problema Del 1 También era que Llevas 3 de él Y después todo Uno De todos Acá puedes llevar 3 copias De lo que Se te antoje Si querés Yo qué sé Si sos dragón Y quieres llevar 3 oráculos Puedes llevarlo 3 oráculos Pero A TECON No podía Porque si no Tenías que robar Todas las copias Esto es mejor Porque te deja Más libertad A la hora de Mujer Por más que tengas Esa idea en mente Lo que Lo que Dices hay también Eso de que No te limita A una copia O sea Sigues poniendo Montar algo 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 Con sentido En el mazo No Oh mira Me ha tocado esto Y no lo vuelves A ver más En toda la partida O sea Limitas El tema De que En lugar de 3 copias De todo O 3 copias De todo Menos 2 3 cartas Todo tiene 2 Y tienes Más variedad Pero sigue habiendo Algún sentido En el mazo Que si no Directamente Es que es muy difícil Montarte Algún rotación Que tenga solo Una copia De cada Me sorprende Que saquen Una carta De forestal Con esta habilidad La verdad Pero bueno Ok Y aquí tenemos El bouncer El revivir Infinito Devuelve A un combatiente Aliado De clase Forestal A tu mano Dicho combatiente Puede evolucionar Sin usar Punto de evolución Aquí por uno Podemos devolvernos Algo a la mano No genera cartas Así que Puede ser interesante Que devolver Y no generar Más mano A veces puede llegar A ser un problema Y luego pues tenemos Lo que queremos Evoluciona Bueno Puede evolucionar Si evolucionara directamente Sería Sería bastante mejor Pero bueno Sigue siendo un bouncer Que devuelve algo Y podemos evolucionar Lo que queramos ¿Qué te parece Ni para el revivir Infinito este? Menos mal Que no evoluciona Y tienes que evolucionarlo Porque entonces Tienes aquí El combo infinito Con Amaz Porque si era Juego Amaz Lo evoluciono Me lo devuelvo Lo vuelvo a jugar Se evoluciona solo Tienes que limitarlo Esto tiene que ser Una evolución Que tienes que hacerla tú Si no Podrías jugarte Tres hechizos de esto En el mismo Amaz Y te ha costado Nada Cargar a SK Hasta 40 Entonces Es una forma Que tenía que ser así No podía ser mejor Esta carta Y es lo que tú dices También El tema De que Amaz El único problema Que puede tener Es que como te devuelve Toda la mesa a la mano Tienes que tener hueco En la mano Para que entre Y Forestal No tiene ahora mismo Un problema De tener mano O sea Tiene que tener la mano Bastante cargadita Entonces El no fabricarte cosas Como por ejemplo Árboles Por poner algún caso De que Siempre había alguna carta De roba Y te pones un árbol Como en Imperial Aquí te quitas ese problema Te devuelves la carta Que quieres devolverte Y solo esa No pasa nada más Entonces Me parece que en ese sentido Es una forma de Jugar alrededor Del propio Amaz Con esta propia carta Porque lo juegas Lo evolucionas Te lo devuelves Ha hecho su mecánica O si no te la quieres devolver Pues que Él te la dea Y te la dea Siendo un 7-7 Al evolucionar O sea Te va a quedar tocado Si choca contra un bicharraco Pero lo devuelves Y ha hecho la mecánica De las hadas Y te queda el hueco en la mesa También importante Para seguir jugando tus cosas ¿Qué te parece a ti Isa Y el bonzer este? Bien La habilita Nos como como levantarte La que cura Puedo evolucionarla más tarde Te da El 4-1 El que hace 4 daños Y si evolucionas Te vuelve a la mano Y Si Recuperas 4-3 Recupera a Pepe Pero poco más En general O sea Le gusta Ok supongo Ahora mismo No es que haya la carta Súper útil Para esto Es más Un Evo gratis De punto Que me ocurre otra Que podría ser útil Con esta El lobo En early Te vuelves una carta Con el lobo Jugas el lobo Y te vuelves el lobo Has pegado la cabeza Y no queda nada En la mesa Para que el rival Puede interactuar Y luego ese lobo Encima va a pegar Con Evo La verdad Seca Seca lo había dicho También Va a usar seca Si en seca Claro Generas el hechizo Va a usar seca Generas otra La sesión A ver A un bounce armar Y una incapacidad De evolución Yo lo veo Bastante bueno A ver Que con el lobo Me gusta Es un bounce off Si los bounce En fortale Siempre Siempre llegan a su juego Y es barato Y es barato Vale uno Y tenemos Anacoleta de la piedad Estamos con cartas de bronce 3-5 con guardia Un combate enemigo Pierde menos 5 Menos 0 Si ha jugado Va a más cartas No es de este turno Si incluye esta carta Este combate De evolución Bueno pues Ya hay algunas cartas De este estilo De si ha jugado Va a jugar Esto Evolucionan Pues una más Que creo que Incluso es peor Que las que ya hay Y un guardia Que puede evolucionar Y quita ataque Y ya está Un bicho Lo deja un poco inútil ¿No? Pues le quitas Siempre el ataque ¿Qué te parece Niper? La anacoleta esta A ver Es una carta Que en sí Lo que hace en la mesa Parece chulo Pero es cara A mi me parece Que es muy cara Para pensar En una mecánica Con esta carta Es sencillo Hacer que bolsine gratis Porque jugar dos cartas En esta clase Es prácticamente La lección uno Del primer libro De Shadow Desde Forestal Pero El tema es Estás gastando 5 pps Para inutilizar A un combatiente enemigo Y vale Te dejas un bicho Con guardia Muy grande Pero Eso es todo lo que has hecho Vale Inutilizas eso Y ya está Y el que tenga guardia Pues Un bicho con guardia Con un culo tan alto Puede que a lo mejor Lo comes con la otra La que hemos visto La Dora De coste 2 Y por coste 7 Hagas cositas Pero Ya no estamos yendo A turnos muy elevados De la partida Donde ya deberías estar ganando Así que Por eso No lo veo yo Yo del todo ¿A ti que te parece esta? ¿Sai? ¿Sai murió? Es una mierda Es que un poco más Que decir Yo creo que las bronzas En general Vamos a decir No sé por qué Tanta necesidad De sacar cartas malas Porque Eso es lo que no me gusta Tampoco Veo mucha tendencia De cartas malas En esta expansión Parece Que quieren sacar cartas Que no se jueguen Porque Literalmente Nadie va a jugar eso O sea No hay razón Para jugarla Si no Carta de arena No es un concepto Que ellos piensen Vamos a sacar esta carta Porque en arena Va a estar buena Si no Me sorprendería No las cartas Es que realmente lo piensan Mientras más cartas malas Menos opciones hay Ya está Pues son cartas No se usan Una pena Bueno tenemos El Hada Recolectora de Flores 2-2 Por 2 Aumento 4 Invoca un Hada de Fuego Fatuo Y un Hada Y con la evolución Devuelve otro Combatiente de Aliado A tu mano Y exilia un combatiente enemigo Este efecto se activa Si hay dos combatientes Elegibles En juego Si tenemos aquí Un bichito Con la evolución Hace un Bouncer Y exilia Un combatiente enemigo Además Al que queramos No hice al azar Exilia un combatiente enemigo Pues No está mal Es un Bouncer Que además Nos da una capacidad De De limpiar Y si no tenemos Nada Pues la podemos jugar Al 4 Y siempre podemos Devolvernos Ese Fuego Fatuo ¿Qué te parece Niper? Esta es bastante curiosa Esta carta De por sí El aumento a 4 Es buenísimo Porque son 3 bichos Por 4 Y las estadísticas Están pagadas Es un 2-1-1 Y un 2-2 Y esos 1-1 Pueden que sean más gordos Porque Son hadas Pero el tema Es que la evolución Te trae 2 bichos Y uno de ellos Lo exilia Sin requisitos De vida Ni cosas De nada Eso es una burrada El que sea target Tiene sus beneficios Y sus detrimentos Beneficios Escoges a quien quieres cargarte O sea El que tiene La última voluntad Molesta El que está ahí Que es molesto Que no puede morir De otra manera Lo exilias No estás destruyéndolo A bichos Que me exilias O me matas Por combate Esta bicha Es brutal Y el tema De devolverte Un combate Entra la mano A ver Acabas de meter Un fogofato En la mesa Es muy fácil Con el fogofato Hacer cositas Porque la puedes jugar Y ya en turno Como primera carta de turno Lo evolucionas El fogofato Te lo devuelves Y lo vuelves a jugar Y ya Puedes jugar ahí Alrededor de esas cosas Es muy eficiente En todo En toda esta carta Que tiene que tener Dos combatientes Para hacer requisitos Pues para eso Está el aumento Yo creo que jugarla Sin jugarla por aumento Es como una respuesta Porque estás un poquito Desesperado Y quieres cargarte algo Y te quedan pocos pp's Porque has tenido que jugar Otras cosas antes Yo la veo Una carta muy completa Vale que el tema este De que estamos diciendo De las bronces No destacaban En esta expansión Principalmente Pero esta Me parece que Esta me parece que Puede Ser incorporada ¿Qué te pasa a ti ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? No sé si en ninguna Por alguna razón No están haciendo ninguna buena Pero bueno Sé que este se le escapó Y dijeron Bueno vamos a hacer Una que sirva Y acá sacaron esta Está bien Por lo menos Soluciona un problema De seca Que era el turno 4 Haciendo primero Que era un poco Una mierda En otras palabras El turno 4 También sin Sin área Porque por lo menos Puedes hacer Evo O se hace un Wid Y Le haces Vanish Un bicho Que está bien también Porque Harry Mugual Tenía un poquito De problema Porque era seca o nada Entonces esta ayuda En general Sí Me parece muy buena La carta Esta se la ha colado Como tú dices Es que Es que Este El pensamiento este Del último comentario Para hacer una carta de bronce Da igual la rareza En este juego No sirve de nada La rareza No sirve Voy a llevar 3 de todo Entonces Da igual La rareza es solamente Una forma de Que los packs no sean monótonos No hacen más nada que eso De las cartas más rotas Que han habido Fueron bronces Y hay cada legendaria de mierda Que no sirve para nada Entonces No sirve de nada Sí No sí Las cartas Cartas de las más rotas Que han habido Eran doradas Platas Bronces Ahí hay unas cuantas Esto no es Hearthstone de 2016 ¿Sabes? Esto es Sí Esto es totalmente diferente Aquí Aquí la legendaria Es porque se ve más bonita Y ya está Y lo que puedes deducir Con el tema de legendaria O no Es de que Supuestamente Tiene más Habilidades Para el coste que tiene Pero Él supuestamente Está en el aire Ya está Vamos a ver la siguiente Criatura del cuerno No veas 3x3 Y cuando muere Nos da Una guía de la naturaleza Que es Un antiguo bouncer Que nos devuelve una carta Y nos da Un robo de cartas El bouncer es muy bueno Pero luego está La criatura Del cuerno Por 3x3 Que eso ya se ha convertido En estándar Desde hace mucho tiempo Y lo malo Es que tiene que morir Para que nos dé Ese bouncer Y es un turno Un poquito Que quizás Te gustaría hacer Otras cosas Pero Lo bueno es que Ese bouncer Es muy útil ¿Qué te parece Nipel? Hay muchas cosas Que se pueden hacer Por 3 pps En esta clase Como para pensar en esta Sí Es lo que pienso No hay mucho más Que desarrollar Es eso Es de En esta clase Por 3 pps Puedes hacer muchas cosas ¿Quieres decir algo Nipel? El perrito Este crando Te he esforzado mucho Para esta carta Tiene un problema Tiene dos problemas Uno es el coste Sí El coste 3 Me parece un poco caro Si lo querés Llevar por el bounce Y el segundo Que es last word Sí Si fuera un 2-2-2 Te lo llevo Si fuera Fanfare Quizás También Pero 3-3 Last word No Me hace acordar A la que es 3-3 También De rune Sí Que cuando se muere Te da un insight Y no No ha visto nada El juego Ni se va a jugar Entonces Me hace acordar mucho A eso Sí Estoy totalmente de acuerdo Esto no se va a jugar Por eso Porque es muy caro Y a la guarda Tampoco necesitas ese bounce No necesitas No estamos tan escasos Dice mucho Ladika Pero Ladika no te sobraría esto Con el buffo que tuvo La dorada De que tiene un atajo Para hacer un bounce Y el nuevo bounce Yo creo que no es vuelta Sí También de bounce Forrestal Y aquí tenemos Un remobal El disparo de semillas Un hechizo Inflige 1 de daño En combate de enemigo Al azar Y robo una carta Por 2 No está mal Si ya has jugado 2 o más cartas Durante este turno Si incluís esta carta Inflige 2 de daño En vez de 1 Y robo 2 cartas Por 2 Bastante robo Encima capacidad De limpiar Me parece un hechizo Muy bueno Para Forrestal Y creo que es bastante fácil Activar la segunda condición ¿Qué te parece Mipar? Me hubiera gustado mucho más Que en lugar de hacer 2 puntos de daño Hiciera 2 digs de 1 Me hubiera gustado mucho Sí Pero Está bien pagada Para lo que es O sea Robar 2 cartas Por 2 Mientras haces cositas En la mesa A un único target Estás pagándolo Pero Habrá que ver Yo ya te digo Ahora mismo Es que El problema De Forrestal No es tener manos ¿Qué te parece Sai? Este Este shiso Me encantaría Que estuviera en rune En rune Sería muy shiso Mejor Es Un misil mágico Glorificado Básicamente Sí Un poco más El problema De esta carta La carta esta Me gusta Porque En su momento Una carta Que Nadie jugaba Pero yo decía A mí me gusta Era la que Si jugaba 2 cartas Era el rechizo Jugaba 2 cartas Robabas 2 Y si no Robabas 1 Está lo mismo Pero haciendo daño O sea Objetivamente mejor Pero ¿Es esto mejor Que el mapache? Puesto 1 menos Pero no es un bicho Así que Claro Mapache Te va a dar Sí El mapache Mucho Porque Limpia mesa Directamente No hace 2 de daño Puede hacer 5 Y es un bicho El mapache Tenía un problema Que era Que tenés que hacerlo A partir de turno 5 Básicamente Porque O gastabas un wisp Sí Ese es un problema En el que se puede jugar En turno 4 Esto con dobleada Está bueno Entonces no sé O sea A ver Es buen hechizo de cicleo ¿Eh? Robar Robar 2 Y encima Es un poquito de daño Yo lo veo bien Como carta Luego habrá que ver Si encaja Pero la carta está bien O incluso con flor Se puede hacer Sí Activarla es muy fácil Enforestal Es muy muy fácil Activarla Muy bien Y para ganarte Lerly además Es bastante curioso Sí Bueno Bueno Vamos a clase imperial Que Está como está Y dice Bueno Vamos a hacer Que Vamos a darle Muchas cartas de vínculo A ver si así Hace algo Bueno Ya veremos Tenemos aquí La legendaria Kagemitsu Samurai olvidado Por 3-1-2-2 Cuando entra en juego Si tu cuenta de vínculo Se incluye esta carta Es 10 o más Este competente evoluciona Última voluntad Tu líder obtiene la habilidad Al comienzo del turno En dos turnos Invoca Un Kagemitsu Samurai olvidado Y pierde este efecto Así que Van volviendo a la vida ¿No? Los Kagemitsu Mientras Lo van matando ¿Y qué pasa cuando está evolucionado? Pues que gana Asalto Y cada vez que ataca Si el número de veces Que han evolucionado Tus competentes Durante esta partida Es 5 más Y que daño a todos los enemigos Y de los competentes Si es 7 más Hace 4 Él pega como 2 Da asalto Y luego mientras más evoluciones Tengamos Pues más va pegando Y como Van volviendo a la vida Pues van evolucionando Y todo ¿No? Hay muchas evoluciones Muchos Kagemitsu En teoría Una capacidad bastante Buena De pegar a la cara Y de limpiar mesa A la vez ¿Qué te parece Niper? El señor Kagemitsu Que ha vuelto No le veo los colmillos Pues me parece bastante A Dráfula Sí A ver Tienen evoluciones gratis Que te entra en la evolución Sin tú gastar nada ¿No? Como por ejemplo Dráfula Que tienes que tirar el hechizo En esta clase Es muy Es muy apreciado Ya tiene muchas evoluciones Puedes hacer muchas cosas Muy locas Con evoluciones En esta clase Nada que pudiera destacar Actualmente Por como se estaba jugando El juego Pero Tienen muchas capacidades De hacer esto Sí que tienen Dos de los mejores Eternal que hay Que son Octo y 7 En ese sentido Puede ir bastante bien El tema de tener Una evolución Que además Te entra el hechizo Evolucionado Al que tiene De tu turno No has tenido Que tú gastar Absolutamente nada Ni siquiera La acción de evolución Así que Me parece Que es una forma Bastante chula De volver este bicho A la mesa Y En lugar de ser un bicho Que tenía que sobrevivir Un turno entero Ya crecidito Después de chocar Contra algo Para crecer Pues este tiene impacto Directo al entrar En la mesa Evolucionado Y siempre cabe La posibilidad De que tú lo evoluciones En caso de que No tengas el vínculo Cosa muy difícil En esta clase Que no tengas el vínculo Pero bueno Puede haber Una posibilidad rara También el tema Este de que Puedes jugarlo Desde la mano Y tener una evolución Gratuita Es como una Es como una Defectiva En este sentido Es un coste 3 Alguien que evoluciona gratis Y sus estadísticas Aunque sean 2-2 Las evoluciones Con que la hayas cumplido Estás pegando Muchísimo En la mesa Y Y el daño Se rebota a la cabeza Del líder Aparte Al ser varios Ticks distintos De diferentes daños También se Saltan ciertas barreras De limitación del daño En caso de que Las puedan tener Los rivales Es muy completa Esa carta ¿A ti que te pareces ahí En el nuevo Kagemisu? No sé dónde salió La percepción De que la gente Que la gente Piense que el Kagemisu Anterior era bueno Lo vi mucho Que decía No, este es peor Que el anterior ¿Cómo? ¿Cómo puede ser peor Que el anterior? Hay que forzarse Hay una palabra Que se llama asalto Eso ya lo hace mejor Hay que forzarse Para ser peor Que el anterior O sea Era bastante inútil Lo que tenía bueno Era que era un Evo Por 3 Medio viejo Y porque tiras El tigre encima Y ya está Era lo único O sea Si fuera tan bueno Cuando el tigre Ya no estaba El dex sería bueno Nada para nada Este está decente Supongo El tigre Lo que es de ward Porque Porque eso te da Una storm extra Que eso siempre ayuda Evo gratis Que también ayuda Y puede pegar 4 O pegar Pegar 6 Dependiendo Cuántas dos tengas Está bien Supongo Más daño ¿No? Para Para ward Strike podía ser A la cara ¿No? El El Puede pegar A la cara Y hacer el área ¿No? Sí Cada vez que este combate Te ataca Más daño A ver si es suficiente Mucho daño O la siguiente Acá aplica A metalede Eso voy a buscarme Algo Muy bien Aquí vamos con Los mosqueteros Que esto Todo no vea Esto tiene bastante Tenemos el pacto Los mosqueteros Elección Aramis Exportos Atos Y Dartañami Invoca una copia De las dos cartas Elegidas Por 5 Y con aumento 8 Invoca todas las cartas En vez de activar Elección Si tienes dos más puntos De evolución Restantes Que no las ha gastado O la ha ido recuperando O lo que sea Evolución Encima Y aquí tenemos Todos los mosqueteros Tenemos Grami Que tienen vestida Y cada vez que Otro Que combate Entra en el juego Durante tu turno Los dos ganan M1 M1 Tenemos Satos Tiene guardia Al final de tu turno Restora por completo La defensa de este combatiente Y restora aquí A la defensa de tu Y el signo oscura Que iguala La defensa restaurada Por este combatiente Vale Tenemos Aportos Golpe letal Al final de tu turno Inflige que daño Como el enemigo Al azar Hay que igualar Al ataque De este combatiente Y el último D'Artagnan Tiene asalto Cada vez que Tiene como el de ataca O tiene M1 M1 Si hay algún Porto Y M1 M1 Si hay algún Atos Vale Así que Una carta Con muchísimo Valor Una carta Que podemos llegar A sacar Cuatro evoluciones En un escenario Muy idílico De turno Ocho Pero bueno Con turno Cinco Podemos tener Alguna combinación De cartas Que puede que No venga bien Hay un golpe letal Por ahí Un asalto Por ahí Así que Podemos llegar A hacer alguna Cosilla con ella ¿Qué te parece Niper Los mosqueteros? Quería evitarlo Pero Sakura Lo ha vuelto A decir Yo es que Ver esta carta Y tengo la música De los mosqueteros En la cabeza Bueno Estoy hablando De la carta Esto es como Los caballeros dragón Pero Muchísimo mejor Está actualizado Como tres años En el futuro De lo que eran Los caballeros dragón Sí Porque eso Esa carta En su día Era Oh Puedes invocar Dos de ellos Pagando ocho Y tienes que evolucionarlos tú Para que hagan cosas Algunos Este no Este es Si tienes dos evoluciones Todos evolucionan Cuatro evoluciones Hay porque sí Y ganan todas Estadísticas Que ninguno Se queda atrás Aparte D'Artagnan Se engorila Que da gusto Después tienes El otro Que pega un daño Bastante salvaje El otro Se cura Y tiene guardia Y ya ha evolucionado Por lo tanto Vas a tradear con él No con el que tiene asalto Esto es una carta Muy muy bestia Para hacerla En el turno anterior Al turno en el que quieras ganar Básicamente Y piensa que esto Coste ocho Vale Dos puntos de evolución Hay muchas cartas Que van a venir Como evoluciones gratis Como para pensar en que Puedes ya tener evoluciones Restantes En estas alturas De la partida Puede que sea mucho A lo mejor Dos puntos de evolución Restantes Pero bueno Que si no Por aumento Ocho Tienen estos cuatro bichos En mesa Siguen teniendo impacto Siguen teniendo impacto Porque hacen cosas Uno hace daño Otro te cura Otro tiene asalto Y tiene Más dos Más dos O sea Es una carta Muy eficiente En todos los sentidos Y si la juegas Por coste cinco Pues mira Tienes La forma De los caballeros dragón Que costaba ocho Pero en su versión Pequeñita Y no tan pequeña Porque siguen teniendo Una eficiencia parecida Son bastante decentes Sus estadísticas Son 3-3 2-3 2-3 3-3 3-2 Sí No son como Bain Que Bain era un gorila Que flipas Pero claro Solo lo invocabas a él Pues Estás ahí por aquí ¿Ha vuelto? Sí ¿Qué te parece? Está bien ¿Correcta? Un poco más Porque A ver De evolucionarlo Está difícil Sí Porque primero Significa que Tienes que tener Todos los ebos Y creo que no hay Cartas que recuperen Ebos Hay una Hay una ¿No? La siguiente Que la roba La siguiente es muy salvaje El que te roba El que te roba las ebos Sí Creo que es un salvaje Pero ni siquiera es una recuperación Incondicional Sí, sí, sí No, no, no Creo que no hay No me suena No, incondicional no hay ninguna En Imperial No es como por ejemplo dimensional Que pagas dos y te recuperan puta evolución Porque sí Mira Si hay no me acuerdo Y si no me acuerdo Probablemente sea mania Así que Tampoco importa mucho al final El caso Sí Es como los Dragon Knight Que dijo Y no vas a ganar con eso Entonces Sí, yo la veo que El efecto de aumento 8 Es muy complicado Así Lo de sacarla o sí Pero lo de que evolucionen Va a ser complicado Y por 5 habrá que ver Si merece la pena O llegar a jugar 2 solo No sé Hay uno que tiene con el palatal Curiosa Pero No 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 Si lo mejor que tienes que hacer Como que haces Jugar octo Turno 8 Si no has ganado ya Mal va No No A ver Como muy mucho Sería pensando en Octo Ya jugado Y teniendo tú Alberto en la mano Entonces Tendrías objetivos para tirarle Alberto a esos objetivos Y ya está Tendrías ahí a D'Artagnan pegando a la cara Con el más 2 La realidad es que si se juega En turno 5 la mayoría de las partidas Lo de 8 Lo veo No 8 es muy circunstancial Porque te pide Para que sea de verdad interesante Tienes que tener dos puntos de evolución Si no Llenas la mesa Y solo uno de ellos hace cositas Y por 5 bueno Con D'Artagnan Y un Cuarto Puedes matar cosas No sé Ya lo veremos Tampoco Es una forma de tener curas Es versátil Lo bueno que tiene la carta Que sí que es verdad Es que tienes 4 opciones Para elegir 2 Eso sí está bien A ver Un bichito con asalto Que es lo que se le da Más asalto Madre Madre recupera Maestro del Claymore Cada vez que un combatiente aliado evoluciona Durante tu turno Resta 1 de cosas de la carta Y tiene asalto Y cuando la evolucionas a ella Los combatientes soldados aliados Activen poder de embestida Y guarda Así que básicamente Un bicho fuerte Con asalto Y con su habilidad Pues los soldaditos La protegen Porque como tienen guarda Y embestida La pueden proteger Y un bicho que con la evolución Puede pegar de ese a la cara Otro bicho más con asalto Al final Guarda es la clase De muchos bichos con asalto Y ya está Y vínculo ¿Qué te parece Ni para ti esto? Esto Tiene un problema Muy grande Esta carta Y es como se puedan jugar Alrededor de 7 Porque con 7 Evolucionas toda la mesa Esto pasa a costar nada Y después le pones Guardia a 7 Y ya está Es verdad Le puedes poner Guardia a 7 ¿Otra vez? ¿Otra vez? Qué pena que hiciste a Júpiter Faro 7 A ver Sí, sí Menos mal Bueno Pero a ver En ese sentido Los combatientes Que hacen En vestida de guardia Hace de que También puedan Pegar Abrirle paso a ella Que ella tiene asalto O sea Los demás Que están ahí en la mesa Que se estampen Y ella Que es la que tiene que pegar a la cara Que sea la que pega a la cara Sí, está bien La carta me parece Competente En lo que hace ¿A ti qué te parece Si la maestra esta De Claymore? Una cosa que no había dicho Con el Mamón de Forrest Es que las cartas Que se descuentan en el mano Se han jugado todas Menos una Digo lo mismo Así que Por lo general Son buenas De base La única que no se ha jugado Es la de los atajos Porque Mierda Sí Pero 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 todas las demás Así de Ajá Acá De 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 Tolerancia Bueno Tolerancia Nerfeada no Probablemente sí Incluso tolerancia Nerfeada se puede llegar a jugar Imaginate Sí Yo creo que se puede llegar a jugar Y no es broma Todas las cartas Que se descuentan De spellbus Se han jugado Los cambios de paradigmas Los cambios de paradigmas Todas esas cartas Que se descuentan en manos Se han jugado Esta de por sí Es buena Esta se va a jugar Sí Lo que se juegue Ego es worth También Eso ya otra vez O a poco Se va a jugar poco Pero Lo que se juega Va a estar en el 100% Eso significa jugarse Sí Pero eso La carta me parece buena La carta buena Podemos decir La carta buena La clase va a estar mal Pero la carta buena Es lo que tiene El war va de eso El war va de eso O cartas buenas Con una clase Sí Exactamente Tiene que tener La agresividad Que no puede tener Ahora mismo Porque Muy agresivo que seas Tienes que poder jugar Que si eres muy agresivo Pero luego pierdes No ganas ninguna partida Porque No las mata Nos sirve Bueno Tenemos aquí El ser lupín Costa 2-1 Emboscada Soldado Cartas muy buenas Agrega un collar dorado A tu mano Vínculo 15 Si el oponente Tiene uno más Punta de evolución Restante Usa uno Y restaura un punto De evolución A tenidar Vale aquí tenemos La carta que Roba un punto De evolución Y en realidad Siempre tienen Algunas cartas Que roban Y era muy molesta Me acuerdo De esa que robaba La última voluntad Y era muy molesta La La Omen Era una Omen Sí Era la Omen De ellos La que robaba La última voluntad Sacar Y con su impacto Cuando está evolucionado El combatiente enemigo Pierde todas las habilidades No solo roba También silencia Y robas una carta Bueno Para tener una carta Muy completa Nos da un collar Que para los que no lo sepan Es un hechizo Que da uno más uno Está bien Y roba cosas Así Quita las habilidades Y quita evolución Me parece bastante bueno Porque es barata Y el vínculo 15 Yo creo que Un mazo así Bastante agresivo Lo puede llegar a ser fácil Y incluso Sin el vínculo Con el impacto De la evolución Ese silenciar Puede ser también Bastante determinante En este meta Puede No lo sé ¿Qué te parece Ni para ti? Como llegues A poder vomitar Incidentemente Rápido a la mano Para llegar al vínculo 15 Imagínate jugar Tres de estos Lleno primero Juegas uno Le quitas un punto de evolución Al rival Lo evolucionas Le quitas la habilidad A alguien Y juegas dos más Y el tío está Tengo tres puntos de evolución Para cuando lo necesiten ¿No? Puedes perder los tres puntos de evolución En un mismo turno Un colega En mi turno En mi turno Te quedas sin tres puntos de evolución Porque sí Y yo estoy full De puntos de evolución Qué grande Esto va a ser Que cuando juegas Con el imperio al día Voy a gastar la evo Porque este tío Me la quita Sí, sí ¿A ti qué te pareces ahí Larsen Lopin? Por sí está bueno Porque es un 2-2-1 ambush Listo Es una kunoichi trae Así que Después te da un buffo encima O sea que Puede ser mejor Para el tema De cagar a piña A la otra Probablemente Si está bien Contra Dex Que intentan Que vos no le Partas la cabeza Básicamente Su forma de defenderse Global Y después Lo de silenciar Está bien En general Sobre todo Estamos hablando Contra guardia Si el guardia Está bueno Algún laguardia Necromante Puede ser útil Silenciarlo También Silenciarlo el ambush Está bueno Pero eso Sí, está bien El aspecto Y eso De base Es un ambush A ver Yo creo que está bien Porque sigue siendo 1-2-1 Emboscada Soldado A las malas Y eso es bueno Y luego Todo lo que va a hacer Lo peor de todo Es que Evoluciona completamente O sea que Son 4-3 evolucionados Sí, es verdad No es que pierda estadísticas Y te está permitiendo Al evolucionar Robar una carta Y silenciar a alguien Que encima Es que lo silencia Y lo puede matar Porque con 4 ataques Puedes matar Yo creo que está El prototipo de carta De War Buena Que hace Muchas cosas Rota Coge un montón De estas Y ya tienes El mazo Un montón De este tipo De cartas Y ya tienes Tu mazo La imperial Siempre Además Esto Este Se montaría En el Ay no Ahora se va El vehículo Es verdad Qué pena Te imaginas Que se montaba En el coche De 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 los Estos Los dos vaqueros Qué pena Qué pena Que ya no estará Sí, se van Los dos vaqueros Vamos a la siguiente Plateada General De las mil espadas Comandante Todos los caballeros Aliados Que entran en el juego Ganan más unos monos O guardias Al azar Y él Saca Coda caballera Así que ahí tenemos Un coste 5 Que te llena la mesa Si quieres un mazo De vínculo Y quieres llenarte la mesa En tu nuevo 5 Gastando una sola carta Pues está tu carta Porque llena la mesa En un momento Ya está Solo hace eso Quizás es demasiado Caro No tiene nada más Atajo Ni nada Así que va a ser Una carta muerta Hasta que toque ¿Qué te parece Niper? Esta general Es Otojime Pero mucho mejor Y es plata Porque Tiene la capacidad De que los que meten La mesa Tienen en guardia Ya eso es mejor Que otojime Sí, puede salir Algo en guardia ¿No? Puede ir alternando Tienes 4 oportunidades Sí Y el que no sale Algo en guardia Tiene un más uno Más uno Y estás pagando 5 Por un 4-4 Más Un montón de leprosos Que la sigue Y esto Al fin y al cabo Es vínculo Esto es vínculo No, si esto Un más 5 a vínculo Por 5 Por 5 Vínculo A mí Mis legiones ¿Qué te parece A ti, Isai? La general esta Otojime Glorificada Básicamente A ver Supongo A ver Para el tipo De mazo Esos mazos Que hemos dicho Se suelen quedar Sin mano Haces esto En turno 5 Y te puede venir Muy bien Pues solo está Gastando un recurso Para llenar la mesa Entera Y ya tiene que El rival Preocuparse No está mal Por la siguiente Ya es muy difícil Que no esté protegida De cara al turno Sí, es difícil Es difícil Campeón De la escabechina Por 6 Un 5-5 Como preludio Destruye un combate enemigo Y roba Dos cartas Coste 6 Bastante pesado Destruye lo que queramos Y nos da carta Pero creo que Un soldado Bastante Bastante caro ¿No? Un buen Ramo va el caro Pero Que nos da mucho valor ¿Qué te parece Aníper? A ver Yo creo que llega Un año y medio tarde Un año y medio Para conocer el juego actual Un año y medio Dos años Porque la carta en sí Está curiosa Permíteme destruir un bicho Es un 5-5 Por 6 Y roba dos cartas En esta clase Que está bastante curioso Pero Ahora mismo Imperial No se puede permitir Estas cartas No En arena Brutal Pero En una partida seria De rotación La veo muy caro Si fuera el dragón O algo así Mira Si fuera El dragón te da igual El coste O sea Si me lo pinta En dragón Pues dice Bueno Venga ¿Qué te parece ¿Algo que decir? Carta arena Carta arena No sé Lo estaba esperando Pericia guerrera Pericia guerrera Coste 1 hechizo Inflígete el daño Con el enemigo Al azar Si hay algún Comentario de evolución En el juego Inflígete el daño A dos combatientes Enemigos En vez de A uno Y con aumento 3 Inflígete 6 daños En vez de 3 Entiendo Que también Si tenemos una evolución A ese 6 Pero ya eso No sé yo Cómo funcionará Si el segundo tiro Con el aumento Aquí tenemos un ramoval Que como ramoval Es bueno Básicamente Esto en imperial No se ha usado mucho Maestro no roba cartas Pero es muy barato Y puede matar Varias cosas En un mazo de evoluciones Para un mazo así Más defensivo Más de combillo De imperial ¿Qué te parece Mi perro Pues Muy bueno En cuestión de Tu ganas la mesa Estás pagando Por 3 Estás matando Dos bichos Directamente Estás pagando De 6 A dos bichos Porque Claramente Va a tener evoluciones Para cuando juega esta carta Y su coste es muy bajo Muy bajo Piensa que Muy a malas Puede que por uno Estás pegando un rayo De 6 daños En esta clase Está brutal Eso Y el tema De que sea aumento 3 No es un aumento Demasiado exagerado Para hacer dos veces Esta habilidad También hace de que Sea más fácil Sacarle partido A que es al azar Porque es solo uno Hay 5 huecos En la mesa Puede que vaya Donde tú lo quieras Pero Con dos tiros Difícil es que no mates Lo que quieres de verdad También De cara a una carta Que vamos a ver Más adelante Que no sé si Se va a poder jugar Es Filene Que el aumento Este tan próximo Hace que el aumento No se ve influenciado Por el aumento De costa de la carta Porque es una habilidad En sí Así que Seguiría siendo útil Incluso en situaciones Contra Dracónico En el que bichos Sean con un culo Muy grande Y al fin y al cabo El mazo de Imperial El problema que tienes Es que tienes que ganar A tres de la mesa Si te ponen bichos Con guardia Con culo inmenso Que ese es el problema De cartas Por ejemplo De buff o dragón Que parece que quieren Tirar un poquito También por ahí Pues esta es una carta Decente para ese tipo De enfrentamientos O sea A mi me parece Que es muy Muy eficiente Para lo que estás pagando A ti que te parece El removal Ese Está bueno Es un buen Removal Tempo la verdad Pero Un poco No sé El War no pierde Por no tener Removal Eficiente Sí El 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 Siempre le han sacado Cartas de removal Incluso muy buenas Y Se usó a poquitas Las que se usaban Es porque hacían algo más Más que por el removal En sí Siempre le pasa eso No es que más que nada Las cartas que tienen Son las neutrales Las mejores removal Que usa esta clase Las de evoluciones En Júpiter Tienes también El hechizo de coste 4 O sea Ya como Este mazo Tiene un montón de evoluciones Así que Acabas utilizando eso Vale Vamos a ver La anacorita Del saqueo Mira Aquí vuelven a A sacar de nuevo Los tesoritos Me voy a lanzar Una de las siguientes Cartas de humano Son los tesoros Restora un PP Si realmente Estamos pagando 2 Por un 2-3 Que nos da un tesoro Y con vínculo 7 Nos da 2 cartas Y el resto De 2 papel Así que sale muy barato Esto para un mazo de vínculo Es bastante interesante Y los tesoros Pues os los recuerdo Porque habrá gente Incluso Los tesoros Ok Pongamos la daguita Que pone 1-C1 Este te cura 2 Esto es el más 1-1 Y este la embestida Vale Tiene una carta Que para mazo de vínculo No está mal Porque nos va a dar Un poquito de valor extra Esos tesoros Y puede salir Muy barata Más vínculo 7 Que no es ni siquiera 10 Que es bastante fácil Y sin vínculo No deja de restaurar Un PP Ya siempre ¿Qué te parece Mi pereza de cartón? Pues esta carta va a ir Si se juega imperial Esta carta va a ir Porque tienes el tema ese De que Te está permitiendo Una carta Que de las cartas Que tienes ahí Solo hay una Que no tiene impacto En la mesa Que es la de la curación Y curaciones en esta clase No viene mal Una es Buffo Que no está mal Pero bueno No tiene un impacto directo Tienes que tú Hacer que tenga impacto directo La daga Permite matar algo Y las botas Permitiría de que Esta señorita Pegara En ese turno El tema de que te vuelva un PP Y todos los tesoros Cuesten uno Es que te está asegurando Que el tesoro Que te has robado Lo puedes jugar En el mismo turno Y ya Si hace El tema del vínculo 7 Puedes jugar los dos tesoros Porque te estás dando dos Y te estás robando dos PP Es que es autosuficiente La señorita Y el vínculo 7 Todos sabemos Que es extremadamente fácil De hacer en esta clase ¿Qué te parece a ti Si hay esta carta? Tiene un problema Que es que es random Si fuera para elegir Si era bueno Pero Sí El random Lo empeora un poquito Los tesoros Los tesoros siempre fueron random Ese es el problema Que te huyeron siempre Entonces es mala Si no te dejan elegir Es mala Si te dejan elegir Sería jugable Pero prefieren que sea random Y que no se puede La verdad es que Sería bastante mejor Si pudiera elegir el tesoro Depende de la situación Sería útil Sería útil Sería bastante mejor La carta Vamos a ver la siguiente El bandido Asaltador Un 3-1 Con embestida Por dos Soldadito Cada vez que te combate Y te ataca Agrega un caliz dorado A tu mano Pues es un tío Que roba caliz A ver Un 3-1 con embestida Puede matar Bastantes cosas Baratito Soldadito Y nos da El caliz dorado Para curarnos Y nos aporta Curación a la larga ¿Qué te parece? El roba caliz Si te das cuenta Este es Como el robot D-dimensional Que si tienes Una máquina En mano Crece Tiene el mismo coste Tiene la misma efectividad Y te proporciona Una carta Que hace lo mismo Con lo que Un poquito más De curación Y También Volviendo A la otra carta Sin extender En la otra carta Si has jugado Tú piensas Que con otra carta Puedes estar Consiguiendo más Pps De los que tenías Porque costaría Cero Y te estaría Devolviendo Pps Pero bueno Volviendo a esta carta Tiene impacto Directo en la mesa Tiene embestida Y te proporciona Una cura Y eso Siempre lo quieres En esta clase Y si no Lo utilizas Para reventar A alguien Estás metiendo Un 3-1 Que ya es un problema No es alguien Que puedas permitir Que se quede Tranquilamente en la mesa ¿Y te gusta Esta carta? Es como Cuando salga Octris Y la Octris Se come los tesoros Y después te saca Robots gigantes Ahí a lo mejor Si es buena Si los tesoros Llegan a servir algo ¿No? Entonces sí ¿No? Pues Puede pasar Puede pasar Sí Por ahora A ver No está mal Pero un 3-1 En vestida Por dos Yo creo que Imperial es lo mismo Y encima jugando a vínculo Creo que van a tener Otros costes Mejores que me de El mazo La verdad Octris Por eso digo Si Octris come Y te saca Sí, sí, sí Si vuelve a Octris Desde luego Te saca Un collar Hecho Un robot ¿Sabes? Un transformer Un transformer Versión copita Un transformer Versión daga Y el otro Que era las botas Transformer Versión bota Hay capas que buenas Sí, sí Imagínate Que Octris Lo que hace Es que viene Y dice El número de tesoros Que se han utilizado Se utiliza como daño Puede ser O te monta Un hotel Muchas cosas Pero eso ya se va a hablar De la mini expansión Y aún faltan dos meses Para eso Y aquí tengo una carta Muy interesante Esta es que me parece interesante Pingüino Guardián Porque un pingüino Eso es lo primero Un soldado pingüino Eso ya Le da caché Un 1-1 con guardia Que te da un escudo robusto A tu mano Y con vínculo 5 Es una damada así Con vínculo 5 Tenemos un telastro guardia Por 1 No veas El pingüino Pingüino viene fuerte Y luego El escudo robusto este Es una muerta De cuenta regresiva Preludio Con metida de alias De casa imperial Obtiene más 0-1 Y con última movilita Cuando se rompe Saca un guardia Con escudo ¿Qué te parece Niper el pingüino? Está rotísimo Si te puede No creo que nadie Lo vaya a jugar Como primera carta Porque el beneficio Por jugarla Cuando tienes el vínculo 5 Es excesivo Pero fíjate además El tema De que puedes jugarla Al pingüino Y al escudo robusto Al mismo tiempo Sí Y entonces No es que tengas Un 3-3 con guardia por 1 Tienes un 3-4 Es bastante estúpido En ese sentido Es muy buena carta ¿Qué te parece Este pingüino? Mira la evolución Está espectacular O sea Está bien Porque sobre todo Sale con Storm Con Con el amuleto Del soldado Dorado este Está bueno Ah es verdad Que puede pegar La cara Cierto Sí Entonces En ese sentido Pega En ese sentido Muy bueno Un quick blader Clarificado Quick blader Super potenciado El tema es Se ve que Shugi se hartó De sacar soporte A los pingüinos Y ahora se los ha ganuchado Sí Dice Vamos a sacar aquí También pingüinos ¿No? Ahí Como la oración En cubierta ¿Ya tenéis Soporte? A mí en la carta Esta me parece Que está muy bien Muy muy bien Me encanta Como cambia Muchas partidas Me encanta Como cambia En la Evo Es super espectacular El dibujo Qué gracioso Pero hace tiempo Que no tenemos cartas memes Como el El hombre tarta Es verdad Se echa de mano eso Descarga el unísono Hablando de Ramaval Por 4 10 de daño A un combatiente enemigo Vínculo 10 10 de daño A otro combatiente enemigo Al azar Madre mía Un cañonazo Que te pega Doble cañonazo Un Ramaval Bastante potente 10 de daño A un combatiente enemigo Y con vínculo 10 Doble cañonazo Pues Sirve para limpiar Mesas muy grandes Lo que pasa es que Esto no sé yo En Imperial ¿Qué te parece En Imperial El cañonazo este? Esto sigue La misma mecánica Que el hechizo El coste 1 Sí Puedes matar Dos bichos Pero es que Una cosa que me gusta Este hechizo Es que La primera parte Las coges tú La primera bala Sabes dónde va Y una bala de 10 Vas a reventar A quien quieras Prácticamente Hay pocos bichos Que estarán jugables En esta En esta rotación Que puedan aguantar Un tiro de 10 Es muy salvaje El bicho Bastante ¿Qué te parece Ahí esta carta? Parte inútil Parte inútil Que pegas cañonazos ¿No? Una carta De estas Una copia Si se pudiera jugar Contra los diseñadores De este juego Estaría buena Para pegarle un cañonazo Sí Para pegarle un cañonazo O dos Ahí sí Ahí estaría bien Bueno pues vamos A runico Tenemos a Cuon Maestra del Wuxin Perludio Si el número de veces Que esta carta Recibo cargas mágicas Es 5 o más Restaura dos PP Se invoca un Shigigami Demoníaco Y un Shigigami De papel Señor demoníaco Ahí está Señor de papel Ahí lo tenéis ¿Vale? Cuando mueren Aplican cargas mágicas Si es 10 o más Se restaura 4 PP En vez de 2 E invoca un Shigigami Celestial En vez de uno de papel El Celestial El famoso Shigigami De Cuon El 4 o 5 Que cuando muere Aplica carga mágica Tres veces Tiene guardia Y si hemos conseguido Llegar al numerito De 15 Hagamos un Shigigami Ilustre En vez de Shigigami Demoníaco Y el Ilustre El señor Ilustre El nuevo El que sale En el vídeo Por 10 Un 10 Cuando entra en juego Inflige aquí Daño a todos los Combatientes Enemigos X Es igual a tu número De TAPs restantes Este combatiente No puede ser destruido Ni exiliado Con efectos Puede ser destruido Al recibir daño Un bicharraco Bastante potente Y esto no para aquí Porque la señorita Cuon Cuando evoluciona Da a todos los Shigigamis Envestida Así que Podemos traer con ello Y no veas Lo que hace Una mesa muy buena Cuando muera Lo sigue a mi Carga mágica Así que Seguimos con nuestro Con nuestro rollo De carga mágica Con Cuon Muy parecido Como era antes Lo tenemos que cargar Y luego pues Nos devuelve un poquito De carga mágica Al resto de nuestro hermano ¿Qué te parece Niper De nuevo Cuon? Una cosa A destacar Por fin sabemos Que es mujer Era la luna Que más perseguía Toda la gente Que jugaba este juego Pero bueno En si La carta Es más sencilla De jugar Que el Cuon antiguo Mucho más sencilla De jugar El impacto Que tiene en la mesa Es inferior también Porque no tienen asalto Como mucho Pueden adquirir Envestida Pero Los Shigamis Que te pones Son muy muy buenos Y lo importante Es que también Puedes jugar Muy rápidamente Al Cuon este Y seguir jugando A cosas Ya que Te está devolviendo Muchísimos pepes Al jugarla Ya es solo Con lo mínimo Te está devolviendo Dos O sea Te está costando Tres Jugar Tres combatientes En mesa Y en estadísticas Son Cuatro Cuatro Uno Tres 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 Eso es lo mínimo Por coste tres Que es lo que estarías pagando Íntegramente en ese turno Y seguirás teniendo La habilidad de evolución Para poder darles Para poder darles Envestida A estos bichos Ya lo del Shigami Celestial Es relativamente sencillo Sacarlo Y es un bicho Que tiene guardia De por sí Y puede tener Envestida Lo que tanto Haría sus cositas Y el tema De que te proporciona Tres cargas mágicas Eso es muy importante Para continuar La partida A partir de ese punto Y el ilustre Pues más que nada Es Tengo aquí Un bicharraraco Que tienes que dedicar Muchos recursos A matarle O me matas en este turno Lo mismo Porque al fin y al cabo Solo estás poniendo Uno que tenga guardia Que es el Celestial Entonces ese Yo creo que es el detrimento No tiene asalto Y solo te estás poniendo Un bicho con guardia El resto Todo es impacto a la mesa No hay impacto a la cabeza Ese es el detrimento Que le doy esta carta Pero es más sencillo De jugar A cambio de Perder el asalto Que el Kwon Que conocíamos ¿A ti que te parece ¿Sabes la nueva Kwon? La gente La La Como Estón Piensa que es mejor De lo que Realmente es Y Para nada Creo O sea Recuerda Antigua Lo que tenía Aparte de poder Copiártela Que eso estaba bueno Eso no era lo importante Era que De hecho esta Si querés La podés copiar Pero No sirve para nada La podés copiar Con la escoba Pero El caso Tenía de Storm Eso era bueno Que tenga Storm Es bueno Esto no tiene De hecho Le podés haber puesto En el Evo Dale Storm A todos los Paper A los Demonios Y a los Celestial Si querés quitar el Noble Porque el Noble Pega 10 Podés haberle dado Storm A los demás Pero bueno El Celestial Nunca tuvo asalto El Celestial Ni siquiera Con el Cubo Antigua Y ahora tampoco Por eso estoy Poniendo un ejemplo O sea En mi ejemplo Tiene Storm ¿Vale? Sí Sí El caso Ya sabemos Que no quieren hacer Carta buena Entonces vamos a hacer Carta mediocre ¿Para qué querés tener Rush Cuando Probablemente Les mates de un área De 8 A todo Con el Si querés me grande No lo sé Pero bueno Es curioso Sí Porque mínimo Porque recuperas 4 BP Mínimo Mínimo hace 4 Me daría Mínimo Claro Después lo que dice Tostado También es verdad Como no la tengas cargada De antes Al de la Cubón No la puedes jugar Te cuestan 5 inicialmente Después ¿Qué más? Tenemos aquí Cargarla El problema También es que O la cargas De 15 O no sirve Porque de 10 No hace nada Y de 14 Tampoco hace nada En 15 Recién empieza a hacer algo Entonces es como que Muy Muy Como esto Muy dependiente De que te salga Todo muy bien Es que casi Tienes que Hacer como hacías Un cubrante Te la robaba al inicio Y te la jugabas Al 5 o 6 ¿Sabes? Sí Pero la otra La podía robar tarde Y no pasaba nada Casi la roba tarde Y se ha empezado A doler un poco más Es como el crono ¿Sabes? Tendría siendo como Un crono 2 Yo es que Había pensado Una jugada Que es El crono Resucitar Al seguir A mi lustre Y cosas por el estilo Para tenerlo en el pool De bichos muertos Pero es que El pool es muy grande De bichos muertos Con Con Que no te aseguras Siquiera Que vaya a venir Tendría que ser Que solo llevas Q-On Y el cronos Y todo lo demás Echizón ¿No? Por eso Yo coincido En lo que está diciendo ¿Sabes? De que El no tener asalto A mi es lo que me hace Más para atrás Lo primero de todo Porque Pierde la eficiencia De Te mato con Q-On Ahora no Esto es como El Caemiso antiguo Era de Enlein gorilo ¿Vale? El siguiente turno Te mato ¿Vale? En mi turno Empieza turno Te gano En la partida Solo hay un guardián Si No sirve para ganar En la partida La otra cuanta Y ese guardián Encima es que No tiene protección O sea No es Si lo que tuviera El ilustre Se lo proporcionara Al celestial De que no puede ser exiliado Entonces Estaríamos hablando Otra cosa Pero es que Lo tiene El bicho Que es el gorila Que pega No el que te defiende O sea Ni siquiera En la mecánica Alrededor de la defensa Te estaría Proporcionando cosas Que está bastante curiosa Si Hace muchísimas cosas Y es relativamente sencillo Llegar a hacer Bastantes cosas como ella También El impacto real En las partidas Yo lo veo Bastante Relativamente Bajo A ver Pensad que Al final Por un PP Puedes limpiar Una mesa entera Y luego Sigue haciendo Tu turno No tienes que ganar Con ella Pero la mesa La tienes llena Bueno pues Ya tendrás Algo que tirarle Yo que sé Un hechizo Isabel O algo a la cara Lo que sé Ocupa tres espacios Algo habrá que hacer Por un PP Limpiar la mesa entera Si No está mal De todo Si lo puede hacer En un turno temprano Ocupa tres espacios Y no tienes la mesa llena Porque te quedan Dos Un PP Y 15 cargas Bueno Claro Es que si no está cargada Estamos hablando Cuánto hace No sirve para eso Pero si la carga El efecto es poderoso Por un PP Limpiar una mesa Y dejar Esos tres bichacos Que te siguen quedando Un montón de papel Pero ya te digo Hay combatientes Ahora mismo Que no se juegan Y hacen unas limpiezas Más gordas A mí no me parece tan malo A mí no me parece tan malo La verdad Bueno vamos a la siguiente El tema es Si no ganas con el cronotruco Que es mucho mejor mesa Que esto Ya Por eso va a ser A ver Tenemos La otra legendaria El espíritu Aviar De la sabiduría Por dos Un dos Dos Preludio Infligido de daño Dos compañías de enemigo Al azar Se lo jugamos por su coste Luego tiene aumento Que nos descarta Una carta de tu mano Y con atajo Uno Restaura Dos defensa A tu líder Y roba una carta Y si nos Si tenemos un PP Más restante Así que le hemos tenido Que jugar por aumento Así que para Realmente poder jugar La evolución Hemos tenido que jugarla Por aumento Restauramos un punto de evolución Así que estamos Perdiendo una carta Entre comillas Por el punto de evolución Una carta muy Que hace muchas cosas Se puede adaptar La partida Pero hay que jugarla En el coste Que queremos Como bicho Está muy bien Como uno está muy bien Y si queremos recuperar La evolución Por tres también Por tres o más Pues está bastante bien ¿Qué te parece Nipra el pajarito? A ver En si la carta Me gusta Lo que hace Está bastante curioso El tema del aumento Tres es más que nada Para intentar Minimizar su impacto Porque ya vemos Que su atajo Su coste Y su aumento Son números consecutivos O sea No es nada sencillo Jugar esta carta En costes Más por debajo Pero si la jugamos Con cuatro PPs Que es el primer turno En el que podemos evolucionar En dos segundos Nos gastaría tres A la cuarta por aumento Y estamos ciclando Una carta A cambio de recuperar Un punto de evolución En ese sentido Pues estaremos teniendo Un cuatro o cuatro Que ha evolucionado Sin gastar punto de evolución Perdido una carta La parte que más me gusta De la carta en sí misma Es El perludio Está haciendo mucho daño Aparte de evolucionar Con relativa facilidad Pero lo que más me gusta Es que es una perspicacia Que te cura Eso me gusta muchísimo Y es otro hechizo más Que entrar al pool ¿A ti qué te pareces Ahí el pajarito? El pajarito va a pasar A llamarse Twitter A partir de ahora ¿Está claro? Sí, el pájaro azul Además Puede ser un pájaro azul Lo voy a decir en Twitter A partir de ahora Aceptenlo El caso Está bueno en eso De saber está bien Porque es un hechizo Bicho Ya lo habíamos dicho Sí En el análisis pasado Los bichos hechizos Son buenos Tienen esta variedad Pueden ser comidos Es un bicho decente El efecto de De dos está bueno Dos de daño Dos bichos Es bastante roto Un jugador en dos Puede matar dos bichos Un rune se aprecia bastante El atajo está bien El tema es eso Está todo muy junto Es el mayor problema Que yo le veo Obviamente el aumento de tres Es para que El efecto de fanfare Sea justificado Y no esté roto Porque sí Solo por eso Es el típico Aumento O nerf Aumento nerf Sí, es verdad Está buena la carta Está linda Sobre todo Sí, es bonito Bonito el pajarito Está útil igual Realmente bien Esto es lo que pasa Que no pasa como Perpicacia No pasa el order lul Porque si quieres robar Al final Tienes que robar al final O al inicio de la partida Bueno, al inicio de la partida Está bien No puedo jugar turno 1 Hay gente que roba al final Y no le va a importar Así que No, a esa gente No le importa Hay gente que tira En la mano del destino Al final del turno Sí A esa gente No le va a molestar Si esto es lo normal Vamos a ver lo siguiente Bruja Insaciable Por 3-1-2-2 Con robo de vida Curación para el ronico En forma de bicho Preludio Invoca la esencia del planeta Ahí estamos La esencia del planeta Dirrune Este amuleto Que le pospan a muchos contadores Mientras más contadores Pues Más tierracidas tiene dentro Y solo con hueco Solo cambiaron Evolución Tu líder de obtener habilidad Al final de tu turno Suma 1 A tu reserva En juego Este efecto permanece activo Durante el resto de la partida Y no es segunable Así Una piedra más Todos los turnos Así que La vamos a evolucionar siempre Como la vamos a evolucionar Y tiene robo de vida Pues Es una curación extra Que nos va a ayudar a aguantar Y Viene muy bien Para un mazo de rito de tierra Tener más uno gratis Todos los turnos Para poder hacer Todas nuestras cositas ¿Qué te parece Niper? Esta bruja Están intentando Con mucha fuerza De que se pueda jugar Rito de tierra El rework que hicieron Para los de la reserva Es un grito desesperado De Queremos que esto No se olviden En el juego En los primeros años Del juego Porque Era totalmente imposible Pensar en la mecánica De rito de tierra antigua Y Con esto Pues es una carta Que si Si se llega a volver a jugar Ritos de tierra Que ya he visto Que hay gente que está pensando Incluso en montarse Un mazo de esto Puede Puede que Haya alguien Que lo intente Y a ver que tal sale Pero esta carta sería Esencial Porque te está metiendo Reserva todos los turnos Y hay muchas cartas Que gastan mucha reserva Para hacer cositas Así que Esta carta sería esencial Para tenerla Y el tema de tener Un robo de vida En un mazo En el que te estás centrando En poner amuletos Unos encima de otros Y después hacer cosas Hay muchos turnos En los que estás haciendo cosas Para el futuro Mientras tanto Te estás comiendo daño Así que es una forma De mitigar Lo que te han hecho Hasta ese momento En ese sentido Pues me parece curioso ¿A ti qué te parece? En los de tierra Pues aún le falta ¿Qué te parece a ti Sabi Esta brujita? Muy buena Si hay forma De revivir Ritos Es con las cartas Que sacan ahora O sea Sacaron Cuatro Creo que son cuatro cartas Buenas Buenas De ritos Entonces Me parece bien ¿Qué tipo nuevo? Por lo menos A ver si salgo Si A ver si con la esencia Del planeta Funciona un poquito mejor A ver si El rework De ritos Vamos a la siguiente Que también Buena carta De ritos de tierra El golem de ácido Un golem bueno Por favor Gracias Por traer un 3-3 Y esta es sencilla Ritos de tierra Dos a la cara Del enemigo Con dos ritos de tierra Cuatro Y con dos ritos de tierra Seis Y con la evolución Hace cuatro Un combate de enemigo E invoca Un esencia del planeta Ahí pues Para aprovechar ¿No? De que Que no nos quedamos Sin esencia del planeta Que importante Pegar mucho Con estos golem Una carta que aporta Muchísimo daño Y tiene una capacidad De removar Bastante buena También ¿No? Porque pega un cuatro de daño Cuando lo evolucionamos Así que no está mal ¿Qué te parece Nipper? Te cuento Lo mismo que dije antes Necesitaban cosas como esta Necesitaban también Consumidores de ritos de tierra Bastante altos Y este es uno de ellos Hacia y a cabo Y en caso de que te llegaras A reventar la esencia del planeta Por completo Pues esta es una forma De volver a tenerla otra vez En la mesa Y más la pasiva Que tenemos con el anterior Pues puede estar bastante curioso También estamos hablando De que en turno seis Podríamos pensar en Jugar dos de estos consecutivos El primero Lo juegas Te consume tres Y lo evolucionas Tradeas Y tendrías otra esencia Para poder jugar El siguiente Si es que no se está Que ya con alguna Que te haya quedado ya De que haya quedado por ahí O sea Esta es la mecánica Que necesita esta clase Para poder hacer daño Con los ritos de tierra Y esto hay que recordar Que también tenemos La legendaria que salió Que tienen los leones O sea Puede que se resucite Con estas cartas Estaría bien ¿Qué te parece Si hay este golem? Para mi de lo mejor Si todas las pasiones De por sí Por tres hay daño Bastante bueno Rai tres tampoco es tanto Teniendo en cuenta Que tenemos mucho generador Marcos stacks ¿No? Si Bastante bueno en general Y es lo que necesitaba Rito Para jugarse Daño Explosivo Y barato Sobre todo Me gusta Me gusta mucho Y se juega Más que nada Por esta carta Es como una Mini Maguisa Básicamente Hablando de eso Hablando de eso Suerte en Ilimitado Ya Totalmente En Ilimitado Te hacen El desir En turno 6 Así que Y aquí tenemos La brujita de la escoba Otra de ritos Rito de tierra Roba con una carta Rito de tierra 2 Roba dos cartas Última voluntad Tengo una esencia del planeta Carta sencillita Podemos ciclar Esa esencia del planeta Y cambiarlas por carta Viene muy bien En este tipo de mazo Y además Cuando muere ella No va a dar otra esencia del planeta Esa es una carta Totalmente pensada Para Para potenciar un poquito Esos turnos de rito Y robando las cosas De caramón ¿Qué te parece Ilimitado la brujita? Lo que tú estás diciendo Necesitas también Formas de sacarle partido A los ritos de tierra Al principio De la partida Esta es una forma De también buscarte Las cartas Que necesitas Que siguen fabricando Los ritos de tierra También Formas también De buscarte Las cartas Que te van a definir Qué tipo de estrategia Vas a llevar en la partida Como este tipo de mazos O que necesitas Como no sé Necesitas muchos recursos Y después necesitas Las cartas Para aprovecharlos Pues depende mucho Del ritmo En el que te vayan mirando Las cosas Tendrás que tomar decisiones Y a lo mejor Después te arrepientes Si no tienes Esa profundidad del mazo Y profundidad de conocimiento De lo que te va tocando Y esas evanico opciones En las manos Entonces Esto es un robo necesario Para esta clase Si vas con esta mecánica ¿Te gustan estas cartas ahí? ¿Qué te parece? Está bien Porque se necesitaban Estas cartas de robo Así que Esa es otra carta buena Aparte es como Llevar otro golem ¿No? El golem de 10 Que tiene de De atajo eso Un rito 1 Robado Sí Esto es un rito 2 Pero te deja uno Entonces Tenía siendo un rito 1 ¿No? Cierto Al final Entonces sirve Incluso en turno 2 Le puedes jugar Si Tiras de atrás en la merita Porque bueno Claro Si no tienen nada Que deja un Un rito cuando mer Entonces está bien Sí Como el páramo Como el páramo Sí Exactamente Es verdad Cierto Está bueno No hay nada de probar este Rito de tierra Sí La verdad que sí Pero no funcione Ojalá funcione La verdad Rechicero de los pergaminos Por 4 1, 3, 3 Agrega un rito de la verdad A tu mano Y suma más 1 A tu reserva en juego 6, 20 o menos Cartas en tu mazo Agrega 2 ritos de la verdad En vez de 1 Y suma 2 A tu reserva en juego Sí Este bichito Nos va a dar reserva Y nos da El hechizo famoso De rito de tierra El por 2 Hacemos 3 daño Y con rito de tierra Roba una carta Más cartas de daño Y Más esencias Un costo un poco caro Pero yo creo que Lo que da Está bastante Creo que está bien pagado ¿Qué te parece Niper? Esa es una cosa muy buena De este bicho Que podría incluso Jugarse fuera De rito de tierra Porque es autosuficiente Te está fabricando El rito de tierra En la mesa Y te está fabricando El hechizo que lo consume Y el hechizo Recordemos que Había una carta Dorada De un coste excesivo Que se llevaba Exclusivamente Para convertirlo En un hechizo Así que Tenemos un 3-3 Por coste 4 Que te está proporcionando Un hechizo Que se llevaba Sí o sí Antiguamente En rúnico Y eso es otra Mecánica de robo Que es una mecánica De robo Hace 3 puntos de año Así que Está curioso Más recursos Para este arquetipo Que lo necesita Necesita todo lo bueno Que le puedan dar Que venga por ahí A ver si es Obidentemente bueno Porque sus costes A lo mejor Puede que lo Restrinjan un poco Pero el tema De 20 cartas o menos Si tienes capacidad de robo Podés llegar bastante rápido A ello Aumentar la reserva En dos Mientras metes un bicho Que es un 3-3 Y te pones dos cartas en mano Puede ser muy rentable Dependiendo de De cómo se Mejore el mazo Esto incluso Podés llegar a usar En manaria Para agregarle Un poquito de daño extra Tiene sinergia Con lo de los 20 a menos ¿Qué te parece a ti Si hay esta carta? Me gusta Aunque no sea De las mejores Que le dieron a Rito Realmente Me gusta la idea De llevarlo a manaria La verdad Creo que De manera esa Le falta un poco de daño Al final Doble 3 Más Doble 5 Al 10 O doble 3 Y Uno de 2 ¿No? De pasar 20 Y Y eso Me parece Funcional Pero Pero que no es De lo mejor Ni cercano Si Las anteriores Creo que eran mejores Si Si Sin duda Estoy de acuerdo Pero No llega a ser malo Tampoco Es una carta Que puede tener Un periodo Y aquí tenemos Un hechizo De coste 1 Ya sabéis Que los hechizos De coste 1 Siempre en carga mágica Son agradecidos Aplica carga mágica A una carta De tu mano Con poder de carga mágica Es decir Aplicamos carga mágica A una Y luego aplicamos Carga mágica Porque un hechizo Si Estamos haciendo Un poco más de carga mágica De lo normal No por uno ¿Qué te parece Niper? El 2 por 1 Esto me recuerda A ciertas cartas Que habían en forestal No sé si os acordáis De ello De Pago uno Y me hace dos veces La cosa Así que Esta carta En carga mágica Va a estar Recordemos que Llegó un momento En el que Se jugaban cartas Para tirarlas al aire Porque costaban uno Porque daban carga mágica Y esta Pues al menos Está estar jeteando algo Así que Yo creo que va a estar muy bien El tema De que solo Aplique carga mágica A lo mejor Podemos pensar De que Vale Puede ser una carta muerta No sé que tengas algo Donde utilizarla Y tienes que Utilizarla Que consume un PP Que a lo mejor En ciertos momentos Del comienzo de la partida Pues los quieras dedicar En otra cosa Pero En sí Por uno Meter dos cargas mágicas Yo creo que está bastante bien Para verlo Si la mecánica De ganas mágicas Es en la que te gana la partida Sí Tira esto en Kwon Está bien supongo Y todo eso ¿Y qué te pareces ahí? Esta carta No me termina de convencer Porque Tienes las vagas O sea ¿Para qué? No sos un deck Tan turbo Como antes En otra época todavía Pero Estás perdiendo Cosas ¿No? Para Cargar más rápido Perdiendo La gracia es que Perdés valor por tiempo Pero No ganas nada Por tirar algo antes Ahora mismo No tenés un DS No tenés un Kwon Del original No tenés Esas cosas Pero no tirarlo mucho antes Tampoco sirve de mucho Entonces Claro Terminabas perdiendo Perdiendo cosas Supongo que si Jugar Kwon Está roto Si jugar Kwon rápido Está roto Podés jugarlo Sí Es que habría que ver eso Pero Pero no sé Lo bueno que tiene también Un hechizo nuevo Si jugas Isabel Puedes llevar una ¿No? Sí Es barato Y puedes meter Dos cargas Al hechizo Que produce Isabel Que tiene carga mágica Es que Lo de Tirar Kwon rápido Si está roto Habría que ver Si es verdad O no Más que por tirar Lo rápido Yo creo que es más Por si no te toca Al principio Para recuperar El tiempo perdido No creo que sirva mucho No es como La de tres Que hay inlimitado Así sería Para recuperar tiempo Porque eran tres Por una carta Y encima robaba Claro No roba No hace más nada Hace solamente eso Ya Bueno Un hechizo baratito Y tenemos La anacoleta La verdad Preludio Roba dos cartas Y restaura Tres pp Sí Tenemos aquí una carta Que la podemos hacer A partir de turno 5 Pero estamos pagando Realmente dos pps Para robar dos cartas Y dejamos Uno Uno Afecto práctico No está mal Eso sí Hasta turno 5 Pues va a ser una carta Un poco muerta En la mano ¿No? ¿Qué te parece Ni para ti esto? No me gusta No me gusta Porque El runico Lo que es el robo Lo puede suplir De muchas formas Y Este bicho Al no entrar En la mecánica De cargas mágicas De ninguna de las maneras Pues no me No me convence En absoluto Ni de cargas mágicas Ni de ritos de tierra Entonces Simplemente es una Forma de robar cartas Que la tienes en la mano Muerta hasta el turno 5 Entonces no me gusta ¿A ti qué te parece Esta carta? Innecesaria No hace nada No hace nada Y si tuvieras forma De bajarle el coste a ella Es que es muy caro Entonces sí Pero es que así Tal cual no Estás bajando un 1-1 Si estás robando Dos cartas Por dos Pero Arena ni en arena No en arena no sirve esto En arena no Esto es para robar Por A ver Por dos Robar Dos cartas Está bien Pero ya está No sé No, pero es que no sé Ninguna de las mecánicas Que estamos Ni en arena Y estás quitando cartas Del mazo Para meter esto No, no lo veo Yo tampoco lo veo El monstruo congelado Mira Por 5 Un 3-3 Rito de tierra Invoca 2 golem guardián Dichos combates Ganan en vestida Bueno, por un solo rito de tierra Sacamos 2 golem guardián Pagando 5 Y además Estamos dejando también Un 3-3 Se los ritos De los golem guardián Aquí lo recuerdo Era un 3-3 guardián Vale En turno 5 Podemos Triple 3-3 Y como atajo Activa rito de tierra Invoca Un golem guardián Rompiendo un rito de tierra Por uno Sacamos un 3-3 Para romper ritos No está mal Es barato Y podemos cambiar un rito Por un 3-3 Podemos llegar incluso A sacar un 3-3 De estos rapidito Si podemos encadenar ¿Qué te parece El monstruo este Congelado Otro congelado Otra carta que veo Que va a entrar En ritos de tierra Porque Estás por Un rito de tierra Estás metiendo 9 En 3 cuerpos En estadísticas 2 de ellos con guardia Y Como atajo Es un atajo de 1 Que te está Metiendo un 3-3 Con guardia O sea No le veo Nada malo De cara a jugar A ritos de tierra Si cambiar un rito Por un 3-3 No está nada mal ¿Qué te parece A ti? Al principio No me gustaba Pero Después me di cuenta Que si es más útil De lo que parece Va a tener ritos De sobra Así que Es básicamente Por un 3-3 Y el juego de Nerdy Está rondísimo Imagínate Si Suerte que no teníamos El amuleto de cero Que si no Si 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 no En turno 1 Un 3-3 Guardia No hay ninguna tontería El gato Al turno 1 Estaba roto Si si En un 2-2 En un 3-3 Guardia Hostia Si si Pero bueno También El tema De que tengan Investida Los 3-3 Está bastante curioso También Incluso por 5 Por 5 Podría estar bien En algún momento Se daña la mesa Y puede saltar Incluso Está Está desinter dicho Interesante Me gusta Que sea Eso no es tan útil Gastar stacks Porque realmente No hay ninguna carta Que se beneficie De gastar stacks Ya no hay No hay Dark Mage No hay nada de eso Qué pena Qué pena Los stacks son para ganar No tenés que gastarlos Con el Con el La dorada esta Que gasta 3 y pedacis A la cara Es donde los quieres gastar Ah pero Que no hay nada Son los que gastaste Aunque los tenés que gastar En el momento Que juegues la carta No es lo mismo Ah si 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 Estaría bien que sacaran algo Eso gastado rápido No te sube nada La legendaria Que salió en la expansión anterior Que sale Por ritos de tierra rotos Sí Que rompe ese turno Lo va rompiendo ella Da igual Esa carta era mala Es una mierda de cartas No se da igual Es mala No yo he visto listas De theorycraft En el que La meten a ella Sí porque Es mala He visto listas De theorycraft De wordy No digo nada Reflectancia mágica De hecho Mentira No vi ninguna Porque me la salté A ver por atrás Tenemos un hechizo Que roba dos cartas Si tú le recibió daño Durante el turno Anterior del oponente Hace 3 de daño Con marina de mi gaza Una carta Puramente defensiva Esto tiene Muy buena pinta Maza como Para el bus Te están mal bebiendo Pues tú tienes que Seguir haciendo tus casas Roba Y puedes matar Algo de paso No está nada mal ¿Qué te parece mi perro? Una carta útil Lo único que tienes Que estar siempre pensando En que Primero tienes que Haber recibido daño Por lo tanto Tu rival no puede Jugar al mismo Al mismo tipo de juego Que tú Tiene que ser Un jugador agresivo Para que tú Le saques partido A esa carta Pero bueno Sigue siendo Otro hechizo diferente Otro hechizo diferente Siempre está bien ¿Qué te parece Si a ti está No estoy de acuerdo Que aunque Hayas que tenido Que recibir daño Para que sea buena O sea Que no recibiste daño Significa que vas bien Entonces no pasa nada Y robas tranquilo Sale a 3 pp Robado y punto Me gusta la carta El hechizo nuevo Útil Para el Manaria Para el buje general Y encima de eso Te puedes llegar a matar Un bicho No es tan raro Porque te juegan Un 2-2 Te pegan Vos juegas esto Y robas 2 y lo matas Bastante buena A mi parece muy buena Y además te ayuda También en El B-blade Sí Que normalmente Estas cartas De 3 pp De robador Te quedan muertas Esto te puede servir Para matar a un bicho En el proceso Entonces está bien Sí Eso es cierto Si le estás diciendo Por ahí Es muy normal Que en turno 3 Te hayan pegado A la cara Y más Si juegas un mazo Un poquito Más lento Los primeros turnos Sí Por eso No pueden jugar A lo que juegas tú Que es Muchos hechizos Y tal Igual Ir cargando cosas Si juegan agresivo Por ejemplo Imperial Vampiro Pero si juegan A lo que juegas tú Por 3 Estás robando a 2 Entonces no está mal Es bueno En mi sentido Sí Había Habido muchas cartas Que por 3 Robabas 2 Incluso alguna Que tenía Un coste extra Como concentración Era una carta Que se ha utilizado Mucho tiempo Sí O sea Sigue siendo útil Pero digo Digo el 100% De la carta Del partido Donde ya sería Bastante buena Es ya Cuando estás en Cuando ya estás En pequeños problemas De que te están Empezando a amenazar Pero sí Que no es mala No he dicho Que fuera mala Es que el tema Que no haga daño No significa O sea Si no te están Haciendo daño Más bien Es más Es una cosa muy Es más Bendito problema No me hicieron daño Es una cosa divertida Si te pegan Con un bicho Como Luna O como Dindon Se recibiría daño Te han pegado De cero Ya no se puede Ya no dejan Hacer la broma Ya no se puede Tralear Rúnico Madre mía Así hemos llegado Así hemos llegado Tormenta de hilo Mira Un área De carga mágica No había área De carga mágica ¿No? Carga mágica Restona Conce esta carta Trae daño A todos los Comandes de enemigos Sencillita Vale 8 Como la de destruir un bicho Pero esta es un área atrás Un área atrás Es para el bus Que puedes limpiar una mesa Pues muy barato ¿Qué te parece Nicar En meta en este área? No me termina de gustar A ver Puede ser utilizable Porque como Cuesta lo mismo Que el abrazo Incandescente Y el abrazo incandescente Se llevaba a utilizar Si era necesario Porque El meta te lo exigía De que llevaras un Meta bichos De coste Muy bajo Pero Claro No sé No me convence del todo Ahora mismo A lo mejor No es necesaria Pero bueno Que Es una carta que Como es de carga mágica Puede llegar a costar cero Y eso siempre puede ser Resucitado en algún momento O utilizado Si te juegas muy agresivo En muchas mesas En un meta de muchas mesas Con bichos pequeñitos ¿No? Es un juego específico Donde imperial agro sea bueno ¿Qué te parece Ahí esto a ti? Me gusta porque Es otro hechizo nuevo Yo sí Por sí se jugó Siempre hay que recordar Que se jugó El área de cuatro Que hacía dos Es verdad Exacto El ecliso solar Creo que no se llamaba así Pero bueno As magna tampoco No se llama O anta así No saben cuál es Sí La que hace un área De dos por cuatro Sí Entonces Esto que cueste cuatro Es fácil Y ya sería mejor de base Puede ser Pasa que no llevaría Tres Nunca Sí Y bueno Y es un hechizo nuevo Jugable como mínimo Por lo menos Sí puede ser Llega a ser jugable Vamos con Dracónico Tenemos a Filene Corazón helado Golpe natal Prelude Inflige uno de daño Un combatiente enemigo Si furia se ha activado Aumenta en uno El costo De las cartas Del mano del oponente De todas Y con la evolución Destruye un combatiente enemigo Que haya recibido daño Bueno aquí tenemos un bichito Con golpe natal Que mata algo dañado Ella tiene golpe natal Puede matar más cosas Y si tenemos furia Pues Le molestamos Y retrasamos Al rival Para que Vaya más lento Y no nos puede hacer Sus cosas malas Evitamos esa jugada De De OTK ¿No? O por lo menos Lo intentamos ¿Qué te parece Filene y Per? Es una carta de utilidad En Dracónico No está mal Ni en sentido Eh Todo lo que dice Que con la furia Se activan cosas extra No es nada problemático En el sentido De que Siempre En esta clase Podemos pensar De que van a llegar Más rápido Que los demás Al turno A 7 pps Y Ya de por si Como combatiente Es Uno dos por dos Con golfe natal Que hace uno de daño O sea Puede tener La capacidad De matar dos bichos Simplemente Por su presencia Y la evolución Pues incluso Puede ser mejor todavía Porque es como Un fudo En el sentido De que Starhead Puede ser Una cosa Diferente En esta clase Porque A ver ¿Dónde la meteríamos? Es el problema Que tengo yo ¿En qué mazo La metes? Pero más que nada La veo por el tema De que La habilidad esta De que con furia activada Me parece que es Lo más roto De la carta Lo de que Puedes ralentizar Al rival Si es forestal Si es imperial Todas estas cosas Puedes ralentizar Al rival Un turno completo O al menos Minimizar los daños Que te puede hacer Porque te iba a jugar Cinco cartas Y te iba a jugar Tres Porque no le permite Los costes ¿A ti qué te parece Sai? Esta Filene No sé por qué Me han tenido Un texto tan roto A Filene Pero bueno No sé tampoco Donde salió la idea De que Filene nunca fue buena También lo leí A ver eso de nunca Me están trolleando Me están trolleando Ok Pero bueno Está bien La primera fue buena La segunda Era inútil Y lo habíamos dicho También Esta es incluso Más fácil Porque es la primera Pero mejor Exactamente Tiene el efecto De aumentar los costes Está bastante broken La carta Está fuerte Y Me molesta mucho Que pongan estos efectos De añadir Uno el coste De las manos Pero bueno Son efectos muy molestos Sí De Venga De nuevo Supongo que juego Fores Yo qué sé A ver Es un También es más ventaja De PP para Dragón Tiene coherencia Por lo menos En vez de ganar los bolos Pierde el otro Y puede perder hasta dos O tres Dependiendo de cuántas cartas juega Sí Tiene sentido Bueno Filene Que lo Te congela Te congela Filene Una cosa que mola De Filene Es que puede llegar A matar tres bichos Si lo haces bien Sí Como Ramón La verdad es que Está muy bien pagada La señorita Está muy bien pagada Dragón de la riqueza Por seis Un cinco Cinco Con guardia Destruye un conveniente Un amuleto Enemio A ver si cuando lo jugamos Rompemos algo Tu líder Tiene la habilidad Cada vez que juegas una carta Así tu capaces A maximizar Es diez pp Antes de jugar dicha carta Restaura dos pp Una vez por turno Así que Entre comillas Vamos a tener dos pp más ¿No? Así que si hemos llegado ya A los diez Pues vamos a tener dos pp más Pues para jugar más cosas A un bicho que mata algo Puede destruir Que puede destruir también Amuletos A más de competentes Es un extra Y luego tiene Esa capacidad de guardia Que está bien Podemos jugar más cartas Mata más cosas Una carta Potente ¿No? Defensivamente Y Que nos permite hacer Nuestro juego ¿No? Hacer Cositas Ese turno ¿Qué te parece Nivel el dragón este? A ver Es una carta necesaria En el sentido de que Hay unas cuantas cartas Ahora en el dragónico Que te restan pps Y No está Jorge Para solucionarlo Esta sería La La mecánica Contraria O sea Es como un Jorge impostor Que Está en la mesa Y además Tiene Otras Diferentes Mecánicas Aparte Que es el tema de que Puedes jugar Tres combatientes Cuando no podías Pensar en jugar Tres combatientes Si estás jugando En un mirro Contra una Filene Puedes compensarlo El tema de que Estés jugando Contra Filene Porque jugar dos cartas Al final te costarían Lo mismo Con esta habilidad puesta Que si Filene No te la hubieran jugado Y así alrededor De este tipo De mecánicas Si es un 5-5 Con guardia Que Cuesta 6 No tiene un impacto Definitivo Pero Si la partida Se alarga Y se va a alargar O al menos Tú vas más rápido Que el rival Entonces para ti Esta carta Puede ser bastante curiosa De cara a responder A un rival O plantearle Un turno de evolución Complicado a él Para que te hagan Tratarte este Y a partir de ahí Pues sería Rampear como un loco Hasta tener 10p's Hasta entonces Pues no tiene un impacto real Así que no sé Es una incógnita Para mi esta carta Pero la habilidad es buena ¿A ti qué te pareces ahí El dragón este? Más destructores De amuleto Para variar Para que Se jueguen menos artifacts Para que Ni a nadie lo intente ¿No? No sé por qué Querrías 12pp No se me ocurre Ningún combo De 12pp Que no se nos ocurra No lo sé La verdad No sé ninguno Ganda con algo de 3 Pero algo de 3 Que ganda Y que gane Porque la gracia es ganar Porque un combo De Sí Puedes poner Ganda y el hechizo De Sí El hechizo que hace daño ¿No? Con Ganda Con Ganda Pero Triple Grimny Triple Grimny Triple Grimny Puede hacerlo Verdad Con eso Triple Grimny Sí Está bien Sí Yo estaba pensando En los dragones negros Pero Triple Grimny Es mejor A ver El problema con los dragones Es que No está rey Ya Si no está rey No es lo mismo Ya Puedes jugar A ver Doble Rowen Y algo más Yo qué sé Triple Jorge Ah no Triple Jorge no No pero El Rowen El Rowen Por aumento Que no te cuesta El aumento Sí Puedes jugar Dos Rowen Y te sobran dos papés Dos amuletos de Rowen Puedes poner Te sobran dos papés Dos Rowen Y un dragón negro No en ese orden Pero bueno Sí Primero el dragón negro Luego los dos Rowen Puedes hacerlo O Rowen Y un dragón negro O Rowen Sí No está mal Quizás los dos PP sean No tienes para esa cosa Está jugando con 12 PP No sé Alguna ventaja tendrá que tener Guard Madre Dragón negro Sí Pueden salir Pero fíjate De que si has jugado Este bicho Cuando tienes 9 PP Tienes 9 PP Pero si entre turno Has ganado 3 PP Máximos Son dos rampeos Gratis Ah puede ser interesante En esta clase Poder tener más PP Puede ser muy interesante Te permite jugar Gorilas más gordos Exactamente Me gusta esta carta La verdad que me gusta esta carta No sé Igual no me No me termina de convencer Igual No A mí sí Al principio Va a ser simplemente Una carta de arena Básicamente Hasta que tenga 10 PP Sí Ah en arena En arena es brutal O sea Matas algo Te queda un guardián Y encima Como la partida va a durar Tú vas a hacer Sí En arena es muy buena Sí Los dos PP no van a ser muy útiles En arena Depende de coma Pero Pero sí Al final Es una carta de arena Al resto del efecto Lo bueno es que eso Puede ser una carta Que te permite hacer Combinaciones Que no No puedas hacer sin ella Y eso está bien Ya saldrá algo por ahí Vamos a la siguiente La sirena justiciera Por 7 PP Preludio Si la defensa de combatiente Sin coma Invoca de tu mazo Alzar un combatiente De clase de cónico De base de 4 Si dicho combatiente De tiene preludio Esa es tu elección Lo activa Después invoca uno de dos Y hace lo mismo Y con atajo 4 Los combatientes De clase de dracónico De tu mazo Tiene mazo de mazo de mazo Está muy bien Porque si la robamos En esta bufada Al menos podemos usarla Como atajo Invoca dos megalocas Aquí tenemos un bicho Que es caro Pero bueno Estamos en dracónico Y no solo saca Bicho del mazo Sino que lo saca Y activa sus efectos Así que podemos hacer Cosas muy interesantes Con el dragón este Enero que habéis dicho Que recupera Algún costeador Por ahí Podemos hacer un turno Bastante potente Con la sirena justiciera ¿Qué te parece Niper la carta esta? Es la mejor amiga Del hipocampo Te mete un pez Desde el mazo Es verdad Saca el pescado Wow Y es muy sencillo Darle el buffo A esto Desde que han sacado Dos cartas Que buffaban la mano En caso de que Te las robaras Y antes de que Tengan las habilidades puestas Pues es muy sencillo Hacerlo O sea Y te estás Aligerando el mazo Estás invocando Directamente en la mesa Aún encima Te permite el tema De los preludios Activarlos Lo que menos Me llama la atención Es lo del atajo Pero bueno Seguís invocando Dos megadorcas Es para que no se quede muerta Y eso me gusta Si te las robas Del principio Al menos Sirve para buffar Y no se queda muerta A mi es que Me mola mucho El tema de que Te puedes meter Un hipocampo Más el pez Ya pero El problema que tiene Buffos Es que muchas cartas Si te las buffas Al principio Se quedan muertas Y las cenas Cada carta O usa La loba esa O lo que sea Esto no Esto es como drach El drach Te lo puedes quitar Y lo van a estar En el mazo Parecido Le saca utilidad ¿Qué te parece a ti Esta carta? Está buena Porque A las malas Es un buffo extra ¿No? A varia Y el fanfare Está bueno Saca el storm De 4 Saca a Tiamat Esos malos Perdón Saca Bueno Es malo Pero te cura ¿No? Así que tampoco Están con cuidado Es verdad Límpiame esa Y te cura Esa es Tiamat Sí Sí Está bien Es buena Tiamat Probablemente Bujada Del day Después Por 2 Te juega Lo que ya dijeron El PC Sí El vestido El tiburón Y el Primer plata Que vamos a ver Que también es útil Y Está bien A tiempo Está bien Como buffo Un poco caro Pero bueno Te baja 2 megalor Casi que el tiempo Lo recuperas Está bien Buena carta de buffo Sí El mercenario dracónico Coste 9 Con guardia Un 6-8 Invoca un dragón De llama infernal Tu líder Tiene la habilidad Al comienzo de tu turno Invoca un dragón De albandaval Sí Tú juegas esto Y sacas Un 6-8 Guardia por 9 Es caro Como dragónico Pues gana Y ya sacas esto ¿No? Y guau Tu bichito con embestida Todas tus cosas Y ahora Todos los turnos Esta es carta de valor infinito Todos los turnos Sacamos una carta Todas los turnos Hasta que se acabe la partida Y nada Tenemos una carta Que nos va a dar muchísimo valor Lo bueno es que por lo menos Él tiene guardia Y no es horrible El turno dentro que cabe Entre este guardia Y la embestida Hasta más cosillas ¿Qué te parece Ni para este señor Mercenario dracónico? Esta carta es muy buena El tema de tener Un dragón de vendaval Todos los turnos Siempre Es muy bueno Primero Tienes un 5-5 Segundo Tienes asegurado Algo En la mesa Roy Pegas con un dragón Y Roy Y otra vez Que daño Y te aseguras eso Y tienes una locura de daño Después El bicho Tiene guardia Y un culo bastante grande Es buffable Según mazo de buffo dragón Este bicho puede entrar Con 14 de defensa Y limpiar algo Con el De la llama infernal Que es el 4-3 Este del principio Del juego Del amuleto De la flauta O sea A mí me parece Que esta carta Es brutal Estamos hablando De dracónico Así que el coste Sí, es un coste Muy elevado Pero aquí Podríamos ver El tema De evolución De pps Porque te costaría 7 Y a mí me parece Que eso del valor infinito De invocar Todos los turnos Un dragón del vendaval Gratis Es brutal Literalmente brutal Porque es el comienzo de tu turno No otro puede matar el rival Es un turno Sí, es un valor infinito Para toda la partida ¿Qué te parece ahí a ti? Este bicho Es una de mis cartas favoritas De la ex La verdad Porque Me hace acordar La moleta del polifón Exactamente Y que lo veo Bastante plausible De usar Porque A Natura Dragon Le faltaba esto Le faltaba Algo para ganar El jueguito Y esto le ayuda Bastante bien Quizá parece Un poco caro En papel Probablemente Lo sea Pero el efecto Al final Es 5 daños Todos los turnos Es Como Como el de yerba Un efecto de yerba 5 daños Todos los turnos Cuesta 3 pp map Solo que este Se activa siempre Y es modulable Puedes tirar A donde quiera No necesitas No jugar No tener otra cosa No Nada Puedes ponerte un muro Sí Que tenga guardia Yo creo que es muy importante Bueno Si el dragón sobrevive Puede pegar otra vez ¿No? Sí Esto está bueno Buena carta Es mejor que fuerte Me gusta este tipo De cartas Para dragón Estas cartas De coste alto Con efectos muy poderosos Se me Digo Esto es dracónico No me gusta No me gusta No me gusta Dracomorfa Crea vientos Por 2 1 3 1 La vez que este Combatiente ataca Restaura 2 de defensa A tu vida Y preludio Si la defensa de este Combatiente es 3 o más Gana Asalto Bueno pues aquí tenemos Un buchito más Que puede tener asalto Para mazos de buffo Y tiene un extra De que También nos cura un poquito Que es cierto Que muchas veces Le hacía falta también Algo por hacer En ese mazo Porque con tema Muchas veces Era insuficiente Así que No está mal ¿Qué te parece Niper? Es una burrada Este dicho Me encanta Es un asalto Con 3 de ataque Por 2 Sin ningún requerimiento De rampeos Ni nada Simplemente es Mecánica de tu mazo Aquí lo tienes Si está buffado También entraría Con la sireñita Tiene coste 2 Y tendría más aspecto En la partida Que el pez El pez Te mete el pez Que tiene vestida Y un hipocampo Ambos eran buenos robos Con esto le aparta la cara Y con el otro Llega en mesa O sea Esta carta Me encanta Es un bicharraco A tener miedo De lo que puede llegar A aportar En las partidas Este bicho Es muy bestia Además ese mazo También tiene una carta Que también buffa el ataque La legendaria es esta Así que puede Pegar un poquito más fuerte Incluso ¿Qué te parece Hay a ti? Esta es la dracomorfa Qué pena Que no esté Reggie Es que Reggie No solo era Que buffaba toda la mesa Porque bueno Estaba un bufo No es tanto Reggie Pegaba 5 ella sola O sea Hacía que el Evo En vez de valer 2 daño Valiera 3 Más Los bichos que tenía Más el extra Aparte de Reggie Eso hacía que El daño fuera bastante bestia Sobre todo Teniendo estornos tan baratos Como los dragones negros Que cuestan 2 Esto cuesta 2 El estornos de 4 Que cuesta eso 4 Entonces Más Reggie También Más Reggie Que son 3 más Entonces Se extraña a Reggie Pero por otra parte Ok Reggie de la mejor Cita carta de dragón Realmente para buffo Sea mejor esto que Reggie Pero claro El teniendo esto Que eres Reggie Sí Pero está bien Sobre todo porque Puede salir de la sirena Bastante fácil Activación Buena carta Y es jugable Es muy jugable Para buffo Sí Yo creo que es muy buena carta Las cartas de buffo Que has metido Son buenas Ya tengo el mazo de buffo Dice Si lo venís teniendo Hace 25 expansiones Es fácil armar Esa poronga Y el problema Que es malo Sí Si no es bueno ya Yo que sé Cuando Abandonen Por favor Entre buffo y guardiados Y gaming Tiene un problema Tiene un problema recurrente Dragón diminuto La juega Hace uno de daño A todos los demás Combatientes Aliados de enemigos Y por aumento 5 4 de daño A todos A todos los combatientes Aliados de enemigos Un área en forma de bicho Bastante potente Y A tempo Está bien El efecto Carta curiosa ¿Qué te parece Para ti esto? Este bicho Extraño Está muy bien Para empezar el turno Con él No, sí, sí Porque Abre camino Es un bicho Que cuesta Uno En sí mismo Porque por dos Es un 2-2 Pero Si costará uno Lo que pagas este Es el daño En área Y es un área O sea No hay que menospreciar Las áreas Si te enfrentas A bichos Que tienen A clases Que llena la mesa Con bichitos Por ejemplo Imperial Te va a llenar la mesa Con muchos bichitos De mierda Pues tiras el perro este El dragón diminuto Y revienta la mesa O sea Está muy bien Este bicho Que no sigue la mecánica De bufos Cierto Pero bueno Es como un botón Del pánico En forma de combatiente Y como están diciendo Por ahí también El tema de que Hace daño A todos los bichos Entonces Philene puede Tarjetear A otro bicho De esta forma ¿Qué te parece Satiside el dragón este? Qué chiquitín Está decente Cosa que no hace nada Realmente Con lo que tenemos ahora Realmente venga La La tipa esta La Galmi O un efecto De estilo Galmi Galmi es el álbum Sí Entonces Aunque vengan esas cosas Esto es un activador Relativamente barato Sí porque te pega también A tus bichos Es que es muy curioso eso Por eso me ha recordado Todas esas cartas Sí Está Está gritando Galmi Totalmente Ese tipo de cartas Ahora la siguiente Vendica plateada Una carta curiosa Inflige 4 3 2 Y uno de daño Respectivamente A los combatientes enemigos Siguiendo el orden En el cual Entraron en juego Madre mía Si fuera desactivado Robo una carta Y que tenemos un ramaval Bastante potente Y si fuera desactivado También nos da un poquito de robo Curioso ¿Qué te parece Nipper? Mira que bonita Hay La ilustración Me encanta Porque es Filene Y con las alas de Galmi Sí Pero El tema es La carta en sí misma Se paga Cuanto más Agresivo sea el rival Mejor pagada está la carta Y como ya dije antes Lo de la furia No es nada difícil Hoy en día Que ya solo Que haga 4 de daño A un bicho Es muy bestia Después 4, 3, 2, 1 Eso Te ayuda un montonazo Y piensa que cuesta 3 Puedes acompañarlo Con otras cartas Después Para completar eso Está bastante bien ¿Qué te parece a ti Si hay esta carta? Me parece No útil Pero Podría ser mejor Si fuera al revés 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Porque Probablemente El que sea más viejo Es el que esté más dañado Entonces Es más probable Que ese 1 de daño Lo mate Sí, entiendo De 4 daño Que ya está Hace 20 turnos El mes A lo mejor Ya no le sirve tanto Sí, sí, sí Tiene sentido Por eso creo que podría ser mejor Igual creo que no la jugarías Porque Es un poco Remuel Demasiado genérico No hace falta No hace falta No hace falta ese remuel Ahora mismo Es bueno que roba cartas Quizás porque roba cartas Está bien Es buen remuel Es cuestión de daño Curioso Y a ver En los restos de los daños Como mínimo Como existe Va a ser jugar Alrededor de esto Supongo Entonces Es mejor Que exista La carpeta Algo que no se juegue nada Si no se juegue nada No necesitas Estamos Pepito Que me lo va a jugar Pero bueno Pepito me va a dar Pepito ya sabemos Que siempre Siempre va a salir Limpia toda la hada Maravilloso Hombre Si estás jugando Un combatiente Y quieres protegerle Y todo lo que vas jugando Posterior Es para protegerle Esto es una forma de matarlo Por otra parte Contra token Se supongo que está bien Pero A ver Por tres Un área de Dos ponele Si son totes No Si pobre se decía Contra la general ¿Te acuerdas? La general costaba 5 Y era un 4-4 La que ponía La autojime rara Esta Si Este hechizito Por tres Estaría matando A la general primero Y a los bichitos Mataría a los dos primeros Seguro A ver Si consigues limpiarme Se roba una carta En el proceso Por tres Está bien la carta Si eso no pasa nunca Pues no A ver La siguiente La anacoleta Del desprecio Por dos Uno No tres Guardia Cada vez que este Convaliente Recibe daño Y no es destruido Roba una carta Otra carta De dañarse Y lo bueno Es que tiene guardia Así que Si le bufamos mucho La vida Podemos en teoría Robar muchas cartas ¿Qué te parece A mí para ti? Te muchacha Pues Este es La versión De guardia Con más culo Cosa que se agradece Mucho A la mecánica De lo que existió En su día Con Gamius Teníamos un 2-2 Y un 1-1 Y el 1-1 Hacía un tiquito De daño A un combatiente Y robas una carta Y el 2-2 Al recibirlo Robas una carta Pues esto es La versión Autosuficiente De ello Y como tú bien has dicho Si lo metes En el mazo De bufos Pues Esta carta Entra perfectamente En el mazo De bufos Porque Cuanto más culo Tenga Más oportunidades Tendrás de robar Gratis Y todo Gracias a que Tu rival Está dedicando cosas Y piensa que es Cada vez que recibes Daño O sea No tiene por qué ser De combate No es un impacto Puede hacerle tu daño Puede ser Incluso imagínate Que hacen Tics de 1 O le hagas Tics de 1 Tic, 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 tic Y no muere Y termina Termina el efecto De la habilidad Y no muere Y tú empiezas Robo, robo, robo Increíble Y con esto Por ejemplo Con el perrito Robarías Automáticamente Bueno Tiene buena sinergia Es verdad ¿Qué te parece A ti, Isa Y esta carta? Me gusta Porque es mejor Que el 2-2 Que había Primero es un guardia Y en buffos Va a salir un 1-38 Si, perdón Que hagan daño Y sobreviven Te roban la carta Si, está bueno Puede ser muy molesto Que te metan ese 1-38 Y no puedan matarlo Y tenga que ¿Te imaginas perder por dequeo? También Un detalle Hay ding dong En el meta Entonces Esto roba gratis Contra una ding dong Entonces Es verdad Es verdad Bastante bien En ese sentido Que imagínate Que te juegan Contra el mazo Este de nigromante Y tienes 2 de estos En mesa Buffados Como no te los logré Matar a los 2 Y termine La oleada De daños Vas a robarte Todo el mazo O sea Hay que tener cuidado Eso Pues son millones De efectos de área De uno en uno No con el que los mate No Bueno No, no Porque si no es destruido Tiene que terminar Los efectos que le hagan daño Y cuando termina Dice Ya paro Vale Ahora Empiezo a robar Dragonar el principiante 1-3 Por 3 Invoca una cría De dragón de fuego Si fueras activado Invoca un dragón No Por la cría Carta mítica Ahí 1-1 Que cuando muera Hace uno de daño Muy bueno Y el dragón Pues es un 5-5 Si, aquí tenemos una carta Que con furia Es un 1-3 Que saca un 5-5 Efectos de mesa Está bien Pero es que tampoco Hace mucho mal la carta ¿Qué te parece Nipper? Es una carta Con mucha utilidad Pero No es tanto Como las mecánicas Que estamos viendo Para esta clase Por lo que no la vería Yo Actualmente Vale que es Básicamente Te estaría metiendo La cría de dragón Que es un 1-1 Que hace un 1 de daño Y él ya tiene 1 O sea Estás teniendo las estadísticas En ese sentido Y Si tienes furia Pues tienes un 5-5 O sea Sale muy bien El tema de costes Pero Yo creo que sale mucho mejor Dedicarte a la mecánica Que hay ahora De buffos En ese sentido Porque vas a sacar Mucho más partido por ahí ¿A ti qué te parece Ahí? ¿Carta de arena? Carta de conjunto De rocas Desgastada por sol Y el agua Muy bueno Carta de arena Carta de arena Muy bien Tentáculos del mar Mira Si os gusta la tentácula Acá Está cerca De lo que es Por Por 3 No, por 4 Un 3-5 Que si tiene furia Evoluciona Sencillito No, por 4 Un 3-5 No, para un bichito Que evoluciona Que si tiene furia Y si tiene tentáculos Tiene tentáculos Si gustan los tentáculos Pues los tiene ¿Qué te parece Niper El señor de los tentáculos? No No entra para mí Entre las cartas jugables ¿No entra en Evo Dragon? No Evo Dragon ¿Existe eso? ¿Existe eso? Evo Dragon Confirmó A ver Si estamos hablando De jugar 3 gringles Sí, sí Exactamente Eso ¿Qué te parece ¿Qué te parece Ahí? ¿La ves también En la arena ¿O qué? En realidad No veo en el agua Pero sí En la arena A veces sale Vale Pues tenemos Caza de dragones Yo creo que Estas que hemos visto Son las típicas De cartas de bronce Malas Y punto ¿No? Para rellenar Para rellenar No sé qué sacar Mete eso Inflige uno de daño A un enemigo Lídero combatiente Agrega una Garra de dragón A tu mano Si furia se ha activado Agrega dos carras De dragón En vez de una Una carta Para activar Esos daños ¿No? Más podéis Donde queramos Podéis Incluso A la cara del rival A nuestros bichitos Así que tiene Sinergia de eso Y luego Le da esta Garra de dragón Que hace Tres a la cara No, no O a un bicho Y robo una carta Si furia se ha activado Muchís antiguillo Y esto es un activador ¿No? Para las cartas de daño No lo terminarás yo mucho Pero bueno Tampoco Es que ahora Las cartas de hacerse De daño Están muy importantes Creo ¿Qué te parece Ni para ti? El chiste No, no me agrada No me agrada Por uno Hacer un punto de daño Es un poco irrelevante Porque ya Filene por si Hace uno de daño Y solo puedes Hacerse a los enemigos Así que no puedes Dedicarlo al robo Con el combatiente Que hemos visto antes Y las garras Estas del dragón Aunque sean Unas cartas decentes Porque son Es la garra De toda la vida De vampírico Pero cuesta uno más Y ese costar uno más Pica Por cuatro Hacer tres puntos de daño Yo creo que puedes conseguir Con combatientes Hacer más En ese sentido ¿Qué te parece ¿Qué te parece A ti? El chiste Está bien Sobre todo Porque hace daño Eso puede ser útil Para finalizar partidas Pero es un poco caro En global Sí que estás pagando Al final Para poco daño En teoría Ocho Nueve Para hacer siete de daño Un poco caro ¿No? Un gandagosa Hace más Un gandagosa Pega ocho Y el gandagosa La carta igual Bueno Un gandagosa Que no es da mesa No sé A mí yo también Le veo muy Muy Si en algún momento Esta mecánica De hacerte daño A tus bichos Vuelve a ser útil Pues así Y vamos a Nigromante Vuelve Ginsezu Festinto Voy a hacer espacio En el freezer Para la bebida Muy bien No puede evolucionar Usando Puntos De evolución Cada vez que un zorro De una De una colaria Lo ataca Dicho combatiente Obtiene Más dos Más cero Si hace que los zorritos Sean mejor Pega más fuerte Ella invoca dos zorros Y con nigromancia nueve Invoca cuatro Además Si la jugamos Con aumento nueve Destruye los demás Combatientes aliados Y este combatiente Evoluciona Y que pasa cuando evoluciona Pues que gana Asalto Guardia Robo de vida Que puede ignorar El poder de guardia De los combatientes Y que encima Cuando muere Vuelve a sacar Más zorros Y los zorros Nombre Y podemos hacer Una limpieza De mesa Bastante bestia ¿Qué te parece Niper? La nueva que es eso La veo para Para un turno nueve En el que quieras Ganar la partida Como eso Porque al fin y al cabo Es una evolución Gratuita El que tiene esta Y siempre puedes jugar La primera que juegues Por aumento La juegues por aumento De nueve Llenas la mesa Con todos los zorros Los zorros Estampas Son tres tres Con la embestida Y ella pues Al fin y al cabo Va a ganar Ocho Al ataque Se convierte en Ocho nueve Que ignora Guardias Y es un robo De vida bastante alto Todo esto Son un chorro Cientas Ultimas voluntades Que todos los zorros Proporcionan Ultimas voluntades No hay que olvidarse Esa parte Y solo jugándole a ella Pues tendríamos Esa capacidad De hacer un montón De cosas Jugarla como combatiente Por coste cinco También muy factible Es un costo Medio de negromancias Bastante alto Ya avanzarías Muy rápido En las negromancias Con ella Y te produce bichos Que eso te hace Recuperar la negromancia De otra forma Así que La veo una carta Muy completa En ese sentido Dedicarla a eso Al aumento nueve Sería pensar ya En como si fuera un Alberto Y tienes que reventar Los zorros Contra algo Para que ella gane Las estadísticas Así que tiene que haber Combatientes enemigos Para ello No, pero con nueve Destruye todo También Las arras No, entiendo Ya, ahí ganaría Ya las estadísticas Con nueve Con nueve A salto Que no Hay que pegar La cara Básicamente Con nueve Está Alberto Pero con menos ataque Básicamente Sí Porque Alberto Pega dos veces de cinco Y esta Pegaría una vez de ocho Entonces Es eso Eso El Alberto Para esta clase Básicamente Cuesta cinco Igual que el Alberto Comento nueve Igual que Alberto Misma mecánica Lo único que Si se juega Como combatiente Por coste de cinco Tiene Proporciona un montón De sombras Y consumición De las sombras Con negromancia Y al mismo tiempo También tiene Las últimas voluntades Carga la war Y carga la negromancia Lo cual la hace Súper buena Sí ¿Estás por aquí Sain? Todavía no he vuelto No me he quedado Pañones a los cascos Vuelto ¿Ya he vuelto? ¿Qué te parece a ti Insesu? Dígale Bueno No sé qué dijeron Pero voy a decir Todo lo que me parece Me parece Un poco Sobrevalorada Además Si la sacas Con el efecto De nueve necromancia En turno Cinco ganas Pero Un poco más Por nueve Me parece un poco Poco Valga la redundancia Pero Que está bien Tiene last war En el texto Supongo Sí Last war Y las Zarritas Son muchas Last war Muchísimas Esto Puede llegar a cargar El hechizo Dorado De negromante Súper fácil Además En turno 5 Si no tenías Muy muy cargado La 3 Que se ya se hace Puede servir Para el last war Last war Para el last war Sí Si buscas llegar A 10 Si quieres cargar Chris rápido Con eso Lo cargarías muy rápido Sí Ahí ya la juegues Directamente En turno 5 Siempre Da igual Como esté la situación Mínimo Te va a poner Dos vicios Con última voluntad Y tienen En vestida Por lo tanto Les puede sacar Partido en el momento Y si mueren Pues se convertiría Este en un 5-3 Y matala Porque si no Te va a pegar Una leche El siguiente turno Increíble Si a ver Es un 5-3 Y esta es la capacidad De que te jueguen Otra más después Eso sí Que si sobrevive Claro Te empiezas a buffar La propia Inshetsu Y los zorros Entonces Empiezas a morir Esto Tienes que matarla Con un efecto Bueno Es tan difícil En este meta Pero Si tienes que gastar Un efecto En ella Porque si no Te revienta Si sos seca Y no puedes pasar Por los guardias Tienes que hacerseca Evo Casi obligatorio Ya Interesante Y lo de Negromancia 9 para Susi Que gaste tanta Negromancia 9 no 10 Ya Esa molesta Y no hay Riquita Entonces Ni siquiera Puedes jugar A lo menos Vale Pues vamos a Dar la siguiente La amalgama Tenebrosa Nota legendaria Por 6 Un 5-5 Con embestida Y guardia Y cuando lo juega Saca otro Así que Dos bichitos Con embestida Y guardia Por 6 Y que con última Voluntad Activa uno De los siguientes Efectos al azar Ahí Uno de restaurar Un punto de Evo Otra de robar Dos cartas Otra de aceptar Otra de cubrarte Cuatro Otra de hacer cinco Daño en combatiente Enemigos Al azar Y luego Por sin Por uno Te la invoca Y te la mata Así que Ya estarías muerta Cuenta como bicho muerto De la guard No es como funeral Es importante Ese dato relevante Sería un Más uno La guard Y si La quisiéramos reanimar Con algún Hechizo O lo que sea Pues La reanimamos Porque ya está muerta ¿Qué te parece Niper De este bicho Del RNG Festival de RNG Para nivel A ver Como tú me has dicho Es un festival Del RNG Hay un 20% De posibilidades De que toque Lo que tú quieres O alguna cosa Que sería la más Óptima Para la situación En la que estés Pero No hay que olvidarse Que por atajo Uno Lo estás invocando Y se muere Por lo que activaría La última voluntad Y sería Una de esas aleatorias Por coste uno Así que Menos la De curarte Todas ellas Tienen algún Tipo de efectividad Que puedes hacer Por coste uno Que te salga muy bien En la partida Ya después Si lo tienes Al combatiente Que lo juegas Por coste seis Son dos Bichos como En vestida y guardia Que tienen un día Voluntad Esto hace Que se beneficien De Chris Automáticamente Y si llegan A morir Puede ser un problema Para el rival En este sentido Porque puede que esté Proporcionado De costas Serían más De exiliarles Silenciarles Porque son Cinco cinco No hay que olvidarse Por seis Estás metiendo Diez En estadísticas Que están Haciendo cosas En la mesa En el momento En el que En el que las has jugado O sea Es una carta Bastante completa En verdad Sí Es muchas cosas ¿Qué te parece A ti esa Esta carta? Toma la gama Me parece también Un poco Sobrevalorada Porque La gente es como Wow Atajo uno Un last word Como dije Los last words Son fácil ideas Hacer ahora Tampoco tanto Si Roleas el 20% De que robe dos Sorges un bicho Si por uno Dos robas En early game Lo que queréis Es que robe carta A veces Que Haga cinco Un bicho Porque buena ¿Está bien? Y Que cure Casi nunca Que Haga tres de la cara Supongo que es el normal Porque No hace nada realmente Pero bueno Por lo que no ha hecho algo Sí Y que te restaura Un punto de Evo Sin Comprar un Evo En early No sirve No Entonces Claro la mitad Y después En mid game Tenés un problema Que es que Tenés que jugar cartas Antes de jugar el atajo Y ahí es cuando te sirven Prácticamente todos los efectos Porque Bueno A veces te sirve A tres daños De la cara A veces te sirve A curarte Matar mi chado Y etc Los incondicionales Son robar dos Y hacer tres da la cara Recuperar Evo Condicional Restarar cuatro Condicional 25 años Condicional Sí Es cierto El problema es ese Que es Un casino Básicamente Y no es el casino Más grande Que vamos a ver hoy Me veo casino Es un casino Ese es el tema Pero bueno Supongo que Global Están bien Los efectos Y te vale la pena El hechizo este Que reanimaba Era el que rogaba Tras cartas Era reanimación Sai ¿Verdad? El que se usaba Para reanimar Odin Sí ¿No? Creo que sí Creo que era Sai Creo que es la única Forma de reanimarla Así de forma Ese O con la O con la Loli legendaria Que reanima el caballero Sí Sí claro O sea Reanimación De Reanimación De Sí Vale Tenemos aquí La filina Portadora de la muerte Portados Un dos Dos Preludio Destruy otro Combatiente Aliado Destruy un combatiente Aliado Y un combatiente Enemigo ¿Vale? Habilidad muy buena En nigromante Siempre Las cartas Sean buenas Última voluntad Además Uno daña al líder Enemigo Y te restaura Una defensa A tu líder Sí Una habilidad bastante buena Matamos algo Nos matamos algo Tiene última voluntad Aunque bello ¿Qué te parece mi para esto? Es la guía de almas Pero en vez de Proporzarte un montón De robo Que es lo que Proporzaba la otra Esta Atradea un bicho Lo bueno es que Lo escoges tú Es como el urchin Que tú escoges A quien mata Puedes Sacarle partido A un combatiente Que tengas ahí Que no va a hacer nada Porque Acaba de nacer Acaba de espagomear De algún sitio Puede ser Mil movidas En esta clase Hay mil opciones Para sacarle partido A algo Y también es Alguien con Tía de voluntad Que no está mal En verdad Es un tick Más de daño Que ganas A la cabeza Del rival Y esa curación Pues bueno Es un poco Anerótico Teniendo en cuenta Que tiene muchas Curaciones En esta clase Pero de cara A avanzar A la partida Y cargarte Algo De verdad Molesto Del rival Pues tienes El tema De que Esa cosa Molesta Seguramente Ya te ha hecho Algo Así que sacas Partido También Por la parte De curaciones Y es una forma También de conseguir Más daño Más eficiencia En la mesa Recuperar huecos Etcétera Es muy Muy buena En ese sentido No tiene el robo Que tenía la guía Pero bueno Tiene otras cosas Muy buenas ¿Qué te parece A ti Esta carta Que te escucho Ainda mejor Lo que dije Era que el nombre No podía ser Más coherente La verdad Pero bueno Dice el azword ¿No? Creo Sí Dice el azword Sí Es una necroassassin Glorificada Básicamente Muchísimas Necroassassin Literalmente Con target Mitad de coste Mitad de coste ¿No? Sí, sí Wow Estamos hablando Que está el urchin En meta O sea Podés hacer El urchin Necroassassin El viejo Y un buen combo Sí, sí, sí Wow Dos cartas Mato dos Del oponente Es así Es así Es así Esta carta Se va a jugar 100% En el azword Puro por lo menos Y probablemente En Susi Quizás Susi tiene mucho Bicho barato Entonces podés Con barro Yo que sé Luna esto ¿Sabes? O incluso A la hora De que uno Haya pegado Como por ejemplo Las propias Susis Y no haya muerto Y la matas tú Ajá Interesante Esta carta es muy buena Esta típica carta De Negromante Que se le saca Muchísimo provecho Esta carta va 100% En En las En las En las La me toca animar Me hice La última Ding Dong Que me faltaba Ah la última Y salieron dos En esta oferta De los 10 Bueno Mira esta carta Embucha Espíritu Gran nombre ¿Cómo? Embucha Espíritus ¿En serio? Se llama Embucha Espíritu Gran nombre Mejor No podía ser Devorador de Espíritus Embucha Espíritu Maravilloso Por el nombre Ya es increíble Cuando entra en juego Devorador no podía No podía ser Devorador Embucha Espíritu Recordemos que En el español La traducción Es más fiel Al japonés Que al inglés Ah pero A ver Que me parece Perfecto Que sea fiel Es una porón Al nombre Así este En japonés En español En el turco O en coreano Me da igual Es maravilloso El embucha Espíritu Este El embucha Cuando entra en juego Destruye dos Comedores de enemigos Al azar Tiene golpe Letal Y cada vez que un combatiente Enemigo te destruido Hace uno de daño Líder enemigo Y te cura Uno a ti Máximo Debe hacer por turno Igual que el sacador Se ve que me han puesto Un máximo Y además Tiene fragmento Cuenta regresiva Ocho Cada vez que usas Negromancia Durante tu turno Resta uno De la cuenta regresiva De este Amuleto Al final de tu turno Agrega una sombra A tu cementerio Es un amuleto Que nos va dando sombra Y se va restando Cada vez que Usamos Negromancia Y cuando se rompe Pues sale este Embucha espíritu Y destruye Vas con medio de enemigos Al azar Además Tiene golpe de tal Y mientras más matamos Pues más nos vamos Curando Y haciendo un poquito De daño ¿Qué te parece Negromancia espíritu? A ver Es un buen fragmento Porque es Muy buen fragmento Es un bicho Que cuando entre Va a hacer Aparte de destruir Dos bichos Que eso siempre viene bien Va a hacer Dos tics de daño A la cabeza del rival Eso está Siempre excelente O sea Y es un área A ver Es un combatiente Muy muy interesante No como combatiente Como amuleto Sí Y es un amuleto De coste 2 Que nunca viene mal Son amuletos Que puedes ahí tener Trabajo produciendo Sombras Que vienen muy bien Para poder consumirlas De otra forma Tendrías una forma De fabricar sombras Muy buenas Para 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 la zorra De 9 colas Para mí no viene el nombre Para incenso Eso Para incenso Y así Con esto Pues podríamos pensar En tener Las sombras Adecuadas Para cuando la juegues En turno 5 No sé A lo mejor En turno 5 no En turno 6 sí Pero No te irías muy allá Para pensar En jugar esta carta Y tener la capacidad De tener un montón De sombras Y cuando se rompe Es un 6-6 Que Ha eliminado Dos bichos del rival Porque Siempre Siempre sacas partido Con bichos como este ¿Qué te parece Muchos espíritus ahí? ¿Qué tenías que decirle? El nombre es una mierda Pero En serio El bicho en sí Me hace acordar Al Al ¿Cómo se llama? El de Bringer ¿No? Algo parecido Sí Entra Mata a dos bichos ¿No? Y medio cura Medio cura Y medio curarte A full Pero Claro Ya no tenemos forma De reanimar realmente Si hablen ¿No? Porque Si La 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 Si No hay cartas de reanimación No hay mucho No es lo mismo Y aparte lo que yo siempre digo Hay que tener Buenas formas de tirar bichos De reanimar Y una carta ofensiva y defensiva No estaría faltando la ofensiva Realmente Sobre todo porque la ofensiva Tiene que ser más cara que la defensiva Eso también hay que saber Sí Entonces Un reanimar No lo Realmente Y en su sí No me parece No crees que merezca la pena ¿No? Porque los necromancies No haces tantos necromancies Hacen necromancies grandes Sí No hacen muchos necromancies pequeñitos Tendría que hacer un mazo Que haga más necromancies pequeñitas Como Ser de Alguien que hace Necromancies pequeñitas Es eso Máquina Máquina Hace de dos De uno Hacía cuando estaba el friki Sí Pero es de Máquina Más baratas Realmente Es de Creo que tampoco necesita Estos máquinas Bueno Una carta que Quizá en el futuro Si vuelven a matar Reanimaciones Tenga utilidad Supongo Yo más que por Reanimaciones La veo por el tema De que Si vuelve Gremory Necesita las cartas Que fabrican muchas sombras Y Gremory va a volver Sabemos todos que va a volver Si Filene vino Tres veces No pero no digas Gremory Que la última Madre mía Todavía Tengo doblas De Grand traumas Vamos a ver la siguiente Arcus Arcus El primero fue Decente Y el segundo Fue una castaña Tenemos el navío Abandonado Por 4 Un 3-3 Que puede evolucionar Sin usar el punto de evolución Sin ninguna condición Simplemente Tu los juegas De evolucionar Gratis Y nos da tesoritos Cuando lo evolucionamos Así que es generoso El barco Nos da el tesoro este Que cuando Un amuleto Que cuando lo ha destruido Nos da dos cartas Nos da Dos de vida Y nos da dos sombras De cementerio Que sacaba el gato ¿No? El mismo amuleto Este que sacaba el gato El esqueleto Del desierto El gatito Esquelético Ese El negro Que ponía dos bichos Y aparte Para tener Una evolución Gratuita Ok ¿Qué te parece Niper esto? A ver Los tesoros Escondidos Siempre vienen bien Es Es un amuleto Que produce un montón De sombras Robo y cura Así que Es una Es un amuleto Que siempre le vamos a sacar partido No tenemos que pagarlo Porque Cuesta Cuesta cinco Pero Estamos Metiéndolo Con una evolución Que ni siquiera Estamos gastando Un punto de evolución Así que Siempre viene bien El que puede evolucionar 100 puntos de evolución Es que podemos evolucionarlo Incluso Cuando ya tenemos Cero puntos de evolución Eso también viene muy bien Y Lo único que no tiene habilidad Es el de por sí De que tenga Otiva voluntad Guardia Etcétera Y ahí es donde Me tira un pelín Para atrás Pero Es un cinco Cinco por cuatro Que te pone el tesoro En un juego Así que Yo creo que con eso Ya se paga bastante bien Sí La verdad es que interesante ¿Qué te parece a ti En el navio este? Está bueno Pero tiene el problema De Ir primero Ah sí Y primero Es horrible Entonces Eso es lo que hace Que no se puede Si fuera preludio Baja el coso Aunque fuera un peor Coste tres dorado Sí Se jugaría así Claro Pero El necesitar Evo Hace que sea solamente Bueno Siendo segundo Eso es cierto Si es primero Una carta muerta A lo mejor No te quieres arriesgar Llevar una carta así Para que se te quede muerta Claro Eso sí puede ser un problema Pero claro Si la puedes jugar Es muy buena Pero si no Hay Bueno Vamos a ver la siguiente El idolatra De la osa menta Es un señor Que invoca escalato Un uno Uno por uno Nigromancia No han puesto el número ¿No? Creo que era seis No lo han puesto Nigromancia dos De lo que te dice Que son preludios Ah no Nigromancia preludios Vale 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 Si la han puesto Nigromancia dos Simba con esqueletos Por uno Gastamos dos de nigromancias Sacamos un esqueletito Y con el aumento Le damos 5,5 Y poder de guardia A este Combatiente Y al esqueleto Bueno pues Otra carta más Que sale de esqueletos Había por ahí Una poca Una más Y gastamos un poquito De nigromancia ¿Qué te parece Niper? En el señor Esta A ver Es el friki De otra manera Distinta Si es el friki Distinto Si Se mete dos combatientes Inmediatamente No es que tenga que morir uno Para después entrar el otro A cambio No tienen última voluntad Pero puede ser más sencillo Jugar el hechizo Este que les da última voluntad Ya que están los dos en juego Tienes que andar Buscándote la vida Para que El esqueleto Más otra cosa Y después darle Última voluntad A ambos No sé Qué nivel de utilidad Podría tener eso Pero por ejemplo El tema del aumento Siete Es como si tuvieras un bicho Y le tiras a Gabriel En turno ocho Sí En ese sentido Sale bastante rentable Porque obtiene Obtiene Guardia Y lo obtienen los dos Además Que no es ninguna tontería O sea Serían Dos Seis Seis Por siete Con Guardia Lo que me echaba a traer Es el tema Es la voluntad Pero bueno Consume negromancia Y eso puede tener algún partido ¿A ti qué te parece Sain el tío este? El idolatra este Es un ¿Cómo se llama? Una negromancia barata Para Sí, negromancia barata Para la máquina Que estábamos hablando Sí, pero Un mazo así De corte agresivo Un esqueleto más Había por ahí Cartas de esqueletos Y todo eso Y comba con también Con la de los guasos Con el dodo plata Que te deja Recuperar Bueno, te hace ganar más Chao Sí Está decente No creo que se juegue el sushi Si se quitó el friki Se quita A ver Esto lo bueno es que Te da dos Gasta dos Es bueno para el diez También También Haces combo con Con retrasing Eso es bueno también Sí Te juega dos bichos por uno Y retrasen por uno más Por eso mismo lo decía yo Porque no dependes De que te sobrehiba algo O al final Si no era que te sobrehiba algo Tienes que gastar mucho más Y esto es Por uno Estás metiendo dos bichos Uno a uno Lo que te acabo Y esto sea útil Por eso Vamos a ver esta Velada arrasadura Invoca dos zorros Ya Por tres Invoca dos zorritos De incensos Que tienen un buen Vecito de guardia Y son un 1-3 Si si mata a incensos Pues son mejores ¿No? Pero sacamos A pichito de la guard Por tres Y ya está Invoca dos zorritos Tiene un vecito ¿Qué te parece Anipel? Los zorritos Para un tío de voluntad Lo veo bien Para Alrededor de Inseksu No del todo Porque Cuesta tres Ya Inseksu Pensa que La única forma En la que puede pegar A la cara Es pagándole nueve Es el aumento Entonces Cualquier otra forma Sería una Inseksu Sí Pero es una Inseksu Que tiene tres de culo No tiene asalto No tiene robedida No tiene Ignora de guardias Así que tendrías que Depender de que sobreviva Claro Que sobreviva Inseksu Y si sobreviva Inseksu Tiro esto Eso sería lo más Positivo Y es complicado Que sobreviva Inseksu Y aún así Porque la otra Inseksu Sigue teniendo tres de culo Es muy fácil De que se muera Entonces La veo más que nada Porque es una forma De conseguir tres sombras Muy barata Por tres Estás metiendo dos bichos Que tienen Tienen guardia Y Última voluntad Entonces en ese sentido Sí Tres Tres sombras Con dos bichos Y Y esos bichos Pues mira Si ya sobrevives Después Puedes tirar una Inseksu Y hacerle El Buffo Pero No sé Lo veo más para eso Para últimas voluntades Y sombras ¿A ti que te parece Sain El hechizo este? Me parece rotísimo ¿Sí? Están por tres Bajando 2-1-3 Están bajando un 2-6 Por tres pp Y con investidas O landward Con rust Matan Probablemente algo Matan un 2-2 Y sobreviven Por ejemplo Sí Es cierto Para matar un 2-2 Y sobrevivir La respuesta es muy buena Entonces me parece Bastante rota La verdad Combar con mi Y Ginseksu Lo que dice Es bastante difícil Pero bueno Si te sobreviven Y el siguiente Tú no tiras a Ginseksu También puede ser curioso Alguno Yo sé Pues está bien Vas a acordar A los goblins ¿No? Goblins que por 4 Te bajaban Los goblins Era básicamente lo mismo Sin rush Y en vez de eso Ganaban más vidas Cuando se morían Y una cosa que también Si me permitís El tema de que Ni siquiera puede Combar con Ginseksu Porque la Ginseksu Que queremos jugar Que es la de aumento 9 Ella invoca ya 4 zorros Ya pero A lo mejor No tiene Por ejemplo No tiene 9 de negromancia Juegas tú al 3 Te sobrevive Bueno Al 3 o al 4 Al 8 sería Te sobrevive alguno Y luego el siguiente Tira la otra Que saca un par Y un poquito de Puede llegar a pasar algo así En algún momento Ya pero como no puede evolucionar Yo por eso digo Sería en turno 8 A lo mejor Jugarte dos veces El hechizo este Y con que te sobrevivan Dos Aunque no tengas Para activar La negromancia Seguirías teniendo Los 4 zorros Pero te querías sobrevivir Dos zorros En ese sentido Entonces Es un poco circunstancial Pensar alrededor De ella Pero Como combatientes En sí Y la mecánica Esta de últimas voluntades Negromancia Me gusta mucho Es que si son buenos Sin incesos Si puedes Si aunque sea un zorro Va a sacar algún beneficio Ya un extra Que ha ganado Es buena carta Una corretta del silencio Por trámite de atrás Cada que combate enemigo Con poder de asalto O en vestida Ataca Pierde Menos dos Menos cero Y luego Con aumento Se obtiene Más dos Y destruye Un combate de enemigo Aquí tenemos una carta Tachante en vestida Asalto Simplemente Que si no juegan En vestida de asalto Pues Menos cero El silencio El silencio Era Del omen Que fue Bastante malo El silencio Bueno pues esto Por lo menos Quita ataque Y yo creo Un poquito mejor Si tenemos un meta De muchos asaltos Puede ser una carta Así que te parece Mi perece Si esto Recordemos que El omen del silencio Fue El único omen Que nunca vio mesa Nunca Era excesivamente malo Era muy malo Pero bueno Que este Al menos tiene una mecanica Que me recuerda mucho A la ángel esta Que había para Para prevenir Los asaltos Cuando te jugaban En aquel punto Pues esto Es más de lo mismo Es prevenir Los ataques De gente con asalto Esto puede minimizar La eficiencia De algunos De algunos mazos Imperial Forestal Coseca Etcétera Etcétera Pero claro Tiene que él Sobrevivir Si él muere La habilidad se pierde No es que quede Durante el turno entero La vida puesta Entonces Es muy circunstancial Demasiado Y no tiene habilidades Para acompañar A ninguna de las mecánicas Que se está jugando Ahora el negromante ¿A ti qué te parece La carta esta? Me parece interesante Sobre todo por el efecto De quitar El ataque ¿No? Porque Primero puedes jugar Más de uno Lo cual está bien Y El temino Por ejemplo Seca Es lo que mejor Se usa esta cosa Por ejemplo Si no juegas No te puede matar Este bicho Con Con las hadas Claro Porque pegan de cero Entonces ya tiene que gastar Elevo de seca acá Por ejemplo O hacer Tanuki O cosas así ¿Sabes? Un predatoreo O algo así Entonces Primero Si juegas dos Uno se lo come Para empezar Si tenés un guard O le pega esto O le pega el guard Una de dos Entonces No lo veo Tan mal como parece No es como la que había No es como la ángel ¿No? Pero De hecho la ángel La podés jugar Porque también te cuesta tres Ahora Es cierto Te cuesta tres O dos Si lo juegas con anticipación Pero No me parece mal Realmente Carta curiosa ¿No? Me gusta Omotech Meta muy Mucha embestida En Musa Salto Que tiene pinta De que A lo que está Viendo el juego Pues esta carta Tiene su cosita Sí Puede ser jugado Como por ejemplo Cuando juegas celeste Por coste 6 Que estás preveniendo El turno del riogal Para tu Esa carta para molestar Molesta bien Invocadora del inframundo Invoc Un coste 5 Con atajos De invoca de escaleta Y si la jugamos Invoca un parásito Cadavérico Y una bestia calavera La bestia calavera El 1 o 2 Este que cuando muera Nos da sombrita Y el parásito Cadavérico Es un bichito Que nos curamos Uno Cada vez que un combate Aliado Es destruido Baja Varios bichitos Y el atajo Pues puede estar bien Otra carta de escaleta Tenemos ya unas Pocas cartas de escaleta Sí Ahora hemos jugado Un mazo de escaleta Por temático Inigromante Y Llena bastante mis al oro No sé hasta qué punto Inmerece la pena o no La bestia calavera No está mal Porque da sombrita Y tú puedes ir a curar Un poquito ¿Qué te parece Ni para esta carta? Pues Es un muy buen combatiente Para ser jugado Por coste 5 Recuerden que la bestia calavera Era uno de los mejores Coste 1 Que tenía esta clase Porque Un 1 o 2 Que proporciona sombras Al morir Hice un tema de voluntad Es muy salvaje Y La tía Tiene buenas estadísticas Para estar metiéndote Dos bichos más En el juego Pero En cuenta eso Que nos implica Que tenemos 4 sombras Solo gracias a ella Entonces Está muy bien El combatiente En sí mismo Tal vez El tema de que El parásito Calaverico Tendremos que Saber sacarle Más eficiencia Pero en sí Está muy bien Incluso por atajo Estamos teniendo 3 sombras también Porque Involcamos 2 esqueletos Que proporcionan Cada uno Una sombra Y el hechizo En sí mismo Fuera del atajo Es otra sombra más Esa es una muy buena Fábrica de sombras De cara a que Si las llegamos a necesitar Y vemos que Insexual A lo mejor Si que las van a necesitar Sí Interesante ¿Qué te parece A ti Si sacan No sé por qué sacan Esto Si sacan La Insección En el mismo Coso Pero bueno Me parece mala Porque existe Insección Para el turno 5 Entonces Vale Lleno todo de zorro O saco Estos Estos bichitos Graciosos ¿No? Pues Saca de escaleta Por 2 Creo que es lo mejor Que diga Y ya está Como turno 2 Es muy bueno Es lo mejor Que diga Para el mazo Es escaleta Si puedes montar Algo agresivo Con la que bufa Es escaleta Hay muchos escaleta Ya Escaleta por todos La 2 Damos a Krampus Por 8 en 4-4 Pero de última voluntad Destruye un combatiente Enemigo Al azar Roba una carta Inflige una de alir al enemigo Y agrega 2 sombras A tu cementerio Hace muchas cosas Hace muchas muchas cosas Y luego Atajo 1 Que esto creo que sea Lo más realista Destruye un combatiente Aliado Roba una carta Inflige una de alir al enemigo Y agrega 2 sombras A tu cementerio Aquí tenemos una carta Para matarnos Nuestras propias cositas Y convertirlo En una cartita En daño Y en sombras ¿Qué te parece Mi pick a Krampus? Esta es la guía de almas Pero Pero en forma de hechizo Y que directamente es No meto un 2-1 en juego Por coste 2 Pero por coste 1 Hago lo mismo Que quería con ella Con una carta menos Pero es que estoy haciendo daño Y consiguiendo Las sombras Que conseguiría con ella Muchas sombras Incluso un poco más Porque estamos consiguiendo Dos sombras Por el efecto Y una por el hechizo Otra por el bicho Que hemos matado Cuatro sombras Cuatro sombras Por atajo 1 Y matar un bicho El robar una carta por 1 Todos sabemos Que eso siempre es eficiente Matar un bicho por 1 Es la leche En esta clase Y un Tick de daño gratis O sea Este atajo me encanta Las cartas de bronce De coste bajo De nigromante Casi nunca Excepcionan En este sentido ¿Qué te parece a Disai? El crampus este Está bueno el atajo La verdad Es un medio Sol conversion Básicamente Sí, un medio Sol conversion De robar 2 Robas una Y por la segunda Haces uno daño Y ganas 2 shadow Que está bien Sí No necesitás tanto robo Por suerte Por desgracia Por desgracia Entonces es más potencia Que lo lleve Sobre todo En tema del password Estamos perdiendo Al ¿Cómo se llama? Al minero Al minero Sí Quizás te pueda servir En cambio Sí Es otro chifo de coste 1 Sí, está muy bien No es el de coste 1 Que te mata cosas Y te da cosas A nigromante le gusta Siempre Y liberas un hueco Que también Está bien De cara a jugar A otras cosas Y aquí tenemos Una aparición Fantasmalógica Se ha encontrado Con un fantasma Por un invocor Con un fantasma Pero si Gasta nigromante Sassai Encima evoluciona Uy Esto No voy a decir Donde se va a usar Pero Gasta nigromante Y ya se evoluciona Ya A ver Nipper ¿Qué te parece? Hay un caballero Que está ahora mismo Rehinchando su caballito A lo salvaje Y encima Es que tiene sinergia Con la carta Que hemos visto antes Porque Juego El fantasma El fantasma Evoluciona Pega Y me lo mato Robo un montón Consigo mi lleno de sombras Hago otro tick Más de daño Y mientras tanto Está el caballero Diciendo Que ahora Cuesta uno menos Todo esto por coste Es que es muy exagerado Y la nigromancia Se hizo encima Es una nigromancia Suficientemente alta Pero no demasiado Para poder utilizarla Alrededor de De cargar a la Dolly Si esto carga a Susy Que no veas ¿Qué te parece A ti el hechizo este? Esta carta Te das cuenta Que la Boludo de los desarrolladores Pensaron que la Susy Va a ser mala Sí, sí, sí La pensaron hace un tiempo Y dijeron Ah, Susy no se va a jugar Tendremos que potenciarla ¿Qué cojones? Se le olvidó borrarla Por alguna razón Sí Y no salió No salió en parejas Con la legendaria Que va Hablando Hablando en serio Está bien Obviamente Porque es un Negromancia 6 Justamente el número Mágico Es un Evo Es bueno Es un Evo Y es daño también Que le falta un poco De Rich al D El tema es Si realmente Tenés lugar Yo creo que sí Porque claro Tenés Probablemente Para gastarlo Es mejor Yao Si ya tenés a Susy Y es mejor Luna Probablemente Es mejor que esto Pero claro ¿Por qué no llevar 9 en vez de 6? Ahí está Si es mejor Llevar 9 que 6 Ahí lo llevas Y si no Ya decidís que es mejor Llevas 7 Llevas 8 O seguís llevando 6 Pero con una combinación Rara ¿Sabes? Lo bueno es que Si es otra opción Y bueno Y que también está En los esqueletos Que también es Negromance 6 Pero cuesta 3 Para mí es mejor esto Que los Esqueletos No los zombies Los zombies con un salto Yo creo que es mejor Esto también Yo creo que es mejor Porque es un daño menos Pero esto es un Evo gratis Cuesta 1 2 pp menos Me parece mucho mejor En tema de esos combos Para el que te recupera La shadow Yo creo que sí Yo creo que también Incita más Incita más A jugar Otro Negromancia de 4 Que se está jugando Ahora el esqueleto Este Negromancia de 4 Sale con Rush y Bane E incita más Porque llevas 9 Llevas 9 cartas de 6 Y 6 cartas de 4 Y te queda mucho más fácil Sacar sus y rápido Que siempre es lo ideal Y nos vamos ya A la clase vampírico Con Yusuki Soberana Sangrienta Preludios Y el número de veces Que han evolucionado Tus combates Durante esta partida Es 3 o más Destruye un combate de enemigo Y roba una carta Si es 5 más Destruye 2 combates En vez de 1 Y roba 2 cartas Además Cuando la evolucionamos Invoca Una Yusuki Soberana Sangrienta Que al final de tu turno Es exiliada ¿Vale? Y evoluciona Así que realmente Con una Evo Estamos sacando 2 Evos Aunque una luego La vamos a perder Viene muy bien Para cargar Evos Y si tenemos Las Evo cargadas Pues viene muy bien Para sacarle provecho Matando cosas Y robando cartas Una carta totalmente Pensada Para mazas de evoluciones ¿Qué te parece La nueva Yusuki? A ver Esta carta Está excelente En el tema De que Primero de todo Es muy difícil Que no actives Avaricia Con esta carta Porque el robo ese Con 3 evoluciones Teniendo en cuenta Todo lo que va a venir De evoluciones Va a ser muy sencillo Así que poder Acompañarla Con otra cosa Que tenga Avaricia Después Sigue existiendo Urias Por lo tanto Lo de destruir bichos Y robar cartas Pues vas a tener Millones de cartas En la mano Para poder seguir Haciendo cosillas Por 3 Y un punto de evolución Estamos hablando De un bicho Que son Dos bichos 4 o 5 Uno de ellos No te importa Lo que pase con él Porque se va a exiliar Así que Si lo matas Pues mira Muerto queda Y si no Pues lo que tenga que ser Pero son 4 de daño Que puedes dirigir A donde tú quieras Y está bueno Puedes dirigir También a otra parte Que ya ha cumplido Con su función No tiene una habilidad Que es Por estar en mesa Pasan cosas Entonces Es 8 de daño Por mesa Que puedes dirigir A donde tú quieras Y ganar dos evoluciones Esto alrededor de Grimmie Y mecánicas así De evoluciones Que vamos a ver Que hay muchas cosas De evoluciones En esta expansión Para Vampírico Pues puede venir muy bien Y Es eso Básicamente Muchos robos Y limpieza de mesa Que eso Es excelente ¿Qué te parece a ti Zay? Yo sé que es bastante bueno Para el tema de Evo Porque es tanto Se ayuda a cargar Evo Pero también es un Se beneficia De que tengas Evo Eso se acciona Un poco de las dos Y si la robas temprano Te sirve para eso Sobre todo saltar De 3 a 5 Lo haces con ella sola Por ejemplo Si la activas por 3 Le haces Evo Y ya te salta 5 Directamente Lo cual está bastante bien Y si la robas tarde Bueno eso Mata a 2 bichos Y roba a 2 cartas O sea Muy buena la verdad Me gusta Bueno La carta de Yosuki Lo que hace Lo hace muy bien Y aquí tenemos Al Calvario Eterno Por 6 Un 6-6 Con asalto Gol para tal Y guardia Cada vez que te comete Tu ataca Tu ruido de acción De la habilidad No puedes recibir Más de 3 daño A la vez Hasta el comienzo De tu siguiente turno ¿Vale? Pues un bichito Luego tiene evolución completa Que Pega a la cara Pega mucho a la cara Y si Pegamos mucho a la cara No No nos pueden hacer Auticast Entre comillas No No nos pueden hacer Pero tienen que ser Los daños Que sean de menos de 3 No pueden hacerlo Por ejemplo Matarnos con una seca Por ejemplo ¿Qué te parece Niper Esta legendaria? Tiene asalto Es vampírico Es bueno Pega de 6 O sea Pega muy fuerte Para el coste que tiene Coste 6 Pega 6 Eso siempre es excelente Y Como vas a pelear con él Te pone la pasiva De Zafel Sin tener que cortarte La vida a la mitad Dura un turno Sí Pero es que tú quieres Eso Y no te exige Tener la vida a la mitad Puedes tener la vida Hasta arriba Puedes tener la mecánica De locura Y estar curado Hasta el cielo Y seguir recibiendo Máximo 3 puntos de daño Así que eso es excelente Y Eso Al fin y al cabo Es lo que te va a hacer Salvar las partidas Este es un Bicho con 6 de ataque Y Siempre Siempre Vas a poder matar Con cosas como esta Así que Ya Tener 6 de vida Pues puede ser un problema En un enfrentamiento Contra el vampírico Incluso 8 Porque la evolución En este bicho Pues puede ser ¿Qué te parece a ti Si ahí El Calvario Eterno? Está interesante Sobre todo El defecto este De De ponerte Escudo en la cara Eso Siempre es bueno ¿No? Sobre todo Eso De 3 daños Eso es bueno Contra seca Bueno contra Daños grandes En general ¿No? De tanque a Grimnir No te tanquea De caballero Te tanquea un daño Bueno Algo salvo supongo Pero Si te tanquea un daño O 3 Si No le puede hacer Evo por lo menos Y me parece decente Porque al final Es un 666 Entra con Storm O sea Puede incluso tradear Si es necesario Con Bane O sea Mata cualquier cosa Si desresiona Con un 666 Probablemente mate Cualquier cosa De por sí Pero bueno Guarda O sea No es ignorable Bueno Me parece bastante completo Un poco Autocontext Porque realmente No va para nada En específico Pero bueno Si Es una Storm Bueno Va para Casi lo mismo Que Tolerancia Va para Un mazo Que quiera Un asalto Que pega la cara Te falta daño Pues Adentro Más que nada Es para meter el miedo En el cuerpo Siempre vas a tener Una opción De matar Y aquí tenemos Akali 2-1 Shiavary Desactivado Evoluciona Bueno pues Carta sencillita Pero muy buena Y si Vampirico Quería jugar Evoluciones Una evolución gratis ¿Qué te parece Niper? Una evolución gratis Para Vampirico Excelente Sobre todo Teniendo en cuenta Que Yuzuki Te proporciona el robo Si es que lo tenías Ya robado Por Urias O por cualquier otra Mecánica Así que Es muy difícil Hoy en día Si quieres una avaricia No conseguirla Es bastante difícil Y esto es una evolución Que implica Que puede tralear Por 2-1-3-2 Con investida ¿Qué te parece Esa es la carta? Recordaba que Akali Tenía un par más De brazos Pero bueno Sí Está bien Le faltan ahí Le han quitado brazos Madre mía Pero está Ok Esta parece más Akali Que Akali Pero bueno Está bien Akali Me gusta la verdad Bastante útil Sobre todo Si Evo se juega Si Evo se puede jugar Está muy bien la carta Es su versión De Marí Básicamente Sí Exactamente La Marí de Blot Lo bueno es que puede salir En turno 2 Con el Con el amuleto Con el amuleto Está sacando un 3-2 Con Rush En turno 2 Eso está rotísimo Está bastante bien Eso Sí Y tenemos El archidemonio Extravagante Es un Por día Un 7-7 Con asalto Y Pero va aquí Con los atajos Tú tienes que ir jugando Los atajos Atajo 1 Agrega un archidemonio Extravagante A tu mazo Y roba una carta Si está correcto Atajo 4 Inflae 4 Daño como enemigo Al azar Si X Es 2 o más Inflae 4 daño A todos los enemigos Hidreos o combatentes En vez de un combatiente Enemigo Si ya con Con ese atajo Ya empieza a hacer Daño ¿No? Y Si La jugamos Con atajo 7 Restora 7 Defensa tu líder Si X Es 4 o más También invoca Dos archidemonios Extravagantes X Igual Al número de veces Que ha usado Tu poder de atajo Aquí tenemos un bichito Que nos interesa Robar mucho En nuestro mazo Para poder tirar Muchos atajos El primer atajo Lo roba y lo mete Como La carta que ya había Que hacía eso Y Luego El segundo Ya empieza a hacer Un daño en área Hace un poquito de año Y ya Con el último atajo Que es un coste alto Podemos llegar a sacar Doble 7 Con asalto Y curarnos ¿Qué te parece esto Tiene Pero Te bichaco Asalto Es una perspicacia Que además Vas a usar siempre Que puedas Es una forma De conseguir La avaricia En el turno Que tú quieras Si Porque La diferencia Es tan grande Entre Entre 1 y 4 Que puedes pensar En ese 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 Vale El tema De que Es relativamente Difícil Llegar a Al Lo que se Cumple con el 7 Pero si lo logras Tienes 14 De daño Buen salto A la cara O sea Que si Ya has pagado 7 Pero son 14 De daño A la cara No es Ninguna chorrada Mucho daño ¿Qué te parece A ti A mí Me parece una Carta muy buena ¿Qué te parece Buena Carta? No te voy a mentir En ese En ese En ese En ese En ese momento No la leí No la leí Tan fuerte Que me parecía Que era de shadow Realmente No tengo Ni idea Si esto Se va a jugar A ver Si Cargar Cargarle Llegar en turno 7 Pudiendo tener El atajo Cargado Sería muy bueno Pero es que El atajo De antes No está Normalmente Las cartas De storm Son buenas No es tan difícil Bajar 2 La verdad Yo creo Que puede ser Bastante buena Fíjate Todos los Storm Todos los Storm Que le están dando A blood Este 4 No Piensen Cuantas veces Se jugaban 4 del 11 11 El problema El problema Es encontrarlo En el mazo Pero por eso Varias veces Jugabas 4 De ese Y en realidad Tienes que jugar Tienes que jugar 3 Y el cuarto Es el que Tienes que jugar Y el atajo 4 le hace daño También Y puede venir bien En algún momento Son 4 De daño No está mal Si Recordar que había Un hechizo Que se utilizaba Que era eso Hacía un área A la cabeza Del rival Y a la mesa Vamos a la siguiente Vampira de las espinas Por 1 1 2 Descarta 2 cartas De tu mano Y robo una carta Y al comienzo De tu turno Robo una carta Esto es muy bueno Porque nos quitamos 2 cartas Y nos robamos Una Pero es que lo bueno Es que al siguiente turno Nos robamos Y activamos La avaricia Y pagando Solo 1 ¿Qué te parece Niper Esta carta Muchacha Un filtro Que flipas Del mazo O sea Te sale mal El mulligan Tú La tarjetas A ella Vas a ir A conseguir A esta tía Si en la primera Mano No te sale Si te sale Esta tía Y dos cartas Que tienes que quitarte Te vas a quitar Todo menos esta Porque si Te sale mal De nuevo Y vemos que hay cartas De coste muy elevado Siempre las puedes quitar Y jugar alrededor De esta carta Y lo de la avaricia Cuando te salga Pues es importantísimo Porque puedes activar A Kali Y Kali Activada En early Es una bestia Una evolución Ya tan pronto Es una salvajada Entonces Esta carta Se va a jugar Esta carta Se va a jugar Si o si Si es que Tú dices Turno 1 Tira esto Turno 2 Ya tienes la Kali Activa Y que has robado Dos cartas Una por turno Si Está genial ¿Qué te parece Sabia a ti? Está bueno Para activar También la Kali ¿No? Pero Me duele eso Descartar Dos al inicio Claro Si lo que juegan En turno 1 Te quedan Solamente una carta Tienes que quedar Una carta Y normalmente Entre 3 No querer seguro Dos Es raro Por eso Es que No sé Un poco Activa Avalicia Para el turno Sin activa Avalicia Siempre Eso es bueno Yo creo que Si es Esto para favorecer Que la curva De mana No sea tan Perfecta Podría ser Hacer una curva De mana En la que Tenga Un valle Grande en el centro Y tenga Bastantes cosas De coste alto Y bastantes cosas De coste bajo Rotó la Rotó la de Thor Que hacía lo mismo Bueno Que te quedó Descartado Y robado Se ha rotado También ya ¿La de los dados? Sí Parecida Sí Pero es mejor Porque te activa La avaricia En tu turno También Sí Me parece mejor A mí Es verdad Es mejor Te van a la avaricia En los dos turnos A barata A barata Y te avaricia Por eso está bien Sí Seguramente se juega Esta carta Hay que olvidarse De la Muy buena A la hora De buscar Al Tío este De los atajos Pues vas a necesitar Buscar mucho En el mazo Broz con mucho robo Muchísimo robo León maligno Toma un león maligno Procura de un 2-3 Hace 1 de daño a tu líder Y 3 de daño a un combate enemigo Carta para locura Evolución 1 de daño a tu líder Y 3 de daño a un combate enemigo Bueno pues Un león muy maligno Que nos hace daño Y va matando cosas Con su malignidad Ok Vale Un poquito caro Para activar locura ¿Qué te parece el león maligno? No sé Qué importancia Le puede dar a la gente A la doble activación De hacerte daño A ti mismo Y la triple limpieza De mesa Que puede Potencial Pero a mí me parece Que es caro Es sencillo A ti ¿Qué te parece ahí? Me parece mucho mejor La La idol Bastante La otra te hace 3 3 spins Y encima te cura Tiene una más Sí, sí, sí Me mata varios bichos Pero da igual Realmente Infinitamente mejor Si hay algo que le sobra Es Si hay algo que le sobra Son cartas de un PP Para matar cosas Esto no lo veo Esto no lo veo Esto no lo veo No Mucho mejor la que hay Pero vamos Increíble Porque evoluciona gratis Adiós león maligno Virtuber Me don Verón y John Costa 2 Si inflige 3 daños Un combate enemigo Y robo una carta Ah, mira Si el número de veces Que han evolucionado Tus combatientes Tienen esta partida 5 o más También inflige 3 daños Al líder enemigo Ah, mira Pues no estamos De esta carta Ciclamos Y si hemos bolseado mucho No recompensa Con pegarle a la carita Así como Un poco de mierda Una garra afilada gratis ¿Qué te parece Niper? Pues es una garra afilada Que te permite robar cartas Y limpiar mesa Sí, sí, sí No te hace daño No sé dónde está La parte mala La verdad Es muy buena Muy buena la carta Ya El tema de que el robo No sea condicional Estamos hablando Otra carta más que activa Avaricia Profundidas en el mazo Limpias mesa Y para late Aún encima Es otra fuente De ganar partidas El zarpazo Había muchas veces Que era una de las cartas Que ganaba partidas Así que Muy, muy, muy Muy buena esta carta Sin duda Esta carta es muy, muy buena ¿Qué te parece Saya, tío El lecho y fuertes? A mí me gusta mucho Le daño roba Todavía Y si mal Tienes 5 o 3 a la cara Sí, sí, sí Es demasiado buena La verdad Además Se cicla sola Y una cosa también De que Te aleja un poquito De la mentalidad De locura Porque no No te están Exigiendo locura En todo lo que está saliendo No Es para que puedas Para otra cosa Está bien Te favorecen Tener avaricia Y evoluciones Pero no locura Y eso Está bien Quitarnos la mentalidad De jugar a orillas Para no morirme O tienen un montón De formas Para curarme Y cosas así Es otra forma Distinta de jugar Además que Maza locura Ya está hecho Ya que nada Exacto Está bien Yo prefiero Que salgan otras cosas La verdad Y tenemos Las narcoletas De la lascivia Por 2-2 Hablan de locura Con emboscada Cada vez que te comete Si la locura No se ha activado Hace una Neutrida Si se ha activado Gana Más 2 Más 2 Fue un bichito Muy baratito Que puede activar Locura Casi siempre lo va a activar Porque tiene emboscada Así que debería sobrevivir Y una vez se ha activado Locura Pues puede pegar Bastante en la cara ¿Qué te parece Niper esto? A ver Es Es un 2-2 2x2 Con emboscada O sea Una forma De poder protegerte Bastante correcta Y Eso de que Si quieres Acelerar la locura En algún momento Siempre tenderás a ella Para poder hacerlo No has tenido que gastar PPs En un puntito más Para que tuviera Investida En lugar de emboscada Lo normal sería eso Que costara 3 Para tuviera investida Como ya no hemos visto Alguno Entonces Siempre puede ser Un 4-4 Potencialmente 6-6 Que pega a la cara Porque está con emboscada O sea El siguiente turno Que pueda pegar Es como si tuviera asalto Y Como es activado La locura De alguna manera Pues puede tener Otro 6-6 En la mesa Más el 6-6 Que hemos visto De coste 6 Que viene con asalto también O sea Hay una capacidad De burst Por mesa Bastante chula En ese sentido También como activador De locura Pues mira No está nada mal Y Otro bicho Más que activa locura Pues No viene mal En verdad Para esta clase ¿Qué te parece a ti Sai? ¿Cómo que es el reemplazo De la De la De la lobita Que rotaba Rota pero No es lo mismo Para nada No es lo mismo Es que la otra Tiene asalto Entonces Claro No es lo mismo ¿Pero es que no es peor? Un poquito peor Sí, la otra Tiene impacto Al entrar a la mesa Está más lenta Todo rush No es un dado ambush Claro Después es peor De hecho Muchos Lethal Salían De ese Justamente Por la Luego Sí, básicamente Ahora ya Ya no sirve Y vamos con el Espanachín Del brazo Mutante Bueno El brazo Mutante Ahí tiene Uno el brazo Izquierdo Y en el otro El derecho Se abrazó Madre mía Un 6-6 Investida Si vengas Se ha activado Ganas Madad Madad Y destruyen Con el enemigo Y es mutante Ahora Igual Con esto nos confirma Que las cartas No son No son Dadas vueltas Al personaje Sino que son Literalmente Un espejo Sí Realmente Con cualquier Carta Que agarre Una espada O agarre Algo en una mano Una espada No me va a decir Que es ambidiestro Qué casualidad Es un espejo Totalmente Dependiendo De donde está la cámara Claro Es contextual La mutación Sí, sí ¿Queréis decir algo De esta carta Aparte de carta de arena? Lo dices tú ¿Sabéis? Es que tiene venganza Ni siquiera Sí, tío Y se arrusta Un poco es muy bueno No Bueno, pues adiós A un mutante Diablo de la demencia Ahora Entre el mutante Y el que estaba Mal de la cabeza Y el demente Por 5-5-3 Con embestida Influida da daño Libre del enemigo Y regresa La defensa A tu vida Y la puedes jugar Como fragmento Y cuando Se rompe Pues sale él Pero evidentemente Sin el preludio 5-5-3 En embestida Pagando un fragmento No me convence A mí esto ¿Qué te parece? Ni algo que decir De este señor Demente A ver Es otra fuente De curaciones Pero lo veo Un poquito cara Para todas las curaciones Que tiene esta clase La verdad Daño a la cabeza Del líder Por 5-2 de daño Hay muchas otras formas De hacer daño Por fragmento Pues podría ser Porque estás metiendo Un 5-3 Con embestida Que has pagado 2 Y te hará 2 turnos Pero así Hay muchas cosas mejores Que esto Creo yo ¿Algo que decirse ahí? Del demente? A ver ¿Está útil Para los De Entramos a esta chica Mono? Sí Porque los bichos Calen gratis también Pero Pega bastante De hecho Sí Para ganar con Mono Pues ya tenemos Una habilidad Sí Para preparar Lo TK ¿No? O sea de esto De hecho Pega más Tiene Rush Es que por la embestida Es por lo único Que lo salvo yo Porque lo juegas Como fragmento Y cuando entra Hace cosas Y no has pagado nada En ese turno Por ello Lo juegas en turno 2 Y en turno 4 Que es el turno De las evoluciones Tienes un 5-3 Con embestida Está demente Pero puede servir Para algo En su demencia Es más útil El demente Que el mutante Difusión del mal Bueno esta Activa uno de los siguientes El efecto al azar Es al azar Que divertido Invoca un demonio O dos murciélagos Si venganza Se ha activado Porque al azar Si venganza Se ha activado Activa Amos efectos En vez de uno Y los combatientes Invocados Obtienen poder De golpe Letal Bueno Tenemos aquí Un hechizo Que nos puede invocar El demonio Creo que era Los dos embestidas O los murciélagos No sé Por qué Uno u otro No lo entiendo Pero bueno Vale Y si venganza Se ha activado Ok Y invocas a los dos Si Increíble Está bien Con venganza Estás metiendo Tres bichos Con golpe Letal Uno de ellos Tienen vestida Con venganza Bueno eh Con venganza Está bien Si ¿Qué os parece Que te parece Niper ¿Te parece buena? Con venganza Es excelente Sin venganza Dependes un poquito De que te toque Porque cuando Quieras responder Te van a salir Los dos murciélagos Y cuando Quieras tener Dos murciélagos Te va a salir Lo de responder Así que Es una carta Depende De la venganza Para ser Una carta Muy buena Y es una carta Muy buena Potencialmente Pero claro Tienes que tener venganza Y para eso es O con la legendaria Que te pone Venganza un turno Creo que era O la dorada Con el amuleto Y ya te estás Metiendo en esas cosillas La amuleto se va Por eso Entonces sería La carta esta Que al evolucionar Te pone venganza Un turno O algo así Era Hay dos Esta La de seis Que es el Scarlet De preludio Y la de dos Que es la No recuerdo Como se llama Pero sí Pero más que nada La veo para que Cuando las cosas Vayan mal Tiras esta carta Tienes un tío Que va a matar A alguien Porque son dos Dos con un golpe letal Bien vestido Y ya si tienes mono Pues Aunque le metas Los buffos Para eso Pues ya Tienes atacado Un mono Bueno Vamos ahí Ya a la clase clerical Madre mía Es que las bronces Nos pegan un bajón Tío Que nos Me dan ganas Saltarme en la mitad Wilber Paralien radiante Por dos Un dos Dos Con guardia El número de comandos De alianos Con par de guardia Estudio Durante la partida Cinco más Obtiene Uno más tres Invo con genio De sagrado Y destruyen Con medio de enemigo Nada mal Siete o más Tu líder Tiene la habilidad Al final de tu turno Inflique aquí de daño El líder enemigo X igual Número de comandos De aliados Con poder de guardia Juego Este efecto Permanece activo Donde el resto De la partida No es acumulable No Paquita va a volver Que vuelve Y ahora Si lo jugamos Con diez guardias Destruidos Todos nuestros turnos Que acabemos poniendo Guardias Que van a ser Todos nuestros turnos Que podamos Vamos a hacer Daño Gratis Y aparte Él es un tío Con mucha vida Y muy molesto De matar Porque tiene Uno más tres Bastante buen bufo ¿Qué te parece El señor Wilber Por fin Wilber Será jugable A ver Llegar a cinco Bichos con guardia Es relativamente sencillo Con todos los Todos los soportes Que hay ahora mismo Hay muchísimas cosas Que tienen guardia Disponibles Entonces La primera Pues estaría Muy sencilla De conseguir Y yo estoy Meciendo por dos Un tres cuatro Con guardia Y un Y un genete Que también tiene guardia Así que estás acelerando En dos La mecánica también De las guardias Y a partir de ahí Esa que Si tienes diez o más El que metas También tendrá eso De más uno Más tres Y pondrá otro guardia Así que mínimo Vas a hacer dos de daño Cuando lo juegues Y sigue costando dos En todo momento Y es una pasiva Que vas a tener Durante toda la partida Esto es como Es como El shiba En ese sentido Porque lo máximo Que vas a tener Son Cuatro o cinco De daño Por turno Pero que sea determinado Al final de tu turno Es lo mejor de todo Porque Tú vas a controlar Cuanto daño haces Y va a ser el problema Del rival Limpiarte la mesa Para que no tengas daño Gratis el siguiente turno Así que Me parece que es La única forma En la que veía Que Wilbur Iba a ser jugable Y además Es bastante Bastante bueno Sí Muy bueno ¿Qué te pareces ahí El Wilbur nuevo? Bastante roto ¿No? Con el de cinco Cinco Me parece Demasiado bueno El efecto Sobre todo El bajar El Baja El bicho Bufado Encima te invoca Un uno o dos Más Encima mata un bicho Por las dudas Después de diez Está bien ¿No? Porque al final Es más daño Para que termine la partida Y no esté treinta años Para intentar matarlo Buena carta Se va a jugar Se va a jugar Sin duda Segurísimo Mucho 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 Y la otra La Belé Probablemente sea mejor Tranquilamente ¿Sí? Por omisión de asistencia En parte por omisión de asistencia Y segundo Sí Seguramente sea mejor En día uno En día uno Creo que va a ser el mejor mazo Posiblemente Y en el segundo también En tercera probablemente también Y vamos a ver la otra La otra legendaria Que apuesta por otra cosa Por las curaciones Al final de tu Un restauro de defensa Todas las áreas Cuando está evolucionado Restauro a dos Y cuando lo evolucionamos Tu líder de reaccionabilidad Cada vez que se activa Un efecto que restauro defensa Hacemos un daño A todos los enemigos Máximo diez veces Este efecto Permanece activo Durante todas las partidas Pues tenemos aquí una carta Que ella misma No ofrece curación Pero Lo más interesante Que con su evolución Todas nuestras curaciones También sirven para limpiar la mesa Mientras nos vamos curando Lo cual está muy bien Y pega un poquito la cara Que también está bastante bien ¿Qué te parece esto Tiniper? Señor Belif Lo fonte este Lo mismo que el otro Es otra forma de conseguir daño de forma pasiva Para toda la partida Y vamos a ver que hay bastantes cosas Que aportan curaciones Ya hay alguna que otra curación bastante interesante Actualmente disponible para clerical Pero esta ya de por si Por evolucionar Ella te cura de dos Vale que es por cada fuente de curación El tema ese del daño en área Hay que ver el tema de Si Esto no lo sé No sé si lo habéis leído vosotros por algún lado Y me podéis solucionar la duda Si se curan tres bichos Si se activa tres veces Cada vez que se activa un efecto de refor de defensa Es penco Vale Entonces es porque la activación de curación ya está Si yo diría que si Es que si no sería demasiado roto Aun así me parece bastante bien Porque es una pasiva más Otra forma de conseguir daño Y entre esta y Wilber Vas a tener dos fuentes de daño Constantemente Esta por ticks pequeños Y el otro por ticks medianos Así que Lo que se nos fue shiva Lo que se nos fue esto Lo que se nos fue aquello Pues tenemos otra forma de conseguir daño pasivo Mientras nos estamos defendiendo Con curaciones con esta Y con guardianes con el otro Así que Es una mecánica Pura de la clase Y por fin volvemos a Tirar de este tipo de cosas ¿Qué te parece a ti Isai? Esta carta Pintaba bien el arquetipo este Pero Se quedó en esto y el dorado Pinta bien el arquetipo Lamentablemente Lamentablemente Rotoset Esperemos XB Van a ver el chiste Aquí viene el otro set Así que Pero ¿Cómo es todo? Gracias por spoilear Niper No sé Te quedo en nada Y vamos a jugar guardia Da igual Si Esta que tipo estaría chulo Pero Me parece que El guardia lo va a apacar Muy fuerte A ver Shiros a las malditas Coste 8 4-5 Resto 1 De coste esta carta Cada vez con goma De aliado con poder de guardia Así que He destruido Él tiene guardia Preludio infrige Aquí daño A todos los comandos enemigos Aquí igual El número de comandos de aliados Con poder de guardia En el juego Así que una sinergia muy buena Además con el otro Mientras más guardia es mejor Así que Mientras más guardia es más daño Y mientras más guardia es más barato Muy buena En un mazo guardia Porque es que Se rebaja muy bien Y encima Sirve para hacer Daño y limpiar la mesa Increíble ¿Qué te parece Niper esto? Pues es una carta bastante interesante Para tener al comienzo de la partida Para que se baje rápidamente El coste Y así En el turno Que juegas esto Puedes jugarlo acompañado De Wilber Y así Centrarte en eso De limpiar la mesa Que es tu mayor amenaza Es que te maten tus guardianes Porque son tu fuente de daño Con Wilber Y este es un guardián Bastante grande Tiene 5 de culo Así que Nada menos preciable Y no es ignorable Porque 4 de daño Que tiene este Y además El que sea un guardián Es más daño todavía Gracias a Wilber Pues Tendrán que dedicarle Algún tipo de recurso A este tipo de cartas Y el coste 8 En este tipo de mazos No es nada difícil De bajarlo En este sentido Puede incluso ser más fácil Que algún otro arquetipo De otra clase ¿Qué te pareces ahí a ti? Lo que dije Carta que se cuentan Se juegan Se guardan tabas Vamos a jugar guardias Automático ¿No? O te incluyen Los guardias Sí Totalmente Todos los guardias Porque cuando al maundo Hay de guardias Pones el buscado guard Sí Haces clic derecho En todo lo que te aparece Exactamente Y esta es bonita Esta es buena Esta hace cosas La meto Guerrero del unicornio Es un guerrero Y un unicornio Por 5, 4, 5 Cada vez Esa es aplicativa Sí, sí Básicamente eso Cada vez que se activa un efecto Que le está a la defensa Algún aliado Lidia la competencia Dura de tu turno Todos los componentes aliados Tienen más uno Más uno Y poder de embestida Sí, un poquito Como el efecto De lana Pero también de embestida Además Como preludio Nos da un unicornio Que es esta cartita de aquí Y le pasa su coste A uno Bueno, pues aquí tenemos Un tipo Que si Lo jugamos Vamos buffando Toda nuestra mesa Encima nos da un unicornio Que podemos buffar muchísimo Si podemos No tener muchas situaciones Pues podemos bajar una mesa Muy grande Y como ganan embestida También podemos limpiar ¿No? ¿Qué te parece Para ti este guerrero Del unicornio? Excelente Literalmente excelente Estamos teniendo por 6 Un 5-6 Como embestida Y un 6-6 Como embestida Y una curación de 3 ¿Qué más puedo pedir? Es que es autosuficiente Aunque no tengas A la legendaria jugada Es brutal El unicornio Era una carta Que la teníamos Por el de Amuleto Pero él Como combatiente Era un combatiente Bastante bueno Si lo bajaban de coste 3 Si ya era coste 2 Era eficiente Coste 1 Era excelente Aquí directamente Te lo regalaba coste 1 Es brutal Literalmente brutal En estadísticas Es brutal Tienen los dos eficiencia Al pegar a la mesa Es una curación Lo tiene todo Lo tiene todo Lo único que le falta Es que él tiene guardia Eso sí que no lo tiene Mejor ¿Qué te parece a Fisa? La carta está rotísima en arena Eso seguro Pero es que La gente dice Uy el Ana de vuelta Esto no es Es que esto No es el Ana Claro Este es el Ana En el turno en el que lo juegas Después va a morir Y se acabó el Ana El Ana un ratito Y ya consume 6 PPS Al hacer la primera El Ana O sea No es No es Echar fuegos artificiales ¿Cuál está bueno? ¿Qué es eso? Se queda en esto Que ganen en vestida Un plus muy bueno Me hace que esté en la carta Donde lo veo muy bien Esto es por ejemplo Imagínate De turno 8 Juegas a este Y juegas a la chef Entonces Gorilas Gorilas por toda la mesa Ya está Está bien Curioso Vamos a la siguiente Soldado Volador Avezado Trae un 2 Guardia Última voluntad Roba una carta Robo para guardias Y con la evolución Invoca a un ángel abanderado Y también gana guardia Y encima esto tiene asalto ¿Sabes? Haciendo 4 con asalto Y guardia Bueno pues una carta muy completa Guardia No da carta Saga cosas con asalto ¿Qué más quieras? ¿Qué te parece mi padre? A ver Como combatiente en sí Como 2-2 por coste 3 Está muy bien El dedicarle un punto de evolución A este en concreto Con las cosas que hay en clerical A lo mejor es cuestión de pensárselo Pero El que te dé O un combatiente más Que tiene guardia Y en este caso Además tiene asalto Pues estaría muy bien también Pero La importancia de esa evolución Es lo que yo tengo dudas Hasta que tenga el mazo delante Y sepa Y empiece a hacer cálculos Pero de por sí Por 3-1-2-2 con guardia Que te robas una carta No está nada mal En esta clase No hay tantos robos Exceptuando un caballero Que depende de los guardianes Que tenga Así poco más Actualmente De importancia Entonces Es una edición Que habrá que ver Si cobra importancia De cara al futuro mazo Pero No está mal como combatiente ¿Qué te parece ahí El guardia este? A mí me gusta He visto Las teóricas Y casi ninguno lo llevaba Pero a mí me gusta A mí también me gusta Bastante Evo Con dos guardias Y la fue roba carta Así que Genial en ese sentido Y la solo Y eso le está muy decente también Sí A mí me gusta Mucha vida con la evolución Además Un 4-4 y un 2-4 Los dos guardias Me gusta Este me gusta bastante Ah, cordial Sí Sí, por 3 y un punto de evolución Estás poniendo 8 de culo Sí Tenemos la vez ¿La sed le hacemos review? ¿O la presentamos? Te cura 3 Te cura 3 Y sí Es un hechizo de coste 1 Que te cura 3 Se ha usado Y se va a usar Sí Ahí va el comentario Que quería ver En el chat Con ese comentario Se va al ver ¿Se roba? Ojo Ahí está Ahí está No, es injugable El deck ahora Sí, ya no sirve No, sí Por eso decía Que vendría bien el robo Porque solo tenía esa carta Bueno, y como bicho En serio Niper Que me lo diga La gente del Discord todavía Pero me lo decís vos Que no tiene robo Tiene Ding Dong La que se evoluciona Las que le vienen acá Que son como 3 O sea ¿Cómo no va a robar? ¿Cómo va a ser la única? Spoiler La carta ya era mala Era mala Después el nerf era mala Sí La gente sigue glorificando Cartas de mierda No sé cómo hacen Descanta Una carta mala Y le dicen Clave Clave en el deck Aquí podemos sacar Dos rinocerontes De estos O curar tres Que los normales ¿Vale? Básicamente Tienen guardia también En arena Los dos rinocerontes Muy bien Pero en partidos normales Se la tapo Básicamente No me parece malo No es malo Es doble 5-8 En vestida guardia Y cura Y cura Y cura a todo el mundo Cura a todos los días Y se curan entre ellos Poca broma Con el rinoceronte Sobreviven los dos Entonces Si hubiera Con Sanctoris Sería mejor que un Zed Porque saldrían Los dos Saldrían los dos tigres Bueno, un tigre Probablemente Saldrían el tigre O Te sale el bujo Si la juegas con 8 Con la otra Pega un área Cada una Pega un área de 1 Claro Además Está bien Está bien Me gusta Probablemente es mejor que Zed Pega la cara también La única diferencia que tiene con Zed Es que este Este tiene en vestida Y el otro tiene en golpe letal Pero este saca dos bichos Que tienen más o menos la misma vida Y pega la cara también Y Zed costaba más barato Sí Uno menos Está curioso Realmente vendrá más caro mejor los atajos Sí, más fácil de jugarlos Y tenemos aquí Zenon Escudo del absurdo Del absurdo Ahí sé que son Cuenta regresiva 1 Periodo de última voluntad Saca un genio de sagrado Y no puede ser elegido Típico 1-2 guardia ¿Vale? Un muerto que saca guardia Y encima son Interjetable Sí, interjetable ¿Qué te parece Nipper? Excelente O sea, aquí Qué mejor carta podía pedir que esta Por dos este Tenía dos jinetes No se puede pedir De nada mejor Dos, dos jinetes Y encima no pueden ser tarjeteados O sea, no pueden quitártelos Con hechizos Tienen que estar gastando recursos En Que podrían ir a la cara En dañarse esos bichos Contra mis mierdecillas Que muy difícilmente Se los va a matar a él Porque tienen uno de ataque O sea Va a quedar tocados Y poco más O sea Es muy, muy buena O sea, incluso Eso De cara a las últimas voluntades Si un bicho tiene dos de culo Y le quisieras activar La última voluntad Se lo deniegas Porque estos bichos Son demasiado débiles En ataque Sí Son un culo Y ya está O sea Este amuleto es Quedártelo en la mano inicial Sí o sí ¿Qué te parece a ti, Zay? El amuleto Está bien Mejor que el dorado Que había antes de 3 Es la versión esa Que era mala Ahora lo hacen buena Es verdad Esa era peor Esa era mucho mejor Es básicamente 2-1-2 Pero con delay Sí Está muy bien Aquí vamos con la bronce Ya aquí pega el bajón Ya lo sabéis Bronce, bajón Ah, esperad Kevin también pega bajón Lo mismo no, ¿eh? Lo mismo no Esta sí Esta sí Pero lo mismo no, ¿eh? Esto hace daño Si no ataca Tía, ¿cuánto tiempo Que no veíamos esta habilidad? Y con aumento 5 Evoluciona Exactamente Desde los homens Por eso es el de la serenidad Porque va de ahí Es mentira Es mentira eso Desde los homens, ¿no? Desde la siguiente de los homens Porque hubo Sacaron un montón Sí A continuación Sí Pues un bichito Que va pegando daño Si no atacamos Y con la época no aguardia Ya está ¿Qué os parece? Os pregunto al lado directamente Ah, mala Mala Mala, ¿no? Vale Y tienes que evolucionarlo Para que entre en la mecánica Vamos a la siguiente Mira, esta sí tiene guardia Entonces se puede leer, ¿no? Entonces guarda uno, uno, tres Con guardia Roba una carta Vale, eso ya le hace Interesante la carta Ahí no había robo, ¿verdad? Si cinco más comandos de aliados Con poder de guardia Así destruidos Roba dos cartas Ah, que no había robo Me comentaban ni ¿Para qué te parece? No, sí Es que esta carta es excelente Esta carta es excelente Mieres por donde la mires Por dos Uno, tres Guardia Roba una carta Sí o sí Y a última Con lo fácil que es en este mazo Tener cinco Estás robando dos Mientras metes por dos Uno, tres O sea ¿Qué vas a pedir? Esta carta no debería ser bronce Sai, ¿quieres declarar Algunas palabras a esta carta? Dejan de llorar Por favor Es decir Está incondicionalmente Era necesario esto Y le iba a tener robo de sobra Pero no sé ¿Por qué le molestaba Que le tratara de sacar Esa es la versión de esa Pero en buena Exactamente Uno, tres Perdón Uno, tres Que roba Qué raro No depende de los demás Otra cosa Esto sí es bueno Porque el otro era Winmore O sea Si tenías 25 guardias Robaba 25 Pero si tenías 25 guardias Era que estabas ganando Si tenías un job de queas Y te limpiaron todo Esto va a robar dos cartas igual Exactamente Esa es la gran diferencia Y después ¿Qué? El otro estaba nerfeado ¿No? Porque Antes costaba dos Y ahí era bueno Pero ya no Costando tres No es lo mismo Entonces Muy buena carta La tienen robo Muy buena carta Ya tienen robo No lloren Realmente le dieron un ardillo Sí Básicamente Caladrius Trastrés En vestida Si se activa un efecto Que te cura Pues gana salto Y lo podemos jugar Como fragmento Si queremos Si ganas un trastrés En vestida Que si nos curamos Pues puede pegar la cara Ok ¿Qué te parece Mi perecto? Este bichito Este nuevo fragmento Por la mano Sí Más que nada Aquí ya estaremos Entrando en amuletos Porque estar para amuletos Me parece que tienta Bastante bien Pero El tema ese Ya es amuleto Y curación Porque gastar cuatro Por ella A ver Sigue siendo tres De asalto En caso de que tengas Algún tipo de curación Pero dos No sé En el sentido Queda un poquito Entre una mecánica Y otra Pero sin ser mala Del todo Un poquito de daño Para amuletos A veces le puede faltar Algo de daño Se le va la francotiradora Es que No le va a faltar Mucho daño Aquí está Es interesante Es que se Snipe Sí La muleta Entonces Ya No es lo mismo Pero está decente Está decente Por lo menos Porque sale muy barato ¿No? Pagas dos Pagas dos Sale baratito Luego te vas curando Porque el mazo Se tiene que curar Porque si no te revientan Y ya El martillido Juega sacado Mira Martillazo Cuenta Relativado Otro amuleto Pero Ludo y última voluntad Exila un combate De enemigos Con tres o menos De defensa Al azar Y restaura Uno de defensa Autoridad Mira Una carta que nos cura Cuando la juega Cuando muere Y va exiliando Estamos pagando Crapros Exiliado Parece En valor Parece buena ¿Qué te parece Ni para esta carta A ti? Este martillazo A ver Por tres Exiliado Y curarte De algo Está muy bien Está muy bien Eso no se puede negar La cuenta Requisita de dos Aún encima Hace de que Tu rival Tenga el tema Este de que Si juega algo Va a ser exiliado Vale Que tiene el requisito De tres o menos Pero eso es como El crédito Que teníamos De toda la vida Un requisito Un requisito Al que estamos Acostumbrados Y si no Siempre le puedes Reducir la La defensa A alguien Que es un combate Al azar Vale Pues tú Lo intentas programar Pero como es La ruptura De la última luta Con el comienzo Del turno Ese no lo vas a controlar En absoluto Pero lo del preludio Sí El preludio Sí Lo programas tú Como quieres Y vas a poder curarte Que esto viene bien De cara a El área que vas a pegar Con la otra Y podrías matar Otra cosa Aparte Podrías llegar a matar Dos cosas Con este amuleto Y permanecer En la mesa Preparada Para otras cosas Mientras Tienes solo un web Ocupado Con este amuleto Puedes hacer mecánicas De guardianes Y tu rival Siempre va a tener El peligro De que le quites A un bicho Que quiera Para más adelante O sea Me parece bastante bien A lo mejor No sé yo Si se llegará A jugar En los mazos Porque a lo mejor Quieren centrar La mecánica Alrededor Enteramente De lo que es La mecánica en sí Pero es una buena forma De controlar A tus rivales En caso de que Quieras quitarte Cosas molestas Que te tengan culo bajo ¿A ti que te parece Scythe El amuleto este? Está bueno Lástima que Llega cuando ya Rota Santuari Es verdad Sería muy bueno Para eso Pero Todavía el de curas Es más o menos Controlo Así que Está bien supongo Y vamos ya Con dimensional La aramia La máquina artefacto La señorita De los artefactos Diferentes Por 2 1-2-2 Con embestidas 6 o más cartas Artefacto Aliadas Diferentes De sí Han sido Detureadores De esta partida Inflige 4 daños A todos los combatientes Enemigos Y con la evolución Pues tiene asalto No pega a la cara Eso sí No pega a la cara El efecto de Perludio Pensé que sí No ¿En qué mesa? Solo mesa Bueno pues tenemos Sí Para pegar a la cara Para pegar a la cara Pues tenemos Una nueva Alaramia Que tienen vestida Y si se han destruido Muchos artefactos Pues pega un área Y limpa la mesa Prácticamente ¿Qué te parece Nipel? Es una versión Inferior De la Alaramia Que conocíamos En verdad A ver Es más fácil Que consiga El tema del asalto Porque lo es Sí Y mira lo que dice Giro Es tolerante suport Podría ser tolerante suport Si tuviera los seis Artefactos Ya jugados Pero En sí Es una forma Más sencilla De conseguir Que la Alaramia Pega a la cara Pero En todo lo demás Creo que Está ahí Ahí Ni fun ni fa En el resto de cosillas ¿Qué te parece A ti Sayeta? Qué pena Que es un artefacto Qué pena La verdad Porque Si bien cuando Bufetan a la Alaramia Le decían artefactos Fue un bubo Acá Cuando duele ¿No? Porque Literal Si no fuera un artefacto Sería mejor Porque te dejaría robar Tu génesis tranquilo Pero Ahora Lo que pasa es que Yo pensé que era inútil El efecto Pero realmente es útil Porque Antes vos no querías Matar mesa Porque querías matar Con los artefactos Pero ahora sí Lo mejor que me convenció Claro Con el hechizo nuevo ¿No? El efecto es para matar Tanto el hechizo Como Los Storm Del Sí Pegan a la cara Sí De génesis Que no tengan mesa Al otro Es bueno Por ese lado sirve En otra parte Esto funciona con fábrica Así que está bien Es que incluso Si no fuera artefacto Sería mejor Porque vos podés hacer Con tu mano llena Típica de artefacto Juegas la Alaramia primero Y sale Con Evo Y después juegas Tu Genesis Para generarte Los dos artefactos Sería hasta mejor Pero bueno Está lo que hay Se juega con lo que se tiene Y Bueno Está buena Se va a jugar seguramente Si se puede jugar Artefacto Con tanto removal De amuleto Imposible Sí Habrá que ver Fijate que tiene La misma mecánica Que de tolerancia Empieza como investida Bueno pues Si os gustaba el RNG O os gustaba el RNG Antes de Negromante Pues aquí Aquí seguimos Controlado del espacio-tiempo Encima El espacio y el tiempo Lo controla todo Uno, uno por uno Si esta carta Es agregada De tu mazo a tu mano Durante tu turno Cambia su costo A una cifra De azar Entre 2 Y 10 Y la enseña Dice Mira lo que tengo Cambia el ataque De defensa De este combatiente Aquí, aquí X es igual Al coste Y ahora Puede ganar Guardia Asalto Golpe letal Evolucionar sin usar El punto de evolución Curarte 4 Actuar 2 PP Infligir 3 daño A todos los demás Combatientes Aliados y enemigos Infligir 3 daño El líder enemigo Además Y destruir un combatiente Enemigo de azar Y os roba 2 cartas Así que puede ganar Aquí La ruleta Pero es que Si la evolucionamos Es ir a 10 cartas De tu mazo Y agrega las azar 10 copias de esto ¿Vale? Así que Es la ruleta A tope ¿Qué te parece Niper la ruleta? ¿Te gusta jugar La ruleta? No Además es que Es malo En muchas formas La primera de todas Es de El preludio Es determinado Por el coste Cuando lo juegas No hay forma De hacer otra cosa No Y de que tengamos Activaciones del coste Que tú tienes No Es imposible O sea Siempre va a estar Ligado a ello Y Es tan aleatorio Porque tiene tantísimas Formas distintas De activarlo Que no sabes Por donde va a salir No tienes ni para joder La idea Vale que las activaciones Pues Me pintan interesantes Todas y cada una Independientemente Ya Pero es que estás pagando Todo eso O sea Estás pagando uno Por cada activación De ellas Y no sabes Que te va a salir No sabes Si va a ser Lo que de verdad quieres Aún así Por coste cuatro Serían cuatro activaciones De esas cosas Y ya está O sea No está mal El coste Resultado Es un cuatro cuatro Con Por coste cuatro Con cuatro activaciones No escoges cuáles son Pero Todas y cada una de ellas Son interesantes Hay una de ellas Que pone que restaura Dos pp O sea Después sería Está gratis El problema También está determinada La teoría Cuando lo robas El tema del coste Ni siquiera puedes pensar eso Como te lo robes Y cueste nueve Dices Ah mira Según Un piso de papeles En la mano Muy gordo Qué bonito Y bueno Sey ¿A ti te gusta el casino? ¿Te gusta ahí Darle a la ruleta? Becario de mierda Siempre se canta ¿Este por qué lo han hecho? ¿Esto qué es para? Es del becario este No sé Para mí creo No sé si ya lo dije Pero para mí Es el hijo del jefe Que dice Dale Que ella haga una carta Así que no joda Por lo menos No se llama Contralador Del espacio-tiempo absoluto Contralador del juego Para mí es eso No sé tío Lo peor es que Te la van a jugar Y te van a hacer La curva estúpida Te la van a jugar Uno al cuatro Otro al cinco Y te van a matar Y dicen ¿Pero qué pasa aquí? ¿Estoy jugando? Y se va a trillear Todo lo bueno Como cuando tirabas Zeus Con siete cargas Y todo era para curarte Y tú cuando lo juegas O te lo robarás De coste alto Y nunca la podrás jugar Morirás Te dequearás Con esto lo juegas Y te dequeas Porque te ha tocado Todo robar dos cartas Qué mala tío A ver Tenemos la marionetita Del mal augurio Por 2-1-1-1 Cada vez que Otro competente De aliado destruido Un competente enemigo De azar Pierde menos 1-1-1 Y ella te da una marioneta Y con la evolución Otra marioneta Sinergia buena Porque vamos a matar Dos marionetas Y además vamos Quitando estadísticas A los demás bichos Hacen que las marionetas Sean muchísimo mejores ¿Qué te parece Niper? De muchacha Pues el soporte Para marionetas Es muy bueno Muy bueno Piensa que la pasiva suya Es mientras ella está en juego Así que no tiene por qué ser La medeta Que ella te ha proporcionado La que La que Haga el debufo Sino de que Va a poder hacer otras cosas Puede que tengas Otros bichos ya en juego Y esos sean los que Choquen Simplemente jugando a ella Y llegan a las activaciones A partir de ahí Y piensa que es reducción de vida No es matar O sea no es hacer daño Con efectos ni nada Puedes incluso matar cosas Que no deberías matar O puedes inutilizar cosas Que no deberías Que están ahí Y no hay forma de quitarlas Hay bastantes cosas Que puedes incluso Inutilizar de esa manera Y eso Pues viene muy bien Imagínate Yo que sé Te juegan al Te juegan al Emperador Oscuro El vampiro Y tú le estampas Siete marionetas Y al final Al final se muere O se queda No Se queda como Como un 0-2 Soy un 0-2 Que pega 3 de impacto Hola O sea Es muy muy bueno Y lo de la evolución Que te proporciona Una maneta 2.0 Que es súper eficiente En coste Sí La de 1 Otra 3 Pienes que puedes poner Un menos 2 A un bicho Al mismo tiempo Que estás chocando Un 1-1 Y un 3-3 Y después Cuando el bicho Está muy defenado En ataque y defensa La chocas a ella ¿Qué te parece a ti Isai? En esta carta Pappet recibe Buen soporte Pero se le va Para mí la carta Más rota Que ha tenido Pappet Nunca Que era El que saca Más de la gratis Para mí Duele un bonazo Bueno Tiene un par ahora Así que Ya se puede jugar Encima pierde tolerancia Tiene que jugar Con La gracia de Pappet Era Con calamidad De tolerancia Que era Sacaba mucho más rápido Que máquinas De hecho Pero Bueno Ahora no sé Qué hará Tendrá que jugar Un poco más Está buena la carta Sí, está muy bien Y aquí tenemos otra carta Que saca cosas Cuando pega El tirador Con mochila propulsora Míralo El tío con su mochila Un asalto 2-4 Y cada vez que pega Él tiene asalto Y cada vez que pega Va sacando Inmemoriales Ahí, estupendo Pero es que Con aumento 6 Pegado 2 veces Y con aumento 8 Pegado 3 veces Así que Podéis sacando Ahí los Inmemoriales Y si los evolucionáis No veas Pega de 4 Por un tío Que va pegando Y va sacando Nada más Cada vez que ataca Evolucionado Ataca No tiene que ir A ningún sitio Puedes atacar Otra vez Puedes hacer Ataco la cara Pongo un inmemorial Los tampos Ataco la cara Pongo otro inmemorial Los tampos Y así 3 veces Colaboración con Apex Bueno Imagínate este bicho Cuando está la tolerancia ¿Quién se ha ido tolerancia? Solo están muertas Pero vive Son solamente A ver ¿Qué lo vas a hacer al 8? Al 8 serían 12 más 9 ¿Qué lo vas a hacer al 8? Para eso Al 8 ya está muerto Sí Al 8 ya están muertos Al 6 Al 6 serían 8 Y 3 6 Son 14 14 No está nada mal Lo que hace Lo que hace Por sí 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 Es un tío Que saca muchos Artefactos inmemoriales Y mata cosas Pegando a la cara No sé No termino de ver la carta yo Al menos tienes En turno 8 Tienes una posibilidad De pegar 12 a la cara A ti te parece mala ¿Te parece mala carta? Sí, ¿no? A mí tampoco me ha gustado A Nipper creo que sí le gusta más Y no tiene el artefacto A ver ¿La ves jugable? ¿Algo jugable? Tiene la utilidad De que Tú la puedes programar Al coste que quieras El coste 4 O 6 O 8 Y por cada 2 Que le pagues extra Es 4 de daño extra Porque vas a evolucionarla Este es un bicho para evolucionar Sí El problema es que No hay motos Porque imagínate esto Con la vaquera Que se va Quizás se pueda La vaquera, imagínate Se pueda jugar Ponían los 3 bichos Dejaban las 3 motos Y se montaba este en las motos Y a ver qué pasaba ahí Un dimensional de evoluciones De nuevo Están por ahí la carta No sé yo si eso A ver, hay cartas Que devuelven evoluciones Y estaría Maisha Y tal Pero No sé Es rara Yo la veo rara Pero es rara Es rara Vamos a ver el enano ingeniero este Este es un enano ingeniero Un 2-1-3 Que nos da el hechizo este De búfala marioneta Muy bueno Que está ahí Y la sala de marioneta Que era el amuleto este Que te da un montonazo De marioneta Así Soporte para marioneta Carta para marioneta Y elegimos A que caramos Y a 1-3-2 ¿Qué te parece mi perro? El enano este A ver El que te proporcionen la elección Es brutal En el sentido de que Si quieres maionetas Esta es una muy buena forma De sacar los partidos Pero ¿Sabes cómo me gustaría más Este de combatiente? ¿Cómo? Que te Te invocara en juego Una El amuleto Si lo evolucionaras Y De preludio tuviera La operación de los muñecos Entonces ahí Yo te diría Que estaría muy muy bien Muy muy bien Porque te lo estoy invocando Por aquí te lo da la mano Y luego lo tienes que pagar tú Es que el problema De la sala de marionetas Es jugarla Que te consume bastantes PP En un turno Entonces Y además La elección Las dos Las dos cosas son bastante buenas Para marionetas Porque una Te buffa una Te da 2.0 Etcétera Lo bueno es que Tiene muchas opciones De ser jugadas De diferentes maneras Y eso es lo que le salva En ese sentido Y es más Soporte para marionetas Siempre viene bien Además ahora que se ha ido Algo de soporte importante Para marionetas Le viene bien Todo lo que le venga ¿A ti qué te pareces ahí De la nuestra? Te parece Genial La verdad Como lo jugas por dos Sí Agarras La pared room Y al 3 Juegas la pared room Y ya está No perdes nada Porque estás jugando a tiempo Una carta 3 después de una de dos No estás perdiendo nada Up the room Es una carta Muy buena De Artifact de portal En general Y en late game No queda mal Porque agarras La Don't operation Y le das ataque Para que con el Como se llama El que le da storm Siempre se me olvida El dorado Este Es Noah Pero no es Noah Sí El dorado Sé cuál decís Pero no ves el nombre Le das más ataque Y básicamente es por un pp4 Daño Entonces Sí, está bien Lich Es verdad Lich No es Lich Ni tampoco Lich Lich El Lich El Lich De la tema al final Sí ¿Verdad? Sí De la tema al final Sí Tienen el lore de que son como alemán Las cosas Lich 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 Me gusta mucho Sí Me parece interesante esta carta Que se pueda volver a jugar En la sala del mar de natal Está muy bien Me ayuda mucho Ahí viene el El águila táctica Y o El pajarraco A ver El águila táctico El águila táctico Que parte de ser un águila Es táctico Inflige de daño Comete en Inmergazar Y el líder enemigo Si lleva más comandante Alíada Si es destruida Activa este efecto Madre mía No pasa Es como fútbol Pero sin requerirte cosas en mano Y más barato Sí Es como una especie Pegas cuatro Pagando cuatro No está mal ¿Qué te parece 6? Minifudol Minifudol Sí, yo creo que estamos de acuerdo De eso Está muy bien Sí A papel le viene bien Este daño extra También Mucho daño le viene bien Muy buena esta El pajarraco este A ver Brecha supersónica Un combatiente Alíada de casi dimensionado Tiene poder de embestida Si hecho combatiente Es un combatiente Artefacto Me agrada para artefactos También puede evolucionar Sin usar punto de evolución Y vale cero Si podemos dar evolución Gratia a artefactos Pagando cero Pero no hace nada más Y gana embestida No sé ¿Qué te parece Ni para ti esto? No me comienza A ver Teniendo en cuenta Que tenemos La 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 Es una forma Que tenga asalto Siempre Con su propio hechizo Y Lo mismo con Tolerancia Una forma Que tenga Asalto Aunque Hayas consumiendo Las evoluciones A lo largo De toda la partida Por todo De más Por ejemplo Una forma de activar A fudo No tiene ese artefacto Para evolucionar El par génesis Par génesis Y me ha venido a la cabeza Par génesis A génesis Ya es bastante tarde Ya Bueno pues eso Es un exito de coste cero Que no te requiere Que te queden PPs al final del turno O sea No tiene requisitos Coste cero Una carta Muy sencilla De ser jugada Y Si no Pues mira Siempre tiene El tema de la embestida Que Eso es como Unas botas de imperial Pero de coste cero A ver Creo que lo mejor Que tiene esta carta Es que te Vale cero Y te puedes quitar Una carta de la mano Y en artefacto Eso te ayuda ¿Qué te parece Si? Tu que ha jugado Artefacto Cuando estaba Más o menos Esto también me parecía Me Porque realmente No da nada Pero Jorge me convenció Porque cuesta cero Claro Cero en artefacto Aquí me ha venido a la mente Cero en artefacto Y no está mal Para evolucionar Al Genesis Cuando no quieras Gastar Evo Por alguna razón O no tenés Evo Directamente Si como te lo desarrollen Así que No está mal Si Se va Se va la otra De cero Que teníamos Ah se va Pues entonces Si Ese es un problema También El único El único problema Que tiene la carta Que también lo vimos Es que no se puede jugar Al inicio Tienes que jugar Un bicho Y a ese bicho Tirarle Ah verdad Si No es por nada Por eso Es un poco peor De lo que podría ser Pero igual si Está bien Si si Últimamente artefacto Hasta se llevaban Las cartas de las marionetas Para tener Cartas de cero En la mano Si por ejemplo Los turnos Probablemente ahora empiecen Con Los turnos de matar O sea Primero con Con la aramia Entonces La aramia Le tiras esto a la aramia Aunque se evolucione ya La hagas para gastarla Nada más O si no O si no Tiras un paradigma storm Y Y le metes A ellos Curioso Venimos con la bronce A ver Esta clase Que tal Por 5-5-5 Este comete no puede ser destruido Con efectos Y destruye Un comete enemigo Y luego Con aumento Destruye a 2 Y no tiene atajo Ni no tiene Un 5-5 Que no puede ser destruido Con efectos ¿Queréis decir algo? No Una caja Sin castañita Es que No va a perder Castañita Venga La siguiente Mira esta por lo menos Maniquí Chica maniquí 2-2 Última voluntad Nos da una marioneta 2.0 A la mano Así un 2-2 Que cuando muera Nos da una marioneta 2.0 ¿Qué os parece? Niper La ilustración me encanta Pero ¿Este es el soporte Que necesita de marionetas O necesitaría Otras cosas distintas? Esa es la pregunta No Generar Generar Puppet es útil Siempre Ya hay cartas Estamos hablando Que se va a Stringmaster Así que Justamente Era generar Puppet Es bueno ¿No? A menos Este es el 1-2.0 Eso siempre viene bien Sí Yo creo que está bien Yo creo que es buena Esos son buenos Porque pegan mucho más Con el Así que A mí me gusta esta carta Típica 2-2 Que te genera una Así Es como la La que ya hay Que es la 1-1 Que te da una marioneta normal Esta pues Te da la más gorda Paga un poquito más Y un dado Me gusta Monitor de diagnóstico Por 4-2 Con embestida No Si resonancia es activado Gana embestida Ya estamos con la resonancia Y última voluntad Te da dos cartas Bueno Por lo menos Por lo menos Dos cartas ¿Qué te parece Niper Muy caro En verdad Pero bueno Yo tengo la voluntad De robar dos cartas Yo creo que lo compensa Si tienen vestida Vas a matarlo En ese mismo turno Para robar Inmediatamente Y tratándose de resonancia Lo bueno es que Al robar dos cartas Sigues estando en resonancia De cara a activar Ciertas habilidades Que requieras De esa resonancia También el tema De que cuesta 4 Puedes hacer un turno 6 En el cual jueves A la legendaria Que evoluciona gratis Si tienes resonancia Te devuelven los pps Y lo juegas a este Y tendrías dos bichos Que estarían pegando de 4 Y habrías gastado Dos cartas de tomando Y las estarías recuperando Con este Entonces Es útil en ese sentido ¿Qué te parece a ti Si ahí? Esta carta Que me hubiera encantado Que en vez de Del agua robar dos Que tuviera De fanfare roba uno Y del agua roba otra Hombre No me duele mucho Para resonancia Sería muchísimo mejor Claro Muchísimo mejor Claro Parece que está pensada Aposta para no cargar Resonante Pero bueno Pero bueno Es defensiva Supongo que Para ganar tiempo Está bien Y roba Yo le hace tiempo Te dije que meterán Carta de costas En la expansión Wow Claro Pero es que yo Hablo con KMR No lo sabía Le digo Mete carta de costas Cero KMR Me encanta Yo si hablo con gente Que sabe Que cartas van a salir Por ejemplo Lucil Sabe Sonríen mucho malo Invoca un artefacto Analítico Si ha jugado Otro descubrimiento De materia Durante esta partida Dicho Combatiente Obtiene poder De embestida Vale Pues Una carta de dos Que nos da un analítico Y la segunda vez Pues Ganan En embestido Analítico Bueno Una invocación De un analítico Por dos ¿Qué os parece? A ver Es como La versión Vamos a jugar rápido Del hechizo este De coste uno Que te va Dejabas escoger Entre cuatro opciones Y le cierras Era el analítico Y después Juegas el analítico Por coste uno Este es lo mismo Pero saltándote El proceso De elegir Y la segunda vez Que lo juegues Pues el analítico Directamente Lo puedes Estampar Para robar En ese mismo turno Si tu objetivo Era siempre El analítico Es una buena opción Muy buena Si tu querías De ahí Sacar de alguna vez El cambio de paradigma Pues ya no es tan buena ¿A ti qué te parece Sain? Es muy buena Buena carta Para Artifacovian Porque es un analítico gratis Ya sea Para Early game Como para mid Si sale Antes de De fábrica Para Para que salga Con Rush Directamente Como post fábrica Porque es básicamente Por un PP Robar dos cartas Y dos de daño Así que Me encanta Incluso para resonancia Para resonancia Esto es bueno Por dos Robar uno Bicho de early Y después sale con Rush O sea Porque el segundo Va a ser un Dos de daño Robar una carta Si bastante bueno Gracias switch De resonancia Y que te muero un bicho Que tampoco está mal Y vamos ya Con las neutrales Venga Resta final No hay legendaria Señores No sorprendáis No hay Y tenemos a A él No sé por qué Realmente Podría haber salido El Sí Puede haber salido El uno Puede haber salido El uno Que no me acuerdo el nombre En esta parte Y después sacarlo Otro nueve Hombre Bueno Yo la verdad No comprendí Por qué no lo sacaron La verdad Bueno Tendrán su Su razonamiento Suyo Para tener menos opciones Que jugar Sí Pues tenemos Última voluntad Un comandante enemigo Al azar pierde Menos cero Menos uno Sí Tenemos un guardia Dos dos más Para el pool Para todos Para toda la clase Cuando algo muera Le quita la vida A otro Y con última voluntad Evolucionada Un comandante enemigo Al azar pierde Ya no en menos uno La vida Sino en menos tres Y cuando lo evolucionamos Un comandante de tu mano Tienes más cero más uno Si tienes más puntos de evolución Restantes que el oponente Resta uno del costo De dicho Combatante Así Podemos Llegar a bajar cartas Por un coste menos Esto puede habilitar Algunas cosillas Siendo segundo Si no Un bicho con guardia Una habilidad de evolución Que puede ser interesante ¿Qué te parece mi per? A ver Es un Es un buen bicho Para responder al rival O sea Tú en los juegos Lo evolucionas Tiene guardia En caso de que Llegar a sobrevivir Pues ahí está Y es una amenaza De que Si muere Puede acabar Matando por Por defunción propia A un combatiente O sea No matándolo Sino que se muere El solo Y El hecho de que tú Cuando lo evoluciones Te da culo A un combatiente En la mano Por lo tanto Esto también sirve Para buffos En dracónico Y Le resta el coste Que eso A dracónico Teniendo en cuenta Que hay rompeos Restar el coste Es un rampador Para una carta concreta Así que No está nada mal En ese sentido Tiene Tiene soporte Para todas las mecánicas Prácticamente Tiene guardia Última voluntad Matar cosas Dar buffos Y restar coste O sea Es una macedonia De todo un poco Pero Yo creo que sale muy bien Y es un 4-4 evolucionado Por coste 2 ¿Qué te parece a ti Si hay La neutraleta La prima de Ramiel Básicamente Algo en el nombre Sí Y agarra Sí A ver Es un Love word Como dije Como dicen O sea que Ya Vamos a poner el show Después El efecto De descontar la mano Es básicamente Una Ramiel Por una carta Como se Contaba Estaba viendo Que se podía usar Pero En un combo Termina no sirviendo Porque básicamente Para un combo Termina siendo Ramiel Un PP más Para el turno Que quieras hacer el combo Debe salir un turno Después Sirves para jugar cartas Antes Más que nada Eso sí Pero eso vuelve a ser Ramiel No sé No sé Un Ramiel Pero peor En ese sentido Pero bueno Está bien que lo tenga O sea el resto De efectos Está mejor Básicamente Y Para las war Molestas Está bien También También He de añadir Que A diferencia de Ramiel Esta es utilizable Si vas primero Sí Eso sí Bueno no La habilidad de evolución Tiene que tener Más evo Que el otro No es lo mismo Al final Ah vale Esto ya Ya estoy Estable Vamos a la siguiente No si Llevamos ya En el El chat Está fuerte Está fuerte Si el El del rayo ¿Lo viste o no? Sí Si el del chat Un 5-5 Asalto guardia Igual 5-5 Asalto guardia Que Lo podemos jugar Como cuenta regresiva Uno Y que Es compresión A una carta Y como atajo Atrás Destruimos Un amuleto enemigo Bueno Si estábamos hablando De destruir amuletos Pues sí Si hay muchos haters De amuletos Esto también puede destruir amuletos Sí tiene en el contexto ¿Qué te va a decir Geniper En el asalto guardia este? A ver Como combatiente Dudo yo Que lo llegamos a ver Pero Su fragmento Y su trajo Son Son excelentes O sea Por su fragmento Esta tiene un amuleto Que implica Una última voluntad Y es un robo En consecuencia Al comienzo Del siguiente turno Por lo tanto También sería Avaricia Para Para vampírico Y por atajo 3 Destruir un amuleto enemigo Te permite que no te jueguen En la fábrica Básicamente Sí, sí Es Geita Fabricada ¿Qué te parece? Como para no extraerlo O sea Que se gasta 5 pps Un muerto Por 3 ¿Qué te parece a ti, Zay? Carta De la más versátil Que han sacado Bueno, para Last War Porque tiene el atajo 1 Cierto Mata Fábrica Porque sí No queremos Que jueguen Fábrica No queremos Dejar Divertirse a la gente Y encima Tiene el Storm War Que está De 7x7 Eh Iba a decir también Esta es una carta ideal Curiosamente Para Chaos Porque Ya puedes robar una Robar una Que siempre está bien Para contar Otra carta importante La atajo 3 Para describir Una moneta Si llegas a ser útil Y por si El Storm Está bien Porque es una carta cara Sí Está bien Interesante ¿Veremos a jugar Chaos con cartas Como esta? Puede ser No me estoy jugando Chaos en stream Ay Dios Me estoy virtiando mucho Sí Además Vamos a tener Casinos Todos Va a ser una cosa Entretenida Esta expansión Emisario De los cielos Por 5 Contras 4 Que no pasa Atacado Y si la evolución Ha destruido Un combate enemigo ¿Qué ahí decía algo más? ¿Algo de esta carta? Aparte No pasa nada Pensé que esto se puede jugar En algún lado Podría rascarse algo Por el hecho de que Mira tengo Alguien con 3 de ataque Y 4 de culo Por lo tanto Las áreas Va a ser difícil Que me maten Y Voy a estar ahí Embolezando Pero Un poco más El tema de la evolución Que sí Destruido un combate enemigo Pero Hay muchas cosas Que hacen eso En esta expansión No me parece relevante Esta carta Esta sí que me parece curiosa El ataque Sorpresa De Goblin Al final de tu turno Si esta carta está en tus manos Hay algún combate enemigo En el juego Y tienes 0 pp Restante Es mostrar E inflige 3 daño Un combate enemigo Al azar Después El exiliador Este efecto Solo se activa Si hay 3 o menos Ataques sorpresa Del Goblin En tu mano Así que si Hay 2 Se activarían las 2 Y la podemos jugar Por 4 Y destruir un combate enemigo ¿Qué os parece? Terra mobile gratis Entre comillas Es brutal Es brutal Pensa que Puedes dedicar El turno A gastar Todo lo que quieres Y aun así Matar algo Y Si no Te quedas con un pp Y te queda ahí La carta guardada Ese es el tema Si te quieres quedar Con la cartita esta O no Pero si hay combate De ese enemigo Gasta todo Sigues la curva Y aun así Sigues matando algo Porque Estamos hablando De que en turnos iniciales A lo mejor Podrías estar matando Bichos importantes Con 3 de culo ¿A ti te gusta hacer esta carta? En la tabla de sorpresa Me encanta La verdad La verdad que me gusta Porque te deja Setear cosas importantes O sea Tu fábrica Por ejemplo Jugas fábrica Con 5 pp Y si tiene bichos Se los matas Para esta carta Y encima liberas mano Que se siente sabiendo Sí, también Después Para caos también Para caos también sirve Para justamente lo mismo Setear caos Defender de por cero Defender de por cero Es que no hay ninguna tontería Está bastante bien Está bastante bien esta carta Me he sorprendido Cuando le diga Leche Un ramo al por cero Incluso Una cosa El efecto este De por cero Sí ¿Contaría como un hechizo Utilizado? Distinto No creo, ¿no? No Yo creo que no No, porque no se castea No se castea, sí Demostrada y exiliada Por eso creo que no cuenta No cuenta como hechizo Con un efecto ahí Una tarea de goblins Se va como la sexy Se muestra y se va Exactamente Se va La directora de la orquesta Te descarga una carta Y roba una carta Y con la evolución Descarta una Y roba una Una buena carta Una carta para ciclar Sencillita Resonancia Buena para resonancia Para resonancia es muy buena Sí Básicamente El pecho entero De resonancia Palmazo este de block Con la carta esta de atajo Que roba tanto Quizás le venga bien Robar tanto No creo que le haga falta A esta carta A vampírico Pero a resonancia Viene muy bien El tema de Hacer una activación Completa de resonancia Sí, está muy bien Y va ciclando además Cosita Sí, básicamente Esto acelera mucho La eficiencia Del líder De dimensional Está bien A ver Un gigante Un 7-7 guardia Si la defensa utiliza El día o menos Evoluciona ¿Queréis decir algo del gigante? No Es muy grande Un 11-11 Primero Juegalo Tienes que tener La vida baja Es un monstruo gigante Y jugarlo Esta es la típica Que cuando está empezando A jugar Y dice Te voy a meter Mi mazo Gigante Hombre Carta de arena Carta de arena Está bien Error fatídico Del aventurero Mira una trampa ahí Que se la han comido Un cometiente Enemigo Pierde menos 0 Menos 3 Si dicho cometiente Ya ha atacado Pierde menos 0 Menos 5 Un cometiente Menos 0 Menos 3 Wow Un remol Bastante fuerte Más no hace años Sino que quita directamente Estadística Así que puede matar Muchas cosas ¿Qué te parece Niper? Y además Piensa de que Las quita para siempre Si las quita para siempre No es estar al final De un turno Así que por coste 2 Es muy buen punis Para un combatiente Que ha atacado Muy muy buen punis Uff Es duro 5 de vida Esto te puede quitar De en medio A muchas cartas Y por ejemplo Esta es excelente Para cartas como Halasena Y esas cosas Que las mate directamente Tú en arena Vas a ser muy bueno ¿Qué te parece Es esa ahí está? Removable este ¿Cuál es la típica Neutral que se puede llegar A jugar? Los decks curiosos Entonces la misma Tipo Ese ¿Cómo se llama? Belio mistolina Esas cosas Que necesitan varios hechizos Es buen removable Porque que pegue es muy fácil Y encima Por 2-3 de daño Básicamente Y es mejor Es mejor porque ignora El daño por hechizo Salta Salta El daño por hechizo Me gusta este removable Y ya hemos acabado Señores Ya hemos acabado Por fin Todas las cartitas A mí me ha quedado duro 4 horas Sí 4 horas 4 horas Me hemos hecho más rápido Que otras veces Otra vez hemos demorado 6 horas Hemos estado 6 horas En resumen ¿Vosotros qué pensáis De la expansión? Eran menos cartas Eso sí, ¿verdad? Eran menos, claro De dos cartas Pero en esas dos cartas Nos llevaba una hora Estaba clarísimo Esas legendarias Es que Uf No sé No me gusta como están No sé Muy pocos decks Y siempre lo mismo Y los decks buenos Reciben soporte Sí Reciben soporte Los decks y jugables Acá Dragon y Guarda Entre comillas Y los decks Buenísimos Que ya son buenos Y Rito Y luego vienen De las sacas cortas Como Vampirica Venganza Y Rito de Tierra Venganza no evoluciona Vampirica evoluciona Y Rito de Tierra Ahí a ver si Yo en contraste A vosotros Yo creo que Voy a disfrutar La expansión Realmente Vas a jugar Las cartas De RNG ¿No? No, ni de coña Me da igual Todo Yo voy a tirar Mi carta De RNG Me da igual Yo creo que Me voy a divertir Mucho con esta expansión Básicamente porque Vuelven Algunas mecánicas Que Que se puede Utilizar Siguen habiendo Las que hay ahora mismo Se podrá Evolucionar un poquito La rueda Del meta Ojalá De una forma natural Con cosas nuevas O sea No es un Quemo el libro Y escribo un libro nuevo Como pasaron Algunas expansiones Se van ciertas cartas Se pierden Por completo Un arquetipo La rotación De Stone of the Revival Parece que no Pero había ahí Mucha Mucha cartita Que quizás No llaman mucho La atención En algunos mazos Pero Podían ser piezas Importantes Por eso Yo a mí me gusta Que sea un poco más A ver Hubiera estado bien Que hubieran Algunas cartas Más espectaculares Pero A mí Mi forma de juego Mi forma de ver el juego Me parece Que me va a entretener Bastante En esta expansión Ahora A ver en los torneos Cómo sale el meta jugable Pero Esto no lo sabemos Ahora mismo Contra Aricraft Yo espero que No sea tan negro Como lo veamos Ojalá Porque lo veo Todo que va a ser Los mismos mazos Y Espero que no Que han armado Los de Game With A mí Lo que me gusta Es un romante Esto de nuevo Seca Territos Bueno Esto de nuevo The Dragon De nuevo Susi nuevo Warhaven Nuevo Warhaven Artifact Ojo Artifact Se juega No sé No Oja Oja A ver si se puede jugar Pues nada Próxima edición Es salir desde un convento Es algo tan difícil Que se puede jugar Oja Warhaven Warhaven Varios de Van a llegar El Dorado nuevo Que se rompa boletos Y sigue estando uno No nos olvidemos Agreguele ¿Sabes qué buffo puede hacer? Agreguele ir destructiva A la fábrica Indestructible De portal Le puede agregar eso Que tranquilamente podría Porque está invirtiendo Demasiado En una cartita Que te gana el juego Bueno Recordemos Que ¿Cuál era la habilidad De Lishina? Porque Sí, perdón Lishina Todos han conseguido Algo del Del hombre Que mataron Pero Esta señorita ¿Qué consiguió de Lishina? La consiguió Una leche Nada Lishina La mató a Kwon El área Pegó un área Lishina la mató a Kwon Por eso Es que ni siquiera Puedo matarla a esta Entonces no se llevó nada Un pequeño área Así con presión a condición De seis Y ya está Espérate Pero Yuri ¿Recomiendas craftearse Para qué? Para romper la mañana Que la nerfean Te van a dar exactamente Los mismos violes Sí Si Si Crasteas de la siquiera Y la pruebas Crasteas de tres Mientras no la anime Exactamente Luego la puedes romper Bueno Por mi parte Yo creo que eso Que A mí personalmente Me va a gustar La expansión Y a ver A ver qué tal sale La verdad Yo tengo ganas de ver Qué podremos jugar En los torneos Yo voy a probar cositas Yo Yo soy de los que prueban cositas De mierda Así que yo voy a probar cositas Y yo Voy a probar shadow A ver si funciona Y yo Y yo diré Evo imperial Evo vampírico Evo forestal Seguramente va a jugar Sai Probar a ver si funciona Rito Yo voy a probar Rito Yo voy a probar Rito Y vampírico evoluciona En los primeros días Y luego ya veré Pero eso se viene Pues nada Y ya está Pues muchas gracias A todos por pasaros Venga Muchas gracias a todos Venga Disfrutad el juego Con vosotros sobre Dentro de un rato Los que aguantáis Y si no De lo menos No Mucho rato Porque el mantenimiento Lo meten en un rato Y luego son un montón de horas No sé Son unas 6 horas Si hay alguno que aguante Ustedes ya son Ya están al lunes A nosotros sale por la mañana A media mañana creo A las 9 de la mañana Y a las 5 de la mañana Pues si alguno aguanta Suerte Y si no Pues mañana Venga Voy a